Buenos días, bienvenidos al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a esta bonita mañana soleada que esperemos que nos estropee. Tenemos que pedir primero disculpas por el ruido porque tenemos la calle toda en obras, con lo cual esperemos que no sea demasiado molesto. Y también disculpar a José María Izquiaga que finalmente no podía venir. Yo soy Patricia Fernández, miembro de la Junta de Gobierno y también encargada del grupo de accesibilidad que compartimos también con Patrimonio. Estamos en las quintas jornadas de Buenas Prácticas de Patrimonio, Turismo y Accesibilidad. Y como sé que en la mesa hay un poquito de prisa, sin más, daros la bienvenida y adelante. Bueno, sí. Tiene la palabra Luis Lafuente, director general de Bellas Artes, Archivos del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, supone para mí un motivo de alegría participar en la inauguración de estas quintas jornadas de Buenas Prácticas sobre Turismo, Accesibilidad y Conservación del Patrimonio. En primer lugar, quisiera agradecer a Hispania Nostra por habernos invitado para estar aquí con vosotros inaugurando esta jornada y también darle la enhorabuena por ya no solo la iniciativa de realizar este tipo de jornadas, sino sobre todo por la consolidación que ya estas jornadas tienen al ser su quinta edición. ¿Cuántos conocéis a la edición general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural y su trayectoria ya más que centenaria? Sabéis bien que en la temática de esta jornada se encuentran algunas de las líneas maestras de actuación que de una forma u otra abordamos cada año con mayor atención a la hora de pensar en el patrimonio cultural y de actuar sobre el patrimonio cultural. Vaya en primer lugar, por tanto, mi agradecimiento a Hispania Nostra, también al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid por prestarle a sus sedes, ser anfitriones, y a todos expertos y particulares que han secundado en la organización y que van a participar en ella, así como al público que asistís. En efecto, en el apretado programa que se ha preparado para hoy se sucederán intervenciones de profesionales y expertos de ámbitos muy variados de la gestión y de la conservación del patrimonio cultural. La temática exige, ciertamente, una audiencia no solo de arquitectos o conservadores, sino que es necesario atender a todo el ámbito, a todos los agentes que participan en la conservación y la difusión del patrimonio cultural. Empresas, iniciativas privadas, la experiencia desde el ámbito de asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, los conocimientos de los investigadores teóricos desde la universidad, en definitiva, como digo, todos los agentes implicados. Conservación del patrimonio, turismo y accesibilidad no es pequeño el compromiso de vuestro análisis y lo cierto es que me veo capaz de aventurar ya una de las conclusiones con que cerraréis esta jornada. Y es que no habéis ni mucho menos agotado el tema y os emplazáis para un nuevo encuentro en el que continuar con el debate. Y es que cada uno de estos conceptos, turismo, accesibilidad, conservación, constituye por sí mismo auténticos laberitos conceptuales e intelectuales que el pensador contemporáneo, y digo contemporáneo más que nada porque son conceptos exclusivos de la cultura occidental actual, contemporánea, el pensador, como digo, o incluso el ser humano, hoy en día se empeña por comprender de forma unitaria estos conceptos, pero que hay que darse cuenta que realmente son realidades muy diferentes, aunque pueden convergen. Por patrimonio, hoy no solo entendemos castillos, palacios, iglesias, yazamientos arqueológicos o colecciones de museos, sino también la comprensión de los mismos, la vivencia de quien entra en contacto con ellos. Y, consecuentemente, hoy no resulta comprensible, si no es de forma abstracta y artificial, con una mera finalidad operativa, la distinción entre patrimonio cultural y patrimonio natural de un territorio. Por ejemplo, entre un castillo, un yacimiento arqueológico, una ermita con su entorno natural, con su emplazamiento, entre unos usos constructivos, una tradición festiva y su ámbito ecológico y social, una economía tradicional, los medios, limitaciones de la naturaleza, su organización social, urbanística, todo ello entra hoy en día en el concepto de patrimonio. Hoy, ya casi el viejo museo, el viejo concepto de museo del siglo XIX, entendido como una entidad meramente almacenadora y conservadora de objetos culturales, carece de sentido y hoy entendemos que los museos hoy en día inevitablemente se incluyen el acceso al patrimonio, su comprensión, el acercamiento e incluso el contacto físico entre público y patrimonio. Tampoco el concepto de turismo a primera vista, quizás más claro, es ni mucho menos unívoco. El concepto de una civilización urbana, el turismo enraiza hoy en día, sobre todo en la necesidad de descanso mediante una ruptura brusca de los ritmos de trabajo y con ella de los ritmos del pensamiento y de las relaciones personales. El viaje surge entonces como una respuesta rápida a esta necesidad. Es a la vez descanso, movimiento, aprendizaje mental. Por último, el concepto de accesibilidad, que es sin duda el más moderno de los tres que barajamos en estas jornadas y posiblemente también el más versátil. Será inevitable y seguramente también fructífero que abordéis los aspectos conflictivos de la relación entre conservación, accesibilidad y turismo. Y seguramente conocéis también los esfuerzos que desde la Dirección General se realizan en pro de la accesibilidad, en monumentos, museos, archivos y bibliotecas. Se trata evidentemente no solo de la accesibilidad física, sino sobre todo y también de la accesibilidad intelectual o emocional. Baste con recordar a este respecto que difícilmente se podrá conservar aquello que no se aprecia, que no se conoce. Las nuevas tecnologías juegan así también un papel esencial que sin duda deberéis abordar. Pero la accesibilidad también afecta y con urgencia aspectos directamente relacionados con el paisaje, la ecología, el medio ambiente. También afecta a la sociología y a la protección de formas de vida vulnerables frente a las amenazas de la simplificación cultural que supone la globalización. E incluso también afecta a la masificación y su consiguiente banalización del viaje y del encuentro en el patrimonio cultural. Estos conceptos, efectivamente, como digo, están muy relacionados, son diferentes, pero están muy relacionados y están dentro de la propia esencia de la filosofía de la protección del patrimonio histórico. Ya lo decía el profesor Giannini, pero también lo refleja en nuestra Constitución e incluso en la exposición de motivos de la Ley 16.85. La protección jurídica del patrimonio no tiene sentido, sino que es para que cada vez un mayor número de ciudadanos tenga accesibilidad al disfrute de estos bienes del patrimonio. Es decir, que conservamos para que la gente de ahora, las generaciones actuales o las generaciones futuras puedan disfrutar de la contemplación de los bienes del patrimonio histórico, que es una de las concreciones de ese derecho fundamental que es el acceso a la cultura al cual tenemos derecho todas las personas. Y, lógicamente, esta accesibilidad tiene que encontrar su sostenibilidad, su equilibrio con la conservación. Tenemos claros casos en donde la saturación de visitas en monumentos pues pueden perturbar la normal contemplación, incluso la propia conservación de ciertos monumentos o incluso bienes muebles. Tenemos el caso de Altamira, el caso de la Alhambra, con una saturación excesiva, en donde vamos a ver cómo los instrumentos de gestión, como los planes de gestión de cada monumento deben ser los instrumentos en donde se establezcan esa medida de capacidades y, a su vez, regule el tránsito y la visita a estos monumentos públicos. Y, al fin y al cabo, dada la variedad y diversidad de bienes objeto de visita, por decirlo de alguna manera, lógicamente el plan de gestión de cada sitio es el traje a medida para ver no solo cómo se conserve y cómo se debe llevar la gestión del sitio, sino cómo se debe regular el acceso a la visita a estos monumentos. ¿Y el turismo qué es lo que hace? Pues, canalizar, obviamente, esa ansia, esa demanda de visita y de disfrute del patrimonio se canaliza a través de las rutas turísticas, de las empresas que se dedican al turismo. Acabamos de estar la semana pasada en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, y ahí, bueno, pues, ya no solo ves el despliegue de medios que cada administración pública realiza para dar a conocer no solo sus monumentos, su patrimonio cultural que tiene, especialmente, también gastronómico, sino que también cómo se genera una industria capaz de canalizar esa demanda. Y, bueno, pues, hay que buscar intentar también ese equilibrio y evitar situaciones como se están sufriendo ahora de ciertas ciudades en donde, en ciertos periodos de tiempo, ya casi hay una invasión de turistas en donde hace no solo incómoda la vida a los habitantes locales, sino incluso al propio turista chocar con otros turistas pues te hace más ingrata esa visita. Incluso, bueno, pues, páginas web en donde recomiendan los sitios en donde no ir a sitios en donde hay exceso de turismo, invasión turística, se está dando ya también, lo podemos ver en las redes sociales, y hay que intentar evitar esto. Por tanto, no es fácil la combinación de estos tres términos, accesibilidad, patrimonio y su conservación y turismo, pero, lógicamente, tenemos que intentar buscar esa fórmula mágica que consiga un equilibrio entre todos. Y, por mi parte, simplemente para finalizar, reiterar el agradecimiento a Hispania Nostra y felicitarle por la idea, justo realizar este tipo de jornada en el inicio del año europeo del patrimonio cultural, como una de las actividades que se enmarcan por parte de Hispania Nostra. Y ya aprovecho para decir que el Ministerio, el próximo día 13 de febrero, en Palencia, presentaremos el año europeo del patrimonio cultural que ha elaborado todas las actividades que vamos a elaborar durante este año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias. Y paso la palabra a Paloma. Pues... Gracias, Paloma. Directora General de Patrimonio en la Comunidad de Madrid. Pues buenos días a todos. Además, a mí me encanta estar aquí en el colegio porque como he sido exdecana esto ya es como mi casa. Yo lo primero que quería es agradecer a Hispania Nostra no solamente que haya organizado esto, sino la labor tan tremenda que en los últimos dos años y pico que llevo yo en este cargo he llegado a conocer, he conocido por encima y ya estoy... Os admiro muchísimo el compromiso generoso, la dedicación, el cariño con el que hacen todas las actividades que inician. Bueno, pues me parece que es una cosa poco conocida y que hay que valorarlo muchísimo más. Y a ACS también, aquí a mi lado, que cualquier propuesta, cualquier iniciativa que se les plantea están siempre deseando acometer, deseando apoyar y creo que también hace falta que también la sociedad civil se implique con las administraciones. Yo creo que hace falta muchos como vosotros para poder entre todos hacer algo por este patrimonio que tenemos tantísimo en España y que a veces el problema, bueno, a veces no, lo que cuesta siempre es poderlo conservar y poner en uso. Nosotros, desde la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, nuestros fines fundamentales son conservar, catalogar y difundir. Y cuando digo difundir, no solamente difundir porque los ciudadanos tienen el derecho y el deber de conocerlo, porque además estamos convencidos de que el mejor garante para la conservación del patrimonio es el ciudadano que lo conoce. Una vez que lo conoce, yo me doy cuenta que cualquier iniciativa que ponemos en pie de difusión se llena, se llena porque verdaderamente los ciudadanos quieren conocer, tienen grandísimas ganas, esto ya es cultura y yo creo que cada vez somos un país más culto y en eso más receptivo. Y una vez que lo conocen y lo admiran y lo hacen suyo y se sienten orgullosos del patrimonio es cuando realmente son los auténticos garantes de la conservación de este patrimonio. Y difundir no solamente también para eso sino porque es un apoyo tremendo al turismo, a un turismo de calidad, a un turismo cultural que es el que tenemos en la Comunidad de Madrid que no es el turismo solo de botellón y de playa y de pasárselo bien sino que es gente que quiere conocer. Estamos ahora implementando una serie de actividades de rutas turísticas enlazando sabéis que la consejería nuestra está patrimonio y está turismo entonces trabajando juntos por ejemplo acabamos el año pasado de empezar con estas rutas del plan de fortificaciones de la guerra civil que son elementos protegidos por nuestra ley de patrimonio y todas estas rutas para que la gente los jóvenes y los mayores conozcan exactamente cómo se desarrollaron los frentes de guerra cómo era la arquitectura cómo era diferente cómo se intervenía pues todo esto está generando un interés tremendo por conocer nuestra historia que al final es nuestra historia estas rutas culturales además transforman los territorios por donde pasan porque la gente va porque al final duermen en esos pueblos en esos municipios comen compran y todo eso bien organizado yo creo que ayuda enormemente a que todos estos esos municipios un poco digamos aislados en los que no hay modo al tener todo protegido tampoco tienen modos de buscar fórmulas de sostenibilidad a través de industrias porque no pueden hacerlo ¿no? estamos ahora iniciando bueno es una ruta en la que siempre se ha trabajado pero ahora vamos a trabajar más específicamente la vía 24 la vía Antonino que ya sabéis que va de la Fuenfría a Titulcia y entonces ir interviniendo en estos municipios que se fueron generando unas riquezas unos yacimientos unos poblados romanos gracias a esta vía pues la calzada romana de la Fuenfría que me imagino que habréis estado casi todos pues el ir interviniendo ahí el irlo señalando bien identificando estamos trabajando en una señalética que se pueda identificar en toda la comunidad que sepas que está llegando a un sitio histórico que sepas que hay un camino que lo puedes hacer andando en coche en bici como quieras de manera que todo eso ayude al tema turístico que como bien ha dicho Luis no es fácil porque al final es la avalancha que te puede llegar entonces es cuestión de todos que trabajemos para que esas avalanchas no sean desbordantes y no sean agresivas sino que se puedan encauzar para favorecer todo esto respecto a la accesibilidad nosotros hicimos en octubre una jornada de accesibilidad en el Águila porque lo que está claro es que lo que no se puede nunca es que haya un segmento de la población que no pueda tener acceso a estos bienes de patrimonio porque pongamos por delante el valor patrimonial al derecho que tiene todo el mundo a acceder a ello yo creo que en eso vosotros tenéis que estás haciendo una labor estupenda hace ese de cómo hacer que todo sea accesible porque puede serlo es cuestión de buscar la fórmula de trabajarlo un poquito más pero yo creo que que se puede hacer entonces como estamos viendo hay muchas cosas que son complicadas pero yo creo que el reto está en esas cosas complicadas de aunar estos valores el reto para eso estamos aquí para eso os agradecemos tantísimo que pongáis estas jornadas en marcha y yo creo que podremos llegar poco a poco a solucionar todo esto gracias muchas gracias Paloma tiene la palabra Francisco Menor hasta hace muy poco director de la fundación ACS que es bueno en el programa estaba José Mayor Oreja que por razones de problemas físicos no puede estar gracias Paloma gracias buenos días yo creo que esta jornada que vamos a hacer hoy encaja plenamente con los fines de la fundación ACS que nos preocupa muchísimo el patrimonio histórico arquitectónico y el patrimonio natural como así se definen nuestros estatutos y nuestros programas de actuación y fundamentalmente nos preocupa compatible con esto el mundo y el entorno de la discapacidad que no nos tenemos que olvidar que cuatro millones de personas cuatro son integrantes de este colectivo y que tienen derecho constitucional derecho legal de poder participar del patrimonio común de todo que es el patrimonio histórico y el natural y nosotros que nos creamos la fundación ACS nos creamos en el 2001 desde el momento cero estamos trabajando en este sentido hoy esperamos demostrar y mostrar que lo haré yo como asesor que soy de la fundación ACS las buenas prácticas que a lo largo de los últimos años nos han permitido poner en valor accesible compatibilizando la permanencia de la naturaleza al recurso arquitectónico y los deseos de las personas con discapacidad de poder acceder parcialmente al menos al tema vamos a mostrar una gran cantidad de buenas experiencias de buenas prácticas y creo que hemos marcado una ruta que ya se señalaba aquí en la mesa una ruta imparable el derecho se está contraviniendo en relación con las personas con discapacidad con una discriminación especialmente intensiva que tiene el patrimonio con relación a esta población y hay que combatirlo hay que salvaguardar las dos cosas como aquí se ha dicho y nosotros estamos en ello quiero agradecerte Araceli el montaje que has hecho fantástico para este seminario te lo agradezco en nombre personal y también quiero mandarte un mensaje mandaros un mensaje de José Mayor que no ha podido venir el director de la fundación en el que ya te digo que nos comprometemos a seguir maridados con Hispania Nostra siempre que tengamos esta intensa relación que insisto que puede ser todavía mayor en función de las propuestas que le vengas haciendo a la fundación muchas gracias para todos muchas gracias Paco buenos días a todos yo soy Araceli Péreda la presidenta de Hispania Nostra y un año más y gracias siempre al apoyo que se ha recibido de la fundación ACS y del Colegio de Arquitectos de Madrid Hispania Nostra puede celebrar sus jornadas de buenas prácticas referidas a patrimonio cultural y natural ya que cuando comenzamos en 2011 la aventura de crear el premio Hispania Nostra Fundación Banco Santander a las buenas prácticas en patrimonio queríamos poner de relieve las noticias positivas relacionadas con el patrimonio español ya saben ustedes que una de las señas de identidad de Hispania Nostra lo constituye el faro el farolillo de la lista roja del patrimonio en peligro con la que pretendemos avisar ayudar antes de que sea tarde es decir prevenir en vez de curar y con los premios a las buenas prácticas en patrimonio nos situamos en el otro lado de la balanza el de poner de relieve lo que se hace bien pero definir buenas prácticas en patrimonio es complejo es relativamente nuevo y por eso nos propusimos realizar cada año una reflexión sobre un campo determinado del área de las buenas prácticas en patrimonio por eso son estas jornadas y las de hoy las hemos dedicado a una actividad de la que se habla mucho el turismo cultural cómo hacerla compatible con la conservación de patrimonio y cómo todo ello debe tener presente el fomento de la igualdad de oportunidades mediante la facilitación del acceso a cualquier tipo de personas el turismo cultural está definido en la organización mundial del trabajo como la posibilidad de que las personas tienen para adentrarse en la historia natural en el patrimonio humano y cultural en las artes en la filosofía en las instituciones de otros países o regiones suponemos que aquellos que se dedican a practicar el turismo cultural lo hacen con la intención de comprender más y a quienes viven en torno a él para ello es necesario hacerlo accesible y poner a su disposición los servicios necesarios la información necesaria las infraestructuras necesarias para su uso y disfrute como decía antes el director general de Bellas Artes el uso y el disfrute del patrimonio son la clave porque ha de tenerse en cuenta que el primer beneficiario del patrimonio es el habitante que lo ocupa la sociedad local pero sin olvidar que los visitantes deben también ver satisfechas sus expectativas por lo que deberá planificarse la consecución del bienestar de ambos tratando de minimizar los impactos negativos ya sean sociales culturales físicos o económicos hay que tener en cuenta que están haciendo una nueva industria la industria del patrimonio y que es necesario crear los recursos necesarios para que esas necesidades se vean bien cubiertas y la demanda de turismo cultural se ha disparado además en los últimos años las inversiones aumentan de forma progresiva se está convirtiendo en el turismo cultural en una mercancía que puede venderse en el mercado poniendo en peligro incluso su propia supervivencia e identidad entonces ¿qué hacen entonces para minimizar los efectos y el poco aprecio de la cultura que muchos de los que practican turismo tienen? como en tantas cosas nos parece fundamental y en eso trabaja también intensamente nuestra asociación nos parece fundamental la educación la educación para el patrimonio la formación y la sensibilización de los jóvenes que debe hacerse en todos los sectores tanto además en las enseñanzas formales como en las informales también como es lógico practicar producir una planificación que permita ese acceso y sobre todo pero buscando la igualdad de oportunidades como les decía antes y la accesibilidad forma parte fundamental de ello bien porque considerar discapacitados yo creo que podemos serlo todos no solo aquellos que tienen un problema físico de carácter permanente pero todos transitoriamente bien por caídas embarazos etcétera podemos ser en un determinado momento podemos tener problemas de accesibilidad de hechos casi toda la sociedad lo tiene cualquiera de nosotros puede formar parte de este grupo y los problemas son innumerables el visitante puede verse afectado en cada parte del recorrido ya sea porque no tiene información por problemas de transporte por alojamiento porque las visitas son masivas etcétera tengamos en cuenta también que no solo aumenta el número de turistas también que hay aproximadamente según la organización mundial de la salud mil millones de personas con discapacidad en el mundo esto significa que el 15% aproximadamente de la población mundial tiene una discapacidad física mental o sensorial a estos datos se suma el hecho de que se está produciendo un rápido envejecimiento de la población debido al para el año 2050 hay unas cifras el número de personas mayores de 60 años se habrá incrementado hasta representar el 20% de la población mundial es decir una quinta parte de este grupo serán mayores de 80 años dado el envejecimiento de la población en los países industrializados la tasa de discapacidad entre la población con posibilidades de vejer que es cada vez mayor aumenta cada día la presión sobre los entornos sobre el transporte sobre los servicios accesibles y añadiendo el valor de mercado del sector del turismo accesible es necesario nos parece que es un tema fundamental el que hoy estamos abordando el tema de turismo accesibilidad conservación de patrimonio y el programa elaborado para estas jornadas por Javier Rivera nos permite conocer y debatir con reconocidos profesionales sobre los temas que abordamos espero que al finalizar esta larga jornada todos tengamos una visión más amplia de cómo gestionar turismo conservación accesibilidad además eso sí anunciarles ahora al principio de la mañana que al finalizar la jornada presentaremos los proyectos que desde fundaciones y asociaciones hemos programado para celebrar aprovechar la declaración de 2018 como año europeo del patrimonio cultural un programa que venimos trabajando conjuntamente desde hace meses con instituciones privadas y públicas y nada más un programa muchas gracias a todos los ponentes por su trabajo y por las aportaciones que todos ustedes puedan realizar muchas gracias y ya acabo de ver que llega el primer conferenciante así que quizás podamos darle la palabra a José María Ballester que ya ha llegado a la sala muchas gracias gracias aplausos 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 gracias aplausos buenos días una vez concluido el bloque de apertura y de bienvenida por parte de las autoridades que institucionales nos han acompañado vamos a comenzar este esta jornada de trabajo sobre buenas y malas prácticas que ya es un gran clásico de Hispania Nostra con este tema del turismo la accesibilidad y el patrimonio cultural y yo he de decir al tiempo que agradezco a Hispania Nostra y a sus a su presidenta y a las personas que han organizado el coloquio he de decir y agradecer también al Colegio de Arquitectos con el que ya colaboro desde hace muchos años he de decir que me rejuvenece mucho el que me hayan invitado a esta jornada me rejuvenece mucho porque ustedes van a discutir hoy un gran clásico de las políticas de patrimonio y a mí me lleva a muchos años atrás a reuniones a reuniones en Florencia en Venecia en muchas ciudades europeas donde se trataba ya el tema del turismo como de un tema como de un tema que realmente iba a como de un tema que iba a dar mucho que hablar un tema que iba a dar mucho que hablar en las políticas futuras de patrimonio ya en el año del patrimonio europeo de 1975 se esbozaba el patrimonio en esa doble vertiente en el turismo perdón en esa doble vertiente que tiene es evidentemente un fenómeno de masas que permite a muchas personas acceder a los bienes culturales lo cual es tremendamente positivo y al mismo tiempo se decía entonces podía convertirse en un fenómeno invasivo que fuera poco a poco privando de su carácter a los centros históricos a los propios a los propios monumentos que se trataba de potenciar se hablaba de turismo como creación de riqueza y es cierto como creación de empleo y es cierto y eso es tremendamente positivo para una sociedad como la nuestra pero al mismo tiempo se vislumbraban los problemas que podía plantear un turismo masivo en los centros históricos fundamentalmente en los centros históricos luego progresivamente en los grandes sitios naturales en los paisajes en los lugares que tenían una suscita una gran atención yo recuerdo les digo que se vislumbraba pero yo recuerdo que entonces el problema grande que se planteaba a nivel europeo era el de la terciarización de los centros históricos un problema que un fenómeno que se desarrolló con una enorme rapidez y que fue causa de que buena parte de los centros históricos comenzaran a despoblarse y comenzaran pues a estar llenos de oficinas comenzaran a estar llenos pues de digamos de actividades que perturbaban el equilibrio normal de una ciudad su lugar donde se vive donde se duerme donde se relaciona uno y donde se trabaja y al final los vecinos se veían progresivamente expulsados de estos centros históricos precisamente porque su propio carácter las restauraciones y las revitalizaciones iban creando actividades nuevas en ese caso terciarias y en el caso actual turísticas que les hacían difícil la vida y les iban poco a poco empujando hacia las periferias donde surgían nuevos modelos urbanos y nuevas formas de vida que no eran modelos integradores como lo fue siempre como lo fueron siempre los centros históricos sino que eran modelos más bien excluyentes muchas veces con ese urbanismo un poco americana dicho en términos generales por supuesto los que éramos gallinas vivíamos con las gallinas los que éramos conejos con los conejos y los que éramos ovejas con las ovejas pero donde no había más contacto entre los diferentes extractos de la sociedad que el supermercado que estaba a 5 kilómetros de otro mundo se peleaba por el parking entra a carrazo limpio y trataba de hacer su compra lo más rápidamente posible esa vida de barrio esa vida de pequeña ciudad histórica pues fue que era una fuente de cohesión social importantísima y lo había sido a lo largo de la historia pues fue poco a poco fue poco a poco corrompiéndose hasta llegar a la situación actual en que hemos visto como grandes centros históricos es el caso de Florencia es el caso de Venecia es el caso de Brujas que tuvo un plan general de ordenación urbana espléndido modélico donde se contemplaba el turismo y se trataba el turismo como uno de los fenómenos fundamentales y entonces vimos entonces vimos que lo que era un ejemplo de buenas prácticas poco a poco el fenómeno turístico lo ha ido desbordando y ahora es otra de las ciudades que se ha planteado como estas que les he citado y muchas otras el frenar y en muchos casos digamos restringir seriamente la afluencia de turistas lo he visto publicar la prensa han sido varias ciudades que lo han hecho y es cierto que el turismo tal como se está practicando tiene un carácter invasivo yo diría que muy serio para mí una de las causas del fenómeno es que es lo que llaman ahora turismo de patrimonio turismo cultural fue un fenómeno que surgió digamos de una cierta crisis del turismo masivo que llamábamos aquí en España de sol y de playa ¿no? ese turismo que poco a poco fue invadiendo nuestras costas pero llegó un momento en que los que viajaban no se conformaban con pasar un tiempo al sol pasar el día al sol y luego en una discoteca querían algo más querían aprovechar conocer y bueno yo creo que ahí cometimos todos un error tremendo cometimos un error tremendo porque nadie se preocupó de elaborar un verdadero modelo de turismo cultural sino que lo que se hizo es permitir que el modelo de turismo masivo de turismo de sol y de playa se fuera deslizando hacia el patrimonio cultural y en el fondo con todas las excepciones y todas las habilidades que ustedes quieran lo que tenemos es el mismo modelo de turismo que se extiende al patrimonio cultural yo necesitaba ciudades de lo que fue en tiempos Europa Occidental pero imagínense ustedes lo que ha sido lo que ha sido Europa que llamábamos Central Oriental hoy afortunadamente llamamos Europa Secas Europa Central Oriental que estaba tras el telón de acero que al caer el muro de Berlín y abrirse a todos nosotros se ha visto inmediatamente invadida por quienes querían conocer estos países cosa que era absolutamente justa lógica y legítima pero lo han hecho a través de los cauces que habría ese modelo masivo entonces había una concentración terrible en estos años que van desde la caída del muro de Berlín hasta ahora un terrible terrible fenómeno de ocupación de frequentación en puntos muy concretos Praga Budapest Cracovia en Polonia y bueno son centros históricos espléndidos que yo he conocido recién caído el muro de Berlín y que según uno iba frecuentando se daba cuenta muchas veces uno estaba en Praga estaba en Cracovia estaba en Budapest en cualquiera de estas capitales donde centros históricos de primerísima categoría y de muchísimo interés donde el turismo se había focalizado y la verdad es que yo he oído hablar español sin parar por todas las calles y por todas las esquinas como se había hablado otros idiomas es decir había una concentración absoluta y muchas veces yo me planteaba y decía bueno teniendo por ejemplo en el caso de Praga si ustedes advierten y observan el caso de Praga verán que es como si un gigante hubiera trazado con una gran mano un camino desde el castillo a través del puente Carlos hasta llegar a la plaza del mercado y esas 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 garras hubieran en cierta manera provocado o desvirtuado lo que era ese centro histórico y sin embargo yo que he tenido que ir por razones tradicionales con mucha frecuencia yo recuerdo que hubo se separaba no más de ciento o de cien o de ciento cincuenta metros de de ese camino abierto por el gigante con sus barras y se daba cuenta de que se encontraban unos barrios maravillosos se encontraban unas iglesias maravillosas barrocas se encontraban una arquitectura civil maravillosa pero que no figuraba en los itinerarios de los operadores turísticos que hacían viajes muy rápidos en un fin de semana saltando una ciudad a otra y que tenían y que concentraban los visitantes en ese espacio y al final surgió entonces nosotros sobre la preocupación que manifestó el consejo de Europa y entonces y antes yo les hablaba del año europeo del patrimonio en 1975 que dio origen a todas las nuevas políticas de patrimonio en Europa y después la conferencia de Granada donde abrimos a la firma el convenio europeo para salvaguarda del patrimonio cultural donde ya en la discusión libre de los ministros se habló del turismo cultural tuvimos mucho interés en hacerlo las reuniones de ministros que iniciamos en Granada pero que eran similares a los modelos de reuniones de ministros sectoriales o especializados que tenía el consejo de Europa respondían a un formato que estaba aceptado por los gobiernos tenían uno o dos temas que preparaban los funcionarios durante el año anterior y se dejaba al ministro la facultad de proponer un tema pocos días antes dos o tres semanas antes proponer un tema a la discusión libre de los ministros que se desarrollaba según quisieran los ministros podía ser a puerta cerrada podía ser con prensa sin prensa con conclusiones o sin conclusiones al contrario de las sesiones digamos oficiales y preparadas donde había unas conclusiones donde había prensa donde había una apertura eran por ejemplo nosotros en el ámbito del patrimonio discutíamos otros temas por ejemplo en el ámbito de los ministros de justicia de las conferencias del ministro del interior se trataban temas de terrorismo que exigían una discusión libre y abierta pues exigían por razones obvias que fuera la puerta cerrada y nosotros nosotros ya planteamos entonces planteamos entonces el turismo cultural como tema de discusión política en el que queríamos tener primero el feeling la forma de pensar de los ministros y después tener tantear un poco las posibilidades que había de caminar en un determinado sentido bueno aquella conclusión fue muy útil allí realmente sacamos gracias a nuestro secretario general a Marcelino Oreja gracias a al ministro de afición que era Javier Sorana gracias al ministro al ministro francés gran personalidad en la cultura el señor Jacques Lang que se prestó a introducir a tomar la palabra el primero para introducir el tema en la discusión libre pues allí sale un poco el consenso político para todo el trabajo que hicimos después de los caminos de Santiago como primero de ese programa de integridades culturales que lanzó el Consejo de Europa y del que yo voy a hablar en la segunda parte de mi intervención necesitábamos frente a lo había una decisión del ministro había la propuesta del secretario general había algunos apoyos para un informe elaborado por algún parlamentario y nuestra presidenta lo sabe muy bien porque asistió a aquellas sesiones pero quedaba un poco flotado en el ambiente la idea de bueno estos nos están metiendo un tema de católicos y de españoles el secretario general era español yo también entonces pensamos que a lo mejor era coger un ministro que no fuera español y que se hubiera declarado públicamente no al menos agnóstico sino fuera sospechoso de proverir de un país un país profundamente laico como era Francia y una persona como era Jacques Lang que además era muy partidario de los caminos de Santiago para que fuera el que al iniciar la discusión lanzara bueno y ahí se fue poniendo el margen de este programa de itinerarios culturales europeos que cuenta hoy en día con prácticamente 30 itinerarios y que surgió a partir del camino de Santiago surgió a partir del que viene de Santiago y no sin dificultades había países que veían en este intento que se hacía desde el Consejo de Europa de diversificar los flujos turísticos para ir llevándolos a lugares llenos de interés para ir creando un turismo con argumento para ir uniendo y rehaciendo todas esas redes de sitios de ciudades de lugares en Europa que tenían entre ellas unos lazos históricos que nos venían muy bien para reforzar políticamente el tejido social cultural humano de Europa no solamente en la perspectiva del Consejo sino en la perspectiva de la propia Unión Europea muchos países fueron reticentes no veían no veían con una enorme simpatía este intento de diversificar el turismo hay como un respeto reverencial al turismo yo recuerdo que en tiempos cuando se se echó abajo ahí se demolió parte de la colina de la Alhambra para poder hacer un parking para que aparcaran los autobuses que iban a ver la Alhambra yo que entonces era un joven osado que trabajaba en el equipo editorial del diario Madrid que era un periodo muy combativo muy poco amigo del régimen que entonces gobernaba nuestro país pues estábamos diciendo no es posible que se que se destruye una parte del monumento para poder meter los autocares de los turistas que van a visitar el monumento pero eso pasó en muchos lugares pero lo que pasa es que eso implicaba un respeto reverencial y si no vienen y si los operadores turísticos deciden que ya que ya no vuelven son conversaciones que yo he tenido por ejemplo con el entonces director del Museo del Prado y decía mira el tema es muy delicado porque fíjate si en sus circuitos dejan de poner el Museo del Prado ¿qué hacemos? es impensable que alguien que venga a Madrid se apunte a una propuesta de un operador turístico que no incluya el Museo del Prado es absolutamente impensable ya pero pasaba igual con igual con las ciudades centros históricos más importantes de España como son Toledo Segovia Ávila más Toledo y Segovia o Sevilla pasa con grandes monumentos que hoy vemos como se nos ponen como modelos de gestión cultural es el caso por ejemplo de la Catedral de Sevilla es el caso por ejemplo de la Catedral de Toledo pero eso plantea otras cuestiones también es decir una catedral es la sede del obispo es el centro de una diócesis o es solamente un monumento al que hay que dar una perfecta gestión turística es cierto que con ese turismo se mantiene un buen estar monumentos se restaura es un tema complejo que inspira ese temor pero bueno que quizá a base de diversificar quizá a base de ir repartiendo el turismo en muchos lugares que lo merecen y que no lo tienen y donde sería realmente un foco de desarrollo nosotros propusimos ese programa de itinerarios culturales europeos comenzamos con el camino de Santiago bueno nos pareció que era el itinerario europeo de excelencia el itinerario que había forjado en Europa unas vías que son todavía reconocibles y mucho más reconocibles a la ida que nos acerca a los grandes puntos de partida franceses y va penetrando a lo que denominamos el camino francés en España en los que entran Barroces Valles y San Juan de Piedecuerto y Jaca para llegar a Puente de la Reina y formar un solo camino y que claro que la afluencia de peregrinos históricamente fue tanta que los emisarios del Calif Almanzor decían que la frecuentación era de tal calibre que el camino se veía negro hasta el horizonte y eso motivaba la necesidad de construir la necesidad de crear hospitales crear monasterios crear fortalezas que protegieran el territorio y bueno eso va creando unas vías que vienen desde los confines de Europa vienen incluso de Islandia cuando yo hable de los caminos de Santiago en Islandia recuerdo que mis compañeros del Consejo de Europa en el gabinete del secretario general miraron como diciendo que se te va la cabeza luego vamos a hablar de caminos de Santiago en Islandia que es una isla perdida había un punto de partida había un Codes Calistinus un siglo posterior en la orilla de Scalholm que indicaba a los peregrinos todo lo que necesitaban saber pero claro esos caminos van siendo más evidentes a medida en que uno se acerca como les decía a la meta de la peregrinación y tuvieron la facultad al menos vistos con nuestra mentalidad y nuestra perspectiva actual de ser la única peregrinación en Europa que fue por una parte vía digamos religiosa de peregrinación la gente iba al camino de Santiago para llegar a la tumba del apóstol por razones religiosas pero que fue al mismo tiempo y con tanta o más importancia una vía de civilización todos vemos que por ahí discurrieron el arte románico el arte gótico las canciones de gestos la literatura allí se hizo la síntesis de la música erudite y la música popular es decir allí se fueron surgiendo valores de uno u otro signo que en cierta manera prefiguraron lo que iba a ser la Europa actual de libre circulación de personas y de bienes de sistemas financieros que los peregrinos no podían llevar dinero para un año en el bolsillo porque en la primera recada del camino se lo podían robar o se lo robaban entonces había puntos Estorga por ejemplo es una ciudad que surge de la actividad bancaria de las personas que llevaban entre comillas pagarés para que les dieran y había varios alrededor del camino que les permitieran ir susistiendo el Códice Calistín en su libro quinto me parece habla de los caminos de peregrinación y da instrucciones prácticas le dice por ejemplo que al atravesar Aquitania viviendo de Tur que aprovechen para beber porque el vino es muy bueno que ahora es el vino que hoy llamamos de Urdeos y le aprovechen porque el vino es muy bueno les dicen que en Navarra o en Aragón hay que tomar muchas verduras porque son muy buenas dan consejos que hoy en día serían perfectamente y son perfectamente útiles y bueno aparecía que allí donde se había prefigurado la Europa que queríamos construir había razones sobradas para hacer el primer itinerario cultural europeo y así lo hicimos hace 30 años exactamente vamos se hizo 30 años el pasado mes de octubre en una ceremonia en la que yo ministro cerca de 800 personas y que tuvo un gran impacto y tuvo la virtud de recuperar los caminos de Santiago en su dimensión europea dos años después hubo un encuentro con los jóvenes del Papa Juan Pablo II y la fuerza mediática que tenía Juan Pablo II hizo que los caminos de Santiago tuvieran una dimensión adquirieran mejor dicho una dimensión universal una dimensión universal que hace que hoy en día por ejemplo les hablo de datos de hace dos años una reunión en San Juan de Piedepuerto se vieran estadísticas donde nos decían que hasta ese momento la nacionalidad que en los últimos años más había frecuentado el camino de Santiago eran los coreanos y ha ocurrido con Japón o con gente totalmente alejada de los caminos de Santiago además con una intensidad difícil de imaginar no hace mucho en una de las diferentes ceremonias que se han conmemorado los 30 años en Lucca en Italia yo había tomado un avión fui bien y muy deprisa un avión que me llevaba a un avión que me llevaba a a Frankfurt y a Frankfurt a Madrid y ahí un pequeño retraso de Lutanza estábamos esperando la típica conversación que uno entabla con una señora con buen aspecto la idea la edad a buen aspecto con aire de persona cultivada educada muy seria tal me dije ¿y cree usted que el retraso será lo que dice pero será más largo porque es como voy a casa de unos amigos a Madrid a pasar los otros días y me gustaría avisarles si el avión se retrasa mucho me dice y no quisiera que se retrasara mucho porque yo vengo de Estados Unidos para hacer el camino de Santiago muy ingenuo me dijo que era oficial de la Marina Americana y muy ingenuo me dijo ¿sabe usted algo del camino de Santiago? ¿lo conoce? algo lo conozco sí, sí, sí le dije a mí me había tocado ser una persona con Marta y Oreja puso en marcha toda aquella le digo sí, sí, algo lo conozco hace usted venir pero quiero decir que esto surgió como una una posibilidad de recuperar al recuperar su dimensión europea diversificar y que los peregrinos o los caminantes no se concentraran en unos lugares determinados sino que se fueran caminando yo con gran desesperación de algunas autoridades autonómicas decían mire usted no vayan a Santiago caminen ustedes en sus países caminen ustedes en sus regiones y cuando ustedes se hayan caminado por sus caminos de Santiago en sus países en sus regiones entonces sí vayan ustedes a Santiago pero no se concentren y bueno nos encontramos con que las autoridades autonómicas por las que pasaba por donde pasaba el camino francés eran los años anteriores a los Juegos Olímpicos de Barcelona la Exposición Universal de Sevilla decidieron que el camino de Santiago iba a ser el eje del desarrollo económico del norte de España en los peligros del turismo incontrolado y que naturalmente ese pastel era de las cinco comunidades autónomas que atravesaba el camino francés y que los demás no entraban y costó mucho trabajo diversificar costó mucho trabajo y algunos años que se aceptaran no los caminos secundarios que hubo una reunión con jefes con presidentes de región me tocó a mí representar al Consejo Europa y yo dije no son caminos secundarios son caminos alternativos que han existido siempre y ahora tenemos el fenómeno de nuevos caminos que surgen por del sur de España de otros lugares están perfectamente legítimos para respaldados por asociaciones para ir andando a Santiago de donde quieran no se les puede impedir pero ya había esa idea de concentrar de que esto era un negocio y de que ese negocio no se repartía con nadie bueno tratamos de contrarrestar esa tendencia e inmediatamente nos lanzamos a a proponer otros itinerarios culturales otros itinerarios culturales porque claro había primero era necesario hacerlo porque iba en el sentido de la decisión del comité de ministros en el sentido que habíamos anunciado que el camino de Santiago era el primero de una serie de programas de itinerarios culturales y por otra parte siempre nos quedaba al secretario general de entonces a Marcey Noreja y a mí la idea de que teníamos que contrarrestar el que esto no era una cosa de españoles y de católicos y de un país muy religioso y todas esas cosas que contaban un poco tipo leyenda negra sino que realmente era una iniciativa europea y así se fueron poniendo en marcha una serie de nuevos itinerarios culturales unos fueron más efímeros que otros pero yo diría que en este momento han adquirido mucha fuerza primero se gestionaban desde el Consejo de Europa Araceli Pérez nuestra presidencia que representaba España en los comités recuerda cómo fueron aquellos debates y cómo fueron surgiendo como la mayor digamos la mayor oposición que tuvo el Camino de Santiago fue la de los escandinavos inmediatamente propusimos la ruta de los vikingos para que ellos se sintieran implicados y trabajando en su ruta nos dejara a nosotros un poco más de libertad en el Camino de Santiago luego fueron surgiendo otras rutas que no tenían nada que ver con las vías de peregrinación que otras veces sí por ejemplo se hizo la ruta del Monte San Miguel se hizo la ruta de la arquitectura rural europea se hizo la vía francígena que era la vía de los que iban en peregrinación a Roma ya recuerdan ustedes aquello que decía Dante que eran palmeros los que iban a Jerusalén y que tuvieron que dejar de ir por las circunstancias históricas que eran romeros los que iban a Roma y que solo eran peregrinos los que iban a Santiago de Compostela bueno pues se desarrolló con mucha fuerza esta vía se está desarrollando en España se están desarrollando iniciativas muy interesantes para recuperar toda la cultura visigoda la ur la literaria urx regia se está haciendo con mucha seriedad y con mucho rigor científico hay el camino de Tur de San Martín de Tur pero luego hay muchos otros que incluso desbordan incluso desbordan el territorio europeo la UNESCO retomó esta iniciativa lanzando esa ruta de la seda que tiene cada vez más importancia y que va llevándolo a quienes desean conocer otros lugares lo va llevando pues hasta el extremo oriente siguiendo la ruta de la seda y es muy interesante porque se están revitalizando todos los antiguos esos edificios los carvan donde eran casi como posadas que diríamos nosotros donde había lugar para las caballerías lugar para los carros y luego había lugar para los viajeros que se instalaban en unas especies de corralas con barrones alrededor y de eso se encuentran muchos y generalmente conservados en los países de Europa Oriental que están en la ruta de la seda y más allá esto llega hasta China y Japón es un gran itinerario que aunque solo puede recorrerse de manera fragmentaria muy poca gente puede decirme la ruta de la seda y estaré un año o dos paseándome viendo cómo se fabrican las sedas pasando por la India viendo cómo se tiñan pero bueno aunque se recorre digamos de manera fragmentaria es un ingeniería que gracias también a la UNESCO está cobrando una gran importancia y la última noticia que yo les puedo dar con el Consejo Europa que tenía en su Comité de Ministros encima de la mesa problemas políticos muy serios al final decidió y al final de mi mandato yo no pude no pude ver concluido el acuerdo decidió hacer un acuerdo parcial para gestionar los itinerarios culturales un acuerdo parcial es un acuerdo que se hace por decisión unánime del Comité de Ministros pero en el que solo participan los países que están realmente interesados por los itinerarios culturales entonces bueno este acuerdo parcial se firmó tiene casi 30 casi 30 países que son partes del acuerdo y tiene su sede en los hamburgues muy interesante lo que ellos aportan un presupuesto y aportan un personal transitorio como durante uno o dos lo que llamaríamos nosotros en Comisión de Servicio y ahora he recibido la noticia hace ocho días de que este instituto este acuerdo parcial que tiene su sede en el Instituto de Itinerarios Europeos de Itinerarios Culturales Europeos de Luxemburgo acaba de firmar un acuerdo de cooperación con la organización de Estados Americanos lo cual abre unas perspectivas enormes sobre todo desde el punto de vista turístico y siempre con ese espíritu de diversificación que es lo que a mí me gustaría que retuvieran ustedes como conclusión última de mi intervención al comienzo de este coloquio yo diría que necesitamos en esta relación turismo-patrimonio necesitamos menos tematización la tematización fue un peligro que surgió cuando se rehacían y se copiaban para atraer turistas monumentos pero ahora se tematizan los propios monumentos yo diría que tenemos que buscar una menor tematización que unifica uniforma uniforma que hace muy poco heterogénea los núcleos turísticos las ciudades históricas porque en un zócalo donde no sé por qué nunca falta un sitio donde se venden instrumentos de tortura pero es el mismo zócalo se visite la ciudad que se visite cuando uno viaja tiende a ir mirando para arriba y procurando en otro pezaro que se mira al frente el mismo zócalo existe en todas las ciudades o sea es menos menos tematización y eso sí una mayor diversificación yo creo que a la hora de plantearnos el modelo de turismo cultural de turismo de patrimonio tendríamos todos que buscar una mayor diversificación y también en muchos casos utilizar las nuevas tecnologías para conocer para para saber los lugares donde vamos a ir para tener una mayor familiaridad pero vamos yo los dejaré a ustedes en este comienzo de jornada con esas dos cuestiones menos tematización y más diversificación muchísimas gracias aplausos aplausos muchas gracias muchas gracias después de la excelente presentación que ha hecho nuestro querido amigo el profesor Ballester me cabe el honor de presentar a una gran experta en viajes en turismo a Pilar Rubio Ramiro a la que yo no conocía personalmente pero a la que había leído con alguna frecuencia tengo ahora la oportunidad de verla ya físicamente y es una estudiosa profunda de ese afán irrefrenable que ha tenido siempre el ser humano por salir de su casa y conocer nuevos mundos ya desde la más remota antigüedad el hombre se mueve a través de la geografía y hay viajes de todos conocidísimos que inauguran un género hasta nuestro presente archibuscado por los profesionales del conocimiento de los lugares no hace falta recordar a Marco Polo o esos itinerarios culturales con el Codes Calistinus sino que en el siglo XX como André Malraux había descubierto el ser humano se encontró con la belleza global y eso era lo único que explicaba que infinidad de personas hicieran colas largas colas a la puerta de los grandes museos a la puerta de las pirámides de Egipto delante del Taj Mahal delante de esos grandes edificios que habían permitido pasar de las élites culturales a los grupos de masas hoy un nuevo fenómeno se está extendiendo en los viajes en el conocimiento en la cultura y Pilar Ramiro que se ha dedicado a estudiar los viajes contemporáneos por África por Asia que es directora de la revista directora y fundadora La Línea del Horizonte una editorial especializada en este ámbito y también dirige desde hace tres años los encuentros El viaje y sus culturas para el centro cultural del Conde Duque nos va a permitir la fruición el disfrute de su trabajo y de su conocimiento este magnífico campo tan importante que mueve al ser humano a buscar la cultura a buscar los monumentos y a conocer otros pueblos Muchas gracias Muchas gracias Buenos días Muchas gracias por su presencia por supuesto En primer lugar agradecer a Araceli Péreda presidenta de la Fundación Hispania Nostra su invitación y a Javier Rivera Blanco que me acaba de presentar tan amablemente su invitación a estas jornadas como él cuenta un día cayó en sus manos uno de mis artículos en los que trataba más o menos este tema y bueno por su culpa estoy aquí hoy y un placer un inmenso placer escuchar también a quien me ha precedido y quisiera comenzar con una pregunta absolutamente elemental una pregunta en la que todos nos sentimos involucrados porque todos viajamos y porque cuando se nombra este tema todos sentimos que pertenece o que se nos habla de un deseo muy profundo que compartimos entonces empecemos por algunas preguntas aparentemente banales y digo banales porque no lo son en absoluto ¿a qué llamamos viaje? ¿y por qué viajamos? ¿y de qué naturaleza es aquello que nos seduce y nos pone en movimiento? ¿y quién nos manda huir de la seguridad de nuestras vidas de los horarios establecidos del sofá de la siesta y aventurarnos en lo que no conocemos? y sin embargo nada tan profundamente humano como el movimiento somos antes que nada homo móvilis homo viator somos seres ambulantes seres que se desplazan por una necesidad de supervivencia y parte de esa necesidad es espiritual podemos afirmar con rotundidad que tenemos una memoria nómada ancestral de modo que queramoslo o no somos en el espacio vital de nuestra existencia seres errantes por eso y además de la ineludible necesidad de sobrevivir buscando nuevos pastos nueva caza como nuestros antepasados sentimos también la necesidad de movernos en busca de nuevas libertades o de nuevas oportunidades lo seguimos viendo en la actualidad como es el caso de las grandes migraciones que hoy más que nunca se producen y que formarían parte de un capítulo muy distinto de nuestras reflexiones pero volvamos de nuevo a esa otra forma de viajar no obligado por las circunstancias que es un elemento fundamental y que es en todo momento una decisión voluntaria pero que atañe a la necesidad y al deseo de saber de conocer es decir al ejercicio de la curiosidad por las cosas y las bellezas del mundo podemos afirmar que el impulso de viajar acompaña al hombre en paralelo al deseo de experimentarse a sí mismo en otras circunstancias ajenas al tiempo y al espacio cotidiano es siempre un viaje interior a la búsqueda de otra realidad que permitirá ensanchar los límites de la libertad personal el viaje entonces no solo ha de analizarse desde un cierto aspecto de épica personal sino desde la historia de las ideas de la reflexión y sobre todo de la creación estética y de ahí su importancia y sobre todo de ahí la necesidad de considerar el viaje como el gran acontecimiento de nuestras vidas y digo esto para que se señale con palabras mayúsculas quizás por eso tendemos a tejer en torno a ello grandes discursos a veces exageramos el valor de nuestras experiencias buscamos sobre todo si hemos añadido el ingrediente de la lejanía y la dificultad un cierto aura mítica de nuestra experiencia viajera con la que epatar y asombrar a los amigos pero al viaje le pasa lo que a la palabra exploración que en nuestros días ha sufrido un proceso de erosión absolutamente devastador son palabras que tuvieron en el pasado una riqueza polisémica notable que han llegado pero han llegado hasta nosotros absolutamente desencajadas desgastadas y tremendamente manipuladas y el viaje la palabra viaje es una de ellas y nótese que hablo de viaje no de turismo cuya diferencia iré aclarando más adelante uno de los muchos discursos con los que engrandecemos la pasión por el viaje es el literario y es el artístico los escritores como los artistas son gentes dadas a la fantasía bien lo sabemos gustan de experimentar con la idea de movimiento y extrañamiento esa palabra preciosa que como todo lo que incluye el sufijo ex nos deposita en otro lugar ajeno o distinto y también simbólico los escritores y los artistas son para ello los grandes relatores de nuestros deseos y también los grandes maestros de la mirada fue con el ojo el órgano con el que comprendí el mundo nos dice un viajero como Goethe cuando viaja a Italia nos enseñan por ello el uso de la mirada y nos muestran que mediante la contemplación la contemplación la contemplación atenta los secretos de todo aquello que sean lugares monumentos obras de arte o personas de otros paisajes y culturas adquieren para nosotros otra dimensión entonces en ese imaginar qué sorpresas nos reserva el patrimonio del mundo y qué razones nos ponen en movimiento para disfrutarlo de visu con nuestros propios ojos y con nuestros propios sentidos les voy a presentar a un gran personaje porque tiene su gracia que el mayor instigador de los placeres del viaje fuese alguien que apenas viajó un chaval de 20 años al que su padrastro le embarca casi casi de forma obligada en un larguísimo viaje una travesía por mar hasta Calcuta con el objetivo de distraerle de las tentaciones parisinas y de las noches de farándula en las que el joven andaba enfrascado un gran viaje sin duda pero cuando el paquebote de Smeur du Sud que era el título de su barco antes de llegar a Calcuta se detiene en la isla Bourbon nuestro personaje decide que ya ha visto suficientemente mundo y que se da la vuelta renuncia a su aventura y como viajero será un gran fracasado pero lo importante es que como iniciador de un discurso del deseo sobre el viaje que se construye siempre en la certeza de que siempre estamos mejor en otro lugar del que habitamos en la cotidianeidad entonces como autor de ese discurso triunfó con todos los honores y a pesar de que toda su experiencia viajera se reduce a 83 días de viaje algunas excursiones por Francia y algunas excursiones también por Bélgica pero fundamentalmente dedicadas a poner a parir a los belgas Charles Baudelaire es probablemente el poeta o el escritor que más textos y más apasionadamente ha hablado de ese impulso que nos motiva a todos que es el del viaje de modo que nos hemos habituado a una especie de pensamiento o dialógico por decirlo así por un lado construimos sobre el impulso del viaje una dimensión literaria casi mística heroica y por otro lado en esta época de sensaciones y experiencias palabra que como todos sabemos viene del inglés de experience experiencias entonces enlatadas empaquetadas una práctica que por decirlo de alguna manera es bastante banal y desde luego poco o nada heroica y mucho menos literaria así que podríamos resumir que nuestros deseos no siempre los hacemos coincidir con nuestras realidades y por realidades entendemos aquellas motivaciones que nos hacen ir a ese otro lugar que nuestra curiosidad idealiza y que el mercado turístico nos pone en bandeja y cuáles son esas motivaciones muchas podríamos citar miles cientos por esplín o por sacudir la rutina por coleccionar lugares por cambiar de decorado por curiosidad también por salir de casa por epatar en las redes especialmente en estos tiempos por buscar quimeras pero también por seguir convencido de que en otro lugar siempre se está mejor como nos aseguraba el poeta o al menos más distraído en nuestro tiempo el ajetreo masificado ese loco ir y venir de acá para allá se ha convertido en una especie de caricatura del viaje y nosotros en esa especie creada por la modernidad que se llama turista pero advierto que voy a tratar al turista rotundamente como se merece es decir con ternura no exenta de crítica porque turistas somos todos quizás porque las experiencias individualizadas hace mucho tiempo que ya no son posibles si volvemos la mirada atrás veremos como en las grandes aventuras exploratorias de nuestros antepasados lo imprevisto se imponía sobre lo probable y avanzaba en un espacio desconocido falto de referentes se relacionaba con la sorpresa con el asombro con el hallazgo con lo memorable establecía nuevas cadenas relacionales pero hoy lo imprevisto a lo imprevisto o a la sorpresa ya no le podemos otorgar casi ningún valor porque podemos decir que tenemos un conocimiento virtual entre comillas del mundo así nos lo muestra la prensa la televisión el cine nos muestra ese mundo de lo desconocido de modo que muchas veces viajamos sabiendo y conociendo de antemano aquello que está frente a nuestra mirada frente a nuestros ojos de modo que lo que nos queda quizás es el deseo como decía al principio de movimiento de corretear de circular por el planeta y también nos movemos sin pausa gracias a otro de los ingredientes con que nos regala la modernidad que es la facilidad de viajar si pudiéramos contemplar por buscar una imagen nuestro planeta a distancia probablemente se parecería a ese paso famosísimo de la ciudad de Tokio que son los peatones que cruzan Shibuya nosotros nos movemos por el mundo como decía José María Ballester hablando del camino de Santiago casi como una línea oscura que atraviesa el horizonte realmente lo ocupamos todo de modo que el turismo entendido como la multiplicación de ese deseo de movimiento sobre un planeta transparente por conocido se ha convertido a veces ya en una plaga incómoda como bien sabemos y como bien padecemos en una especie de flujo distópico que calcina los lugares abrasando su identidad destruyendo su epidermis hasta hacerla insoportable y probablemente también invivible y como bien sabemos también aparece esa palabra que se llama para definir esta enojosa situación turismofobia eso en lo que concierne a los lugares pero si aplicamos la lupa a nuestro personaje al turista esa especie de perversión del flaneur del paseante bodeleriano siempre a la búsqueda de un país de un paraíso imaginado soñado que cree reconocer en aquellos iconos turísticos que nos ofrece el mercado su figura que es nuestra figura se hace aún más atrabiliaria así que el viaje como ese deseo íntimo e individualizado de medirse con las cosas del mundo hoy se ha transformado en deseo colectivo el turismo de masas y su potentísimo efecto depredador es un fenómeno relativamente reciente que ha sido estudiado por la sociología turística desde prácticamente los finales de los años 70 no así el comportamiento de lo individual sometido a una identidad de masa como cuerpo indiferenciado que en la primera mitad del siglo XX ocupó el pensamiento de grandes intelectuales como desde Freud a nuestro Ortega y Gasset o pasando por Gustave Le Bon y que es lo turístico entonces nos nos preguntamos palabra que como saben proviene del Grand Tour del Grand Tour a Italia desde el siglo XVII y por derivación Grand Tourista Grand Touriste son los que practicaban el Tour bien pues cuando apareció a finales de los años 70 un libro en 1976 que se considera un libro clave en el estudio del fenómeno sociológico del turismo el ensayo del norteamericano Dean McCann el turista una nueva teoría de la clase ociosa la propia palabra turista era entonces una palabra relativamente nueva a pesar de ese origen aristocrático que hemos mencionado así que el fenómeno turístico desde un punto de vista sociológico se desarrolló como bien saben en los años siguientes a la segunda guerra mundial sobre todo por el impresionante desarrollo de los transportes especialmente los trenes rápidos el avión y la creación de infraestructuras para alojar a esta masa turística creciente y también aparece un ingrediente básico que es la introducción del marketing en lo que llamamos esta especie de industria del placer así que gracias al marketing y con notable habilidad fue diseñada con abundancia de recursos estéticos y simbólicos poderosos y fue la maquinaria que contribuyó a fabricar y a vender atracciones deseables que todavía consumimos con lo que tiene digamos de peyorativo la palabra consumo hablamos de ciudades hablamos de monumentos de naturaleza de otras culturas y consolidaron como decimos el fenómeno turístico tal como lo entendemos hoy día es decir como esa especie de desplazamiento masivo supuestamente placentero en busca de iconos catalizadores del placer de modo que desde entonces lo turístico pasó a ser un síntoma que se explica en lo humano se explica en ese deseo ancestral de movimiento pero que atañe a su comercialización y al supermercado de experiencias que genera que es la industria del ocio y el entretenimiento como saben todos ustedes el primer y gigantesco negocio a escala mundial bien pues hemos pasado de aquella figura del hombre ilustrado el gran turista al hombre jet actual de estos momentos y es una definición que se la tomó prestada al sermiólogo francés Roland Barthes porque nos da una imagen del turista como ese personaje jeté lanzado al movimiento pero de cuya velocidad surge paradójicamente la idea del reposo es decir esa especie de espacio devorado esa agitación embriagadora producirá a menudo según este autor una especie de cenestesia perceptiva una forma de sobrepasar el movimiento despojándolo de sensaciones que tiene mucho que ver como en el cómo interioriza el turismo de hoy aquello que ve o aquello que visita o aquello que presencia así que esa especie de anomia parece en esa especie de anomia decimos parece moverse la gran masa turística de nuestros días y en ella se agita el turista como una especie de antihéroe es decir un personaje manipulado por un mercado que se las sabe todas y al que obedece casi casi como un autómata es mucha la bibliografía sobre sociología turística en nuestro tiempo y en todos ellos podemos ver o analizar esa figura de lo turístico como una palabra ya sin trastienda y dejando claro que lo que hace el turista no es viajar acto diferenciado de elección personal y consciente y además incluyendo un cierto grado de azar de someterse a lo que venga en el camino de modo que el turista lo que hace es circular consumir circuitos y destinos comprar paquetes turísticos hacer escapadas practicar experiencias completar dirigentemente esto que tanto vemos en las redes que son los top ten es decir los top ten de París los top ten de cualquier ciudad pues este es el objetivo muchas veces de ese turismo indiferenciado de modo que multiplicado en muchedumbre como vemos el fenómeno se transforma en esa imagen tan gráfica de la mantis religiosa que destruye aquello que ama aquello que ansiaba por puro placer y es algo que estamos viendo todos los días es una lectura crítica la que vengo haciendo pero es cierto que urge una cierta meditación acerca de la experiencia del viaje y de nuestra relación con las cosas del mundo y con el patrimonio a proteger un problema de los muchos a los que nos enfrentamos es la idea de que nadie nos sentimos turistas del todo es decir porque el hecho de viajar de salir de casa muchas veces de bregar en otros ambientes con otras lenguas de pasarlo mal abiertamente es un esfuerzo y un esfuerzo grande o pequeño que se eleva sobre nuestras nuestras vidas con lo cual a nadie nos gusta que se nos vea como turistas ya los los gran turistas ilustrados realmente lo pasaban mal cuando veían alrededor a alguien que estaba haciendo lo mismo que ellos así que nosotros en este tiempo no nos queda más remedio que vernos como muchedumbre vernos como masa y cuestionarnos cuál es nuestro papel dentro de esa masa la escritora Edith Warzone que era una gran viajera y que además viajó muchísimo por nuestro París especialmente la mitad norte en coche muchas veces intentaba convencer a su gran amigo Henry James de que circulara por espacios no trillados Henry James hacía todo lo contrario completaba el top ten digamos de la época de hecho todos sus libros sobre viajes son libros sobre Florencia sobre Venecia sobre las grandes ciudades que transitaban los viajeros pero no hacía lo que hacía Edith Warzone que era circular por espacios no trillados viajar por los interiores viajar por rutas poco conocidas imbuirse antes de viajar de todo aquello que iba a visitar de tal manera que sus escritos sobre los viajes que realizó fundamentalmente por Italia Francia o España siempre hay una opinión propia sobre lo que ve siempre hay una especie de desarrollo crítico desarrollado en principio por su erudición por su interés y por tener una mirada limpia y no contaminada por lo que otros han visto o escrito antes que ellos hay un libro que apareció hace no mucho hace un año así de Lorenz Osborne que se llama El turista desnudo y en él se nos dice su libro además en el que cuenta con mucha gracia como ya es imposible encontrar en el mundo algún lugar en el que nadie nadie que haya escrito o haya dejado testimonio de su viaje haya podido encontrar ya virgen eso es absolutamente imposible entonces él dice que ya solamente quedan dos tipos de lugares uno en los que nadie ha puesto sus pies y otros que son los que aún nosotros no hemos estado entonces es lógico que de los primeros no queda absolutamente nada o muy pocos algún lugar remoto en las selvas del Amazonas o en las selvas de Papúa Nueva Guinea pero lo que sí queda es aquellos lugares que nuestra imaginación ha construido y que porque hace tiempo que el turismo los ha convertido en caricaturas de sí mismos con lo cual solo permanecen en nuestra imaginación quien haya conocido Venecia hace 20 o 30 años y vuelve ahora probablemente se quedará con la ciudad que permaneció en su memoria porque obviamente era una ciudad todavía desprovista de esa especie de mantis religiosa que la destroza como otras muchas ¿no? Así que sobre todo la rutina del viaje lo que se ha hecho banal en nuestro tiempo y lo que urge recuperar el viaje como un ir y venir sin apenas otro propósito que huir del tedio de los vínculos que ahogan de los escenarios conocidos del tiempo plano sin sobresaltos pero pocas veces resulta una celebración de la diferencia de las cosas del mundo como hemos titulado esta charla o de la diferenciación de nuestra diferenciación a través de la propia experiencia del viaje si miramos atrás recordaremos aquellos navegantes renacentistas españoles y portugueses que se embarcaron con la ilusión de desvelar una nueva imagen de la esfera terrestre una nueva mirada sobre lo desconocido de modo que ser testigos asombrados de la diversidad del mundo pero por el contrario parecería que el turismo actual solo parece interesado en legitimarse en una imagen ensimismada es decir en ver su relación con el mundo a través sobre todo del selfie de esa imagen que nos hacemos con el monumento detrás con esos iconos mil veces representados sean las ruinas de Machu Picchu sean los leones del Serengeti sea el acueducto de Segovia es decir que solo son objetos con forma pero sin sentido ni historia ni mensaje cito el selfie porque para mí es uno de los iconos de nuestra relación con los lugares en estos tiempos el selfie es una prueba enormemente narcisista irrefutable que demuestra a los demás que nosotros hemos estado ahí es una manera de diferenciarnos respecto a los demás pero ese ahí ese lugar pocas veces ocupará un espacio en el estrecho mundo de la curiosidad personal bueno pues por ir resumiendo creo que habría que comenzar a hacer una nueva pedagogía del viaje cada vez más urgente quizás como estamos haciendo ahora mismo en este momento recuperar una idea del viaje que se transforme prácticamente en aventura individual en disfrute del conocimiento pues un viaje debe ser siempre capaz de transformarnos en su deriva urge comprender que su hechizo consiste no en coleccionar lugares sino en estar abierto a esa especie de transformación interior pues quien regresa debe ser siempre distinto del que se fue aquello que vio aquello que conoció aquello que experimentó debería ser el catalizador de una profunda transformación regeneradora dinámica pues la información que trae el viajero es siempre una verdad a medias una verdad desenfocada que nosotros debemos complementar deberíamos comprender a través de la experiencia del viaje que nunca es el mundo el que debe adaptarse a nosotros sino nosotros los que debemos adaptarnos a un mundo cambiante y diferente una buena relación de viaje decimos crea nuevas sinapsis crea relaciones improbables entre nuestro pensamiento y acción explicita lo diferente y otorga sentido en medio de una inmensidad de ser que fuerza nuestras energías al límite viajar es explorar una otredad y la exploración siempre se ha relacionado con el sentimiento de lejanía de lo que está más allá de nuestra comprensión y de nuestra mirada es más lo lejano y lo otro ayuda a cambiar la perspectiva de lo cercano y lo propio introduce sobre nuestra realidad cotidiana una mirada poco convencional sobre las cosas tal y como siempre hemos dicho alejarse para ver en este momento como bien sabemos y seguramente hoy vamos a tratar en el resto de de las ponencias que vamos a escuchar los retos son enormes son cada vez más diríamos porque el problema se agrava más y más y más surgen nuevas y acuciantes preguntas ante lo desproporcionado de este fenómeno para los que tarde o temprano hay que encontrar una respuesta y ojalá una solución la conservación del patrimonio del mundo lo estamos viendo necesita actuaciones urgentes y probablemente las soluciones en este momento que se barajan son muchas quizás tendremos que apuntarnos en una lista cuando no haya más remedio que cerrar determinadas atracciones o imponer números clausus como ya sabemos ocurre desde las cuevas de Altamira pero acabará ocurriendo en Venecia o en Brujas porque es imposible transitarlas habrá que pagar porque no una tasa una tasa turística seguramente este es quizás no es un método muy democrático porque al fin y al cabo tenemos derecho a esa libertad de viaje pero obviamente nos enfrentamos al problema de la protección veremos cambios legislativos cada vez más de tipo proteccionista los estamos viendo ya en muchos ayuntamientos de ciudades severamente afectadas como pueden ser Barcelona Venecia Praga o tantas otras es decir que el futuro lo tenemos encima y obviamente vamos a experimentar nuevas formas de control sobre aquello que nació como deseo individual y acaba siendo una invasión hacia los lugares que más amamos así que bueno probablemente la única solución es esta serie de gestos intervencionistas porque nosotros nunca vamos a renunciar a viajar nunca lo haremos viajar es un ejercicio como hemos dicho de nuestra libertad y además porque nadie podrá convencernos de que el ahí fuera sea lo que sea como bien nos decía el poeta siempre es una promesa deseable de entretenimiento conocimiento y placer bueno pues no me voy a alargar más muchas gracias a todos ustedes y dejo paso a la siguiente intervención muchas gracias antes de dar la palabra y presentar al próximo ponente tenemos todavía entre nosotros a don José María Ballester y a doña Pilar Rubio por si alguien quiere hacerles alguna pregunta o alguna consulta ya que tenemos la fortuna de contar con ellos entre nosotros bueno pues entonces continuamos y vuelvo a tener suerte o fortuna porque ahora les voy a presentar pues a una de las personas que es el una de las almas de estas jornadas ya que celebra su quinta sesión don Francisco Menor Monasterio es ha sido durante muchos años el presidente de la fundación ACS y es el ejemplo clarísimo de la colaboración público-privado ha sido una persona siempre preocupada por la accesibilidad de todos aquellos ciudadanos que tenían alguna dificultad para entrar y acceder a disfrutar el patrimonio y yo recuerdo en esos debates durísimos en los que los digamos los ortodosos defendíamos que había lugares del patrimonio que no eran fáciles de hacer visitar a quien no tenía posibilidades físicas como la investigación de ACS que ha dirigido Francisco Menor Monasterio ha permitido llegar a lugares tan difíciles tan difíciles pues como al panteón del escorial como la academia de España en Roma gracias a ACS pues tiene unos accesos una academia que era endiablada en la que yo pasé un año pues ahora todo el mundo tiene acceso a todas las habitaciones a todas las salas y así sucesivamente con los grandes monumentos y de los sitios reales españoles del Palacio Nacional tal ha sido el trabajo y el esfuerzo que ha realizado a través de la fundación que se le concedió la medalla al mérito turístico de España y la encomienda de la orden del mérito civil española además de otras muchas en Latinoamérica por su extraordinaria labor muchísimas gracias Paco por tu colaboración siempre con con España Nostra y siempre con estas jornadas y con el patrimonio y la accesibilidad buenos días de nuevo bueno buenos días de nuevo quiero felicitar ante todo a los ponentes anteriores pero no no esperen de mí que tengan la prosa que ellos tienen y el conocimiento tan profundo y la visión global maravillosa que aquí nos han expresado sobre los temas que han tratado yo pues voy a tener que utilizar un lenguaje muy directo muy empresarial porque no nos olvidemos que la fundación ACS es la herramienta de aplicación de recursos de un gran grupo empresarial que es el grupo ACS la herramienta de aplicación de recursos que proceden de los beneficios y que se devuelven a la sociedad y dentro de ese proceso de devolver recursos a la sociedad tenemos dos programas uno que es de eliminación de barreras físicas en favor de la discapacidad y otro que tiene que ver con la difusión rehabilitación etcétera etcétera del patrimonio histórico arquitectónico español bueno pues nos pusimos a trabajar desde el primer día siendo conscientes de que era necesario consultar con el mundo de la discapacidad para saber qué hacer o para hacer las cosas resolviendo quejas que ese mundo que desconocíamos planteaba así hicimos a nivel nacional un concurso de fotografías en el que nos expresaban problemas y soluciones y pudimos hacer una primera edición y empezar a trabajar siempre en materia de accesibilidad que es el nexo que une nuestros dos programas el de patrimonio y el de la eliminación de barreras nos pusimos a trabajar nos dimos cuenta de que en las escuelas de arquitectura y en las politécnicas no hay formación específica en diseño universal y en accesibilidad universal y de la mano del Real Patronato de Discapacidad y a veces con la ONCE empezamos a hacer seminarios congresos para poder sensibilizar rescatar y dar una formación complementaria especialmente a los arquitectos que están en los municipios ejerciendo la función de directores técnicos de lo que se haga en el mismo y lo que sí teníamos desde el principio nosotros es muchas ganas de cumplir esa frase que se acuñó en la cumbre de la tierra piensa en global y actúa en local y nosotros somos actuantes locales hay muchos problemas en el patrimonio pero nosotros podemos resolver uno o dos y de eso vamos a hablar entonces ¿cómo enfocamos el tema? pues queríamos dejar de trabajar solo con una palabra seminario y tal y decidimos buscar una oportunidad para poder actuar para poder hacer más que hablar esa oportunidad pues surgió y eso me quiero entretener un momento surgió en el entorno de patrimonio nacional nosotros como fundación para el desarrollo de estas actividades todas hemos hecho alianzas público-privadas con patrimonio nacional con la agencia española de cooperación con la agencia española de cooperación que ya he dicho y también hemos hecho convenios con ayuntamientos con municipios y apoyos puntuales a grandes celebraciones que tienen que ver con el patrimonio histórico digamos el centenario del Greco o o el centenario de la Santa de Návila ¿no? y también hemos trabajado en incentivar para que los municipios sean y se preocupen cada vez más con la con la accesibilidad en su municipio que es donde todos hacemos nuestras prácticas en esta en esta consulta que dimos con la discapacidad quedaron tres cosas clarísimas primero que se sentían totalmente discriminados y calificaban a los edificios históricos como lo más inaccesible de su entorno segundo que querían participar de ese patrimonio de alguna manera poder acceder de alguna manera sin perturbar lo que es el patrimonio y de tal manera que vimos que había un deseo impresionante porque eso se pudiera dar y en tercer lugar la discriminación que sentían en esta consulta 2002 de que no podían viajar libremente o hacer turismo porque no había nada accesible o casi nada accesible iban al destino turístico que tuviera algo de accesibilidad donde podían estaban condicionados no podían elegir bueno pues un buen día de 2008 después de tanto discurso de los años anteriores estaba en en la inauguración de la rehabilitación de la casa la casita del príncipe del palacio del pardo y en esa inauguración había una pequeña un pequeño obstáculo y el director y algunas quejas el director de patrimonio de ese momento me dijo es que tenemos una cantidad de quejas en todos los reales sitios tenemos muchísimos turistas y entonces pues la fundación de mi mano le lanzó un reto y le dijo y le dije mira José Antonio te pongo el dinero para que hagas un proyecto te pongo el dinero para que hagas las obras y elijamos el escorial porque tenemos que ser ejemplarizantes bueno esta propuesta se fue trasladada al patronato de patrimonio nacional y nos contestó que la aceptaba con la condición de introducir en ese en el desarrollo de esta propuesta a una institución que se ocupase de la discapacidad y ahí entró el real patronato sobre discapacidad de manera que empezamos a trabajar y el patronato de unión nacional colocó un arquitecto el real patronato sobre discapacidad también colocó otro arquitecto y entre ambos uno para vigilar que la naturaleza del patrimonio histórico no se pierda y otro para hacer lo mejor posible en lo que se deje hacer en función de lo que el edificio permita es una es una accesibilidad que no responde realmente al deseo incontenible de la demanda que es infinito sino que responde al 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 propio edificio que se puede hacer sin perjudicar nuestro patrimonio histórico con las personas con movilidad reducida entonces bueno pues la fundación ACS pues aportaba el dinero aportó la idea aportaba todo el dinero seguía la obra pagaba cuando el arquitecto del patrimonio nacional nos pasaba certificaciones de obra y acompañaba la obra pues el patronato sobre discapacidad acompañaba la obra nos indicó el arquitecto que nosotros contratamos para que con el arquitecto de patrimonio nacional hicieran el proyecto y patrimonio nacional pues pues es pues acompañó el proyecto estuvo en el proyecto es realmente el titular del proyecto le exigimos le exigimos una cosa patrimonio nacional que la empresa constructora que desarrollara el proyecto técnico que se había elaborado y aprobado en comisión mixta no fuese del grupo ADS de manera que no hay un trasvase ni en este caso ni en otros casos nunca ha habido un trasvase ni siquiera de un euro entre lo que la fundación entrega y quien lo recibe no puede ser de ninguna de las empresas del grupo ADS es un tema que forma parte de nuestra ética como forma parte de nuestro ADN en el tema de la accesibilidad bueno aquí quizá hay unas transparencias de las cosas que pueden ver o que se pueden disfrutar por la discapacidad desde que hemos hecho esto accesible y aquí tengo una foto del día de la inauguración donde está nuestra reina emérita con la que estuviste ayer Arceli bueno esto era un 23 de febrero pero de 2.000 días el día en que se inaugura la accesibilidad al monasterio del escorial en ese momento en que se inaugura el rey estaba en las cortes en actos de repudio a otro 23F que fue de 1981 pues yo creo que para mí como español y como ya una persona mayor que ha trabajado tanto en favor de lo que creo pues ese 23F se tiene que marcar en la historia de la accesibilidad del patrimonio histórico arquitectónico bueno pues no solo hemos hecho lo del escorial sino que sino que aquí están otros monumentos que hemos puesto y que hemos hecho accesibles con el mismo procedimiento anterior las huelgas del siglo XII y aquí quiero hacer una reflexión ¿cómo es posible que este maravilloso monumento nacional castellano ha esperado 900 años para que una silla de ruedas pueda entrar en él? 900 años y ha costado dos duros la accesibilidad no es cara dos duros y bueno pues gracias a la cooperación público-privada pues hemos podido hacer que esto sea 100% accesible como luego vamos a ver y bueno pues ahí se han podido algunas transparencias de las cosas que gracias a nuestra colaboración pública-privada con el patrimonio nacional pueden disfrutar ahora mismo pues cualquier y están disfrutando con volúmenes crecientes las personas con movilidad reducida al mismo tiempo quiero decir que desde este año desde este año pasado no solo se está haciendo la accesibilidad para personas con movilidad reducida sino que se están implantando ayudas técnicas como bucles magnéticos como atriles con lenguaje braille etcétera para que más personas puedan beneficiar de este proceso de accesibilidad entonces tenemos torresillas aquí como ven otra maravilla del siglo XVI tenemos el monasterio de Iyuste que les voy a contar que está accesible desde el año antepasado tenemos también el Palacio Real de Madrid que también es accesible desde ya ya tenía ya tenía unas dimensiones de accesibilidad relativamente aceptables pero nosotros lo que hemos hecho es completar sustituir mejorar y aplicar nuevas tecnologías en la visita turística del monasterio del Palacio Real bueno aquí hay una tabla de resultados en la que podemos resumir lo que lo que se ha conseguido el Palacio del Monasterio de Escorial es un 95% accesible y desde el 2010 justo la bajada a panteones no es superable desde el punto de vista del arquitecto mantenedor del edificio y esa pues se puede reproducir con las nuevas tecnologías y poner al alcance de las personas con movilidad reducida en el 2012 el 100% accesible el Monasterio de las Huelgas que no me resisto a decir que solo costó 70.000 euros pero ninguna accesibilidad de ninguno de estos momentos de primera línea de carácter universal ha costado más de 170.000 ninguno o sea que la accesibilidad no es cara lo que es caro y muy caro es la no accesibilidad porque tiene costes tiene costes económicos costes sociales y costes políticos que si luego quieren hablamos un poco sobre ellos bueno el 100% accesible el Monasterio de Santa Clara el 100% accesible todo el Monasterio de Yuste el Palacio Real y estamos la Fundación sigue trabajando y ahora mismo con dos otros reales sitios como es el Monasterio de la Encarnación y el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid que se inaugura en el mes de marzo pongamos que estos constructores siempre se atrasan pongamos que fuese en mayo pero que está ahí al alcance entonces tengo unos datos que tienen que ver con las visitas que han tenido estos cinco lugares que hemos terminado y que en cuanto nosotros terminamos la gestión se queda en el patrimonio nacional y como tenemos que hablar del turismo hago un paréntesis para decirles que uno de los problemas que nos hemos encontrado es la tardanza de comunicar a los operadores turísticos que llevan turistas al Escorial o a otros lugares en comunicarles soy accesible venga a verme usted señor silla de ruedas o quien sea venga porque soy accesible bueno poco a poco pues ese tema pues se ha resuelto y ya en las nuevas actividades en las nuevas en los nuevos en las nuevas actuaciones el tema de la incorporación del producto histórico como producto turístico también accesible pues se va se va implantando y se va más de prisa como veremos posteriormente aquí tenemos que el patrimonio nacional aproximadamente este año 17 ha tenido 3 millones 30 mil o 35 mil visitantes ahí en esta tabla que se ve me imagino están las personas que han visitado y las personas y las personas con discapacidad con movilidad reducida con movilidad reducida que han visitado este último año y que más o menos mantienen cifras todos y cada uno desde desde que fueron inaugurados cada uno en su año pero claro estas cifras de las personas con movilidad reducida como 4 mil y pico en el escorial o 8 mil o mil y pico en yuste son unas cifras que pueden ser engañosas porque cada persona de estas generalmente viene acompañada de una o dos personas de hecho hicimos en el 2010 una investigación durante 11 meses en el escorial porque esa es la cultura empresarial yo quiero saber si mis clientes están satisfechos pongo clientes entre paréntesis y durante 11 meses estuvimos haciendo consulta con todas las personas de discapacidad que visitaron el escorial el nivel de satisfacción era enorme pero también les preguntamos con cuánta gente venía y al principio venían todas las familias acompañando a una persona venían 5 o 6 luego ya se fue atenuando pero quiero decir que todo este volumen de personas y sus acompañantes en el caso de que paguen la entrada que es los acompañantes de seguro pues es mayores ingresos mayores ingresos para el mantenimiento de ese monasterio porque resulta que estamos en el 2010 en plena crisis y el tema del mantenimiento es horroroso todos sabemos nos guste o no nos guste creemos que haya que poner cuotas o no todos sabemos que el turismo es el que da el soporte económico al mantenimiento del patrimonio arquitectónico histórico arquitectónico y eso lo dice la UNESCO y eso lo decimos nosotros y eso lo dice el Ministerio de Asuntos Exteriores para lo que maneja y el Ministerio de Cultura porque no hay fondos no hay recursos se han retirado muchas subvenciones entonces hay que ser muy cuidadoso en el manejo de esto ya se ha señalado anteriormente cuotas u otros procedimientos pero no creo que las personas con discapacidad nunca vayan a producir una avalancha como se ve por las cifras pero hay muchos y serán más entonces si hay que poner cuotas que se pongan las cuotas las cuotas de mantenimiento de la esencia del patrimonio bueno cambiamos el chip y nos vamos a otra alianza estratégica que tenemos con la Agencia Española de Cooperación estoy solo limitándome a cosas reales a cosas físicas que se han hecho aquí no no hay trampa ni cartón pues con en primer lugar con la Agencia Española de Cooperación hicimos contribuimos a la puesta en valor accesible en el mercado de Suchitoto en Salvador que es la ciudad dijéramos patrimonial más importante conjuntamente nosotros contribuimos con el proyecto a mejorar el proyecto la Agencia Española de Cooperación pues hizo inversiones que llevaron a que esto sea ya una realidad que hemos podido visitar en el Centro Cultural de España en Lima y en el Centro Cultural de España en la Asunción lo hemos hecho accesible porque no parece nada serio que vayamos a Lima a tener un seminario sobre accesibilidad de turismo al Centro Cultural de España y no tenga baños accesibles con lo cual la Fundación ACS ha hecho un más a más del presupuesto previsto para que eso sea posible porque si no es un contrasentido y otras mejoras luego con la Agencia Española de Cooperación y en una acción conjunta en la que nosotros ponemos el proyecto y la cooperación española de las inversiones hemos hecho accesible hemos abordado la accesibilidad de las misiones jesuíticas patrimonio de la humanidad de Jesús y Trinidad en Paraguay que no dejan de ser patrimonio histórico nuestro y que han sido están teniendo un gran éxito según dice la ministra de turismo del Paraguay la señora Baciga Lupo hemos tenido oportunidad de comunicarnos con este FITUR y bueno pues estas son las cosas que se pueden visitar con toda tranquilidad y ahora vamos a entrar en algo que citaba a mi presentador que es la Real Academia Española en Roma también con el convenio bajo el amparo de la alianza que tenemos con el Ministro de Asuntos Exteriores y su agencia de cooperación la Academia Española en Roma pues que tiene en su interior el templete de Bramante que es una joya del Renacimiento que seguramente todos los que están en el mundo de la arquitectura saben y que aquí aparentemente crucificaron también a San Pedro que te han crucificado en varios sitios pero aquí es uno de ellos y bueno y es un lugar yo diría que fantástico de visitar el año de pasado hicimos el 100% accesible el 100% accesible la Academia Española en Roma no hicimos 100% accesible el templete pero sí el acceso al templete y con nuevas tecnologías las personas con discapacidad visualizan el interior ahí mismo de manera que yo estoy muy satisfecho de esto porque entre otras cosas porque había un día de la inauguración había un montón de personas con silla de ruedas italianas que me decían es que los españoles trabajan mejor que nadie porque las rampas que nos ponen nuestro país son deslizantes bueno me quedé encantado de eso se puede presumir pero bueno pues esto es otra acción luego decía que hacemos convenios con municipios y de apoyo a grandes eventos que tienen que ver con el patrimonio histórico desde el año 2008 al 2014 hemos estado apoyando económicamente al Ayuntamiento de Ávila a su proyecto de accesibilidad de Ávila que en el 2012 consigue el título europeo de ciudad accesible europea pues hemos no es que hayamos hecho todo nosotros ni mucho menos hemos puesto lo que podemos porque los recursos son escasos pero con nuestros recursos se han aplicado a la accesibilidad de siete iglesias se han hecho cuatro maquetas tifrológicas se han hecho accesible determinado urbanismo o el itinerario de San Juan a la Santa en fin y ahora mismo pues como digo Ávila fue en su momento pero hemos hecho Ávila ha hecho no nosotros la muralla accesible que fue un golpe en el mundo mundial y que tiene un montón de clientes de personas de personas con discapacidad un montón y en la celebración del centenario de Santa Teresa y ahora que viene el año jubilar me parece pues está la ciudad perfectamente preparada para recibir a todos a todos bueno esto es un poco más de Ávila pero ya vamos a pasar en el hace dos años o tres se celebró el centenario del greco en Toledo y nosotros apoyamos esa celebración cultural facilitando recursos para el museo para la rehabilitación del colegio de infantes que se convertía en ese momento en el museo permanente de tapices de la catedral de Toledo es un edificio que está muy próximo a la catedral y que es perfectamente accesible y eso es una intervención nuestra pues que como otras y aquí vamos a llegar a Salamanca con Salamanca la fundación ACS está haciendo en este momento la puesta en valor accesible y la rehabilitación pero la puesta en valor accesible la accesibilidad a dos edificios de la universidad uno es el de colegios mayores y otro el del arzobispo el colegio de arzobispo Fonseca que es el que está en imagen a mi espalda y a mi frente y que es un testigo mudo como dicen algunos testigos de la historia pues que se tiene que comunicar ese testigo múmico tiene que hablar a través de la accesibilidad con todas las personas que quieran visitarlo bueno pues este edificio en el año 1992 fue objeto de un acondicionamiento de una rehabilitación total y que yo hice un libro sobre ese tema y que está a disposición en la fundación un libro específico de la maravilla que habíamos hecho cumpliendo el proyecto unos maravillosos arquitectos que habían y nosotros como contratistas pues hacemos lo que está bueno pues si hubiera habido la sensibilidad que asoma ya en el gremio de arquitectura a pesar de que las escuelas son renuentes en aplicar formación en diseño universal y agresividad si hubiera habido alguna sensibilidad si hubieran acordado de las personas con discapacidad y no tendríamos que hacer lo que estamos haciendo ahora que va de alguna manera también a tocar la imagen de y por eso se lo traigo aquí a tocar la imagen general del edificio aunque habrá muchas ventajas para su visita bueno y he puesto unos ejemplos de convenios no son todos lo que hemos hecho pero creo que hemos hecho cosas como han podido ver quizá un poco precipitadamente porque no sé si esto es mucho para el tiempo que tengo o el tiempo que tengo todavía me falta por consumir pero también hemos montado incentivos creado incentivos para que los municipios sean más accesibles su urbanismo su transporte todos sus ayuntamientos la casa de la cultura y entonces la fundación ACS creó un premio a las mejores soluciones de accesibilidad para los ayuntamientos españoles ese premio fue creado por la fundación y después de dos años de de concesión de ese premio se asume como premio Reina Sofía seguimos siendo los contribuyentes del tema con el Patronato y cuando es el caso latinoamericano con la gente española de cooperación y ya son muchos los municipios desde aquella época que han hecho un esfuerzo complementario porque tiene muchos beneficios para ellos ser titulados como premio Reina Sofía de accesibilidad Reina Leticia ahora perdón también ha habido aquí un trasvase como en el caso de la dirección de la fundación pero la Reina Leticia es ahora la titular del premio y bueno va a seguir estando ahí son premios que están dotados con 15.000 euros y que van dirigidos a tres categorías de municipios dependiendo del número de habitantes y está siendo muy exitoso la edición americana que lleva menos tiempo que la española pero se convocan en el botín oficial ambas juntas bueno pues todo este que hacer más todo lo en materia de formación y otros más pues ha formado parte de un acuerdo que hicimos o que montamos en un momento determinado con la Organización Mundial de Turismo en 1974 que dio lugar a esto que tiene en la espalda una publicación online dirigida y difundida por 193 países que constituyen el colectivo de países que están en la Organización Mundial de Turismo que como saben es la agencia especializada de Naciones Unidas para este tema y bueno pues hemos sido respaldados por este acuerdo y nos encanta que se nos reconozca el año antepasado en septiembre el Día Internacional del Turismo también hubo una comunicación de la Organización Mundial sobre el Turismo para Todos donde citaba a tres instituciones por su colaboración público-privada por sus acuerdos una era la ONCE otro éramos nosotros y otro una institución europea eso nos ayuda en nuestra vanidad que nos feliciten nos ayuda mucho muchísimo ¿cómo estoy de tiempo? bueno pues todo todo esto que estamos haciendo tiene también y ya voy a hablar del turismo en los destinos turísticos la accesibilidad es una ventaja competitiva clarísima no quiero entrar en los números de cuantos mucho y cuantos poco pero si somos accesibles hay una ventaja competitiva que nos permite la captación del segmento emergente de la demanda que es el turismo para todos un segmento muy importante ya la CERI con toda esta mañana que hay mil millones de personas pero ya es una realidad y en los últimos años hay una gran competencia entre los destinos turísticos españoles por decir que son accesibles no siempre con verdad pero es una manera de hacer una promoción turística y a intentar captar segmentos de ese mercado accesible al final los beneficios que puede tener el hacer accesible el escorial o las huelgas o tordesillas significa que tordesillas es beneficiada por la visita de cuatro mil y pico personas con discapacidad más toda la compañía y todas esas personas comen duermen cenan compran como cualquier otro turista pero más que la media gastando más que la media de los turistas con lo cual pues estamos contribuyendo también a la sostenibilidad local a la generación de algún empleo y a impactar directamente la cadena productiva local y la mejora de las condiciones de vida también de la población local y ya que he citado a tordesillas no me resisto a decirles la enorme satisfacción que las monjas cerradas como decimos en mi tierra las monjas de clausura de Clara tenían por qué íbamos a hacer eso accesible porque tenían muy difícil la subsistencia y que se basa mucho en la venta de sus pastitas y los primores que realizan y decían que bien vamos a tener más clientes y da gusto porque estaban absolutamente ilusionados con el tema y creo que van a tener más clientes total que como todo es a cambio de algo pues resulta que bueno pero es conveniente que la accesibilidad llegue hasta el torno que es por donde salen lo que vendemos pues estupendo pues hasta el torno y nada más yo si alguien quiere preguntar algo si alguien quiere que amplíe la información de lo que he dicho pues estaré encantado ¿hay una mano por ahí? sí 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 hola uno dos yo me he tropezado con muchos casos en lo que esto es evidente por otra parte parece ser que la silla de ruedas fuera ya el paradigma definitivo de la movilidad y no lo es ya hay elementos de movilidad del futuro que van a desterrar a la rodadura y que dentro de poco las personas que tenemos alguna dificultad vamos a poder movernos de otra manera por lo tanto hay que pensar continuamente en si intervenciones que hacemos muy costosas o muy profundas debieran ser solo temporales o debieran estar abiertas ya a otras fórmulas de movimiento que están en marcha o que los que están más avanzados en el mundo en estas cosas están ya con ello por lo tanto en principio la accesibilidad tiene que ser posible yo si quieren luego les cuento casos concretos en los que hemos tenido verdaderos problemas donde la colisión entre la normativa de seguridad y otras normativas técnicas hacen imposible la resolución vamos a decir razonable de casos que los hay y muchos solamente esto bueno yo yo estoy de acuerdo con lo que dice pero está también de acuerdo la discapacidad con lo que dice cuando nosotros hicimos nuestras investigaciones y con las principales asociaciones del mundo de la discapacidad eran plenamente conscientes de que no podían acceder a todo lo que es el patrimonio de que no podían bajar a la cripta de la catedral de Burgos o no podrían pasar perfectamente encantados con que eso fuese así además eran conscientes pero querían participar sentir la sensación de estar dentro de la catedral de Burgos aunque fuese un poquito entonces eso se ha se ha cuidado mucho y lo que estoy también de acuerdo es que el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a las personas con discapacidad va a transformar está transformando todos los aspectos que queramos de la movilidad y mucho más nos esperan unos años inmediatos donde habrá muchas sorpresas y donde se podrán bajar y subir escaleras sin necesidad de que nadie te apoye y bueno y están las nuevas tecnologías que nos permiten reproducir lo que no se puede acceder tranquilamente estoy totalmente de acuerdo que hay muchísimas cosas que no se pueden resolver dentro de los mismos ejemplos que hemos visto ahora hay en el escorial y cosas que nunca se van a poder nunca va a poder bajar una silla de ruedas pongamos que hemos dicho antes pero si se puede reproducir lo que no se puede ver o donde no se puede estar se puede reproducir con cargo a nuevas tecnologías y a salas de interpretación que había que montar ad hoc nosotros vamos a seguir haciendo lo que patrimonio nacional y el gran patronato de discapacidad diga que se puede hacer nosotros no intervenimos más que en aportación económica son las dos instituciones las que se preocupa de la discapacidad y las que se preocupa del mantenimiento de la naturaleza del recurso patrimonial las que definen lo que hay que hacer y nosotros realmente sí hemos recogido el sentimiento de muchas personas con discapacidad que visitan los sitios sabiendo que no pueden visitarlo todo pero cuando yo digo 100% accesible me estoy refiriendo exclusivamente exclusivamente al itinerario que se visita al itinerario turístico que ni siquiera eso al itinerario de visitas por donde va la visita van también las personas con movilidad reducida y eso es lo que hemos conseguido pero hay muchos sitios que no están en la visita turística muchos muchísimos en casi todos los momentos y eso pues me imagino que seguirá así que las visitas turísticas son cada vez mayores más intensas en cantidad de personas y hay que poner un cupo pues habrá que ponerlo pero eso está ya en la gestión dijéramos de quien administra el recurso patrimonial pero insisto entiendo que el Real Patronato sobre discapacidad la ONCE en muchos casos también y otras instituciones están muy de cerca con el desarrollo de las nuevas tecnologías y aplicándolas y aplicándolas al mundo del turismo y del patrimonio y nosotros insisto vamos a seguir haciendo lo que las dos instituciones sea patrimonio nacional u otra quieran que se haga y nosotros vamos a hacer eso si el proyecto no está bien hecho pues haremos mal las obras pero entendemos que el aval que da las instituciones como patrimonio nacional o el Real Patronato sobre discapacidad hace bueno seguro lo que se desarrolla con los recursos de la Fundación ACES una pregunta recojo la crítica a los arquitectos no es una crítica bueno general efectivamente hay escaso o mediano esfuerzo para solucionar estos problemas la verdad que la problemática es muy compleja porque no solo es la solución de desniveles o de accesos sino también lo que les preocupa mucho a los arquitectos yo soy historiador no soy arquitecto es el impacto visual el impacto estético es decir una serie de problemas que rodean y que son trascendentales pues para la fricción y el goce del monumento y es verdad que hay muchos lugares a los que es casi imposible acceder la tecnología avanza constantemente pero yo ahora que he visto los irlandeses me pregunto mucho ¿cómo se va a solucionar el acceso a la fachada principal? porque parece muy difícil y es muy complejo en el colegio de Salamanca en el colegio de Joseca pues están en ellos están dos arquitectos uno de la universidad y otro que es el que nos recomendó en su momento el patrocinador de discapacidad Carlos Rojas no sé si estará por aquí quizá pero se está trabajando y lo que la universidad dice más el proyecto técnico es lo que nosotros vamos a patrocinar bueno estamos con un convenio firmado que lo firmé yo antes de de mi salida y que y que los resultados del proyecto ya no no me lo sé pero yo creo que va a haber alguna afectación lo he dicho a hay que entrar por delante de esa foto que que yo he enseñado con las escaleras sé que hay como una rampa así pero no sé no sé cómo cómo va a quedar no sé cómo va a quedar desde luego no será no será la misma imagen que tengamos ahora y si somos sensibles al cambio de imagen pues no hay duda que nos va a hacer daño visual lo que se proponga pero pero a cambio de ese daño va a haber una serie de beneficios el edificio que es el edificio digamos emblemático de la universidad de Salamanca que cumple 800 años este año y que por eso hemos nosotros apostado porque mejore la condición de accesibilidad de sus instalaciones por ese hecho pues sí los beneficios van a poder más reuniones técnicas van a poder venir premios Nobel sin problema que los están bien con discapacidad en fin se ha valorado y la universidad pues ha buscado los recursos y y los ha encontrado en nuestra fundación y nada más espero que todo esté estupendo que también la sensibilidad nuestra cambie yo soy el primero que me que me da un poco por eso lo he manifestado pero a cambio pienso que muchas personas se van a beneficiar muchas actividades se van a poder hacer la universidad va a poder estar en foros internacionales que se celebran ahí mismo donde tienen críticas porque críticas importantes porque no son accesibles y lo que es peor es que hace unos pocos años pocos en el 93 o 92 pues nos ha pasado hemos demostrado que somos capaces de una magnífica rehabilitación que nos sirve más que para uno no para todos bueno muchas gracias bueno yo pongo a disposición toda la información de los proyectos toda la información de los proyectos de lo que han visto aquí está en la Fundación ACS a su disposición que quede claro muchas gracias aplausos aplausos gracias muchas gracias muchísimas gracias por esa excelente explicación de la sensibilidad y el esfuerzo y el esfuerzo de la Fundación ACS ahora tenemos con nosotros a otra de las instituciones que hace un esfuerzo constante desde hace décadas por favorecer y resolucionar problemas que afectan al patrimonio y al acceso de toda la edificabilidad se trata de la Fundación 11 tenemos con nosotros a José Luis Borau Jordán que es el responsable de ese departamento específico de la Fundación que es arquitecto por la UPC la Politécnica de Madrid y que trabaja desde hace 20 años en diferentes obras de la Fundación y su grupo empresarial para solucionar esta problemática ha desempeñado labores de consultoría con diferentes entidades públicas y privadas y ha sido miembro de diferentes comités europeos de estandarización y coordinación y ponente de diversos cursos seminarios máster y conferencias sobre accesibilidad en patrimonio en espacios naturales etcétera finalmente ha participado en proyectos en materia de accesibilidad y es more a nivel nacional e internacional en países latinoamericanos y árabes y en multitud de proyectos en materia de accesibilidad en transporte edificación turismo es mar políticas sociales etcétera bueno es autor también de numerosas publicaciones le agradecemos mucho que haya respondido a la solicitud de Hispania Nostra y de ACS para estar con nosotros y recordamos a nuestro querido Jesús Hernández Galán que por enfermedad no ha podido acudir pero tenemos la fortuna de tener a José Luis muchas gracias muchísimas gracias por la presentación bueno pues en primer lugar agradecer a Hispania a la Fundación ACS habernos invitado a la Fundación ONCE a participar en estas jornadas en estas jornadas de accesibilidad de turismo de patrimonio y un poco enganchando mi intervención con la intervención de Paco con quienes hemos trabajado como bien decía desde hace muchísimo venimos trabajando desde hace muchísimos años bueno pues bueno desde el punto mi intervención que va a versar digamos desde el punto de vista de las necesidades del colectivo para el que estamos para el que trabajamos de las personas con discapacidad es decir hemos visto la parte de enfoque como la Fundación ACS desde la parte empresarial apoya este tipo de iniciativas pero pues bueno lo que os voy a transmitir es cómo ve o cómo vemos desde la Fundación ONCE la accesibilidad en este caso al patrimonio desde el punto de vista de las personas con discapacidad y aprovechando un poco también la intervención de Paco pues bueno la voy a hacer un poquito al revés Paco ha empezado exponiendo todas las intervenciones que desde hace años llevan trabajando desde la Fundación ACS en elementos patrimoniales para acabar con el turismo y yo voy a hacerlo al revés voy a hablar primero del turismo y luego voy a acabar con unas pequeñas cuestiones unas ideas fuerza para que pues bueno nos vayamos aquí pensando en que igual tengo razón o igual no la tengo pero que por lo menos nos haga pensar en cómo abordar la accesibilidad en cualquier entorno pero en este caso en un entorno patrimonial en primer lugar bueno me voy a poner aquí de pie me gustaría como decía voy a hablar de turismo hace el año pasado presentamos estuvimos desarrollando un observatorio de accesibilidad universal del turismo en España que tenéis esta publicación este es un resumen ejecutivo de esa publicación y que podréis descargar gratuitamente desde la página web de Fundación 11 en el que aparecen interesantes comparativas y muchos datos de cómo está la situación en el turismo en España y datos muy relevantes datos muy interesantes y que enganchan también con los comentados por PAH con su intervención personas con discapacidad personas con algún tipo de necesidad especial como oportunidad de negocio y ahora hablo desde el punto de vista que vamos ofreciéndose a las empresas estamos hablando que según el informe presentado en el año 2011 sobre discapacidad hablaban de un torno de un 15% de personas con discapacidad lo que supone en torno a más de mil millones de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad reconocida desde el ámbito turístico descartar prácticamente a la totalidad de la población de China como posibles clientes o posibles beneficiarios de los servicios productos e infraestructuras que se ofrecieron desde el sector turístico no parece muy inteligente por otro lado según ese informe se hablaba que en 2015 había más de 900 millones de personas mayores de 60 años y se espera que en 2050 prácticamente un cuarto de la población mundial tenga más de 60 años personas mayores que en muchos casos van a demandar muchas cuestiones similares a lo que tienen personas con discapacidad tanto por temas de movilidad como se estaba hablando anteriormente pero también con temas sensoriales no olvidemos que la accesibilidad cuando hablamos de accesibilidad la accesibilidad no es solo una silla de ruedas la accesibilidad va mucho más allá hay personas que van en silla de ruedas personas que van con muletas hay personas que tienen dificultad que van con prótesis y que únicamente tienen dificultades a la hora de subir escalones hay personas con discapacidades sensoriales todas las personas que son las personas ciegas no son solo ciegos hay personas que tienen resto visual hay personas que vemos peor y más conforme vamos cumpliendo años vamos perdiendo agudeza visual a la hora de leer a la hora de leer un cartel pues esas cuestiones son también cuestiones que afectan a las capacidades de los usuarios es decir no son solo sillas de ruedas sino que están las personas con discapacidad visual con todas las tipologías de discapacidad visuales personas con discapacidades auditivas no todas las personas con discapacidad auditiva son sordos totales ni todos los sordos totales son sordomudos ¿por qué no? hay gente que habla hay gente que escucha mejor o peor hay gente que utiliza bucles magnéticos hay gente que utiliza lengua de signos hay gente que utiliza subtitulado con lectura labial hay personas con discapacidad cognitiva que son son personas que bueno con falta de entendimiento con falta de con algún tipo de falta de atención personas con autismo es decir es tan amplio el espectro que al final el quedarnos con las sillas de ruedas no es solo accesibilidad en todos estos datos que veréis en el observatorio que podéis descubrir y estudiar en el observatorio de turismo veréis que que efectivamente hay una gran variedad de cómo se han se han estado afrontando las cuestiones de accesibilidad desde tanto en infraestructuras como en en entornos hoteleros en entornos de restauración en recursos turísticos en actividades en productos y servicios a disposición del público y que bueno veréis que todo casi todo se enfoca a la silla de ruedas y que menos hacia cuestiones de accesibilidad en materia sensorial o cognitiva efectivamente como bien como bien decía Paco anteriormente a día de hoy y en los años futuros pues las nuevas tecnologías nos van a ayudar nos van a ayudar en gran medida tanto a resolver problemas de movilidad que bueno pues que actualmente efectivamente en muchos entornos van a ser complicado resolver pero en temas sensoriales pues a día de hoy ya se encuentra que una persona ciega puede ir por la calle perfectamente pues utilizando un sistema de autoguiado sistemas de balizados interiores que se están desarrollando para ubicación de puntos clave en infraestructuras como pueden ser aeropuertos como pueden ser hospitales como pueden ser museos desde Fundación acabamos de desarrollar un proyecto para museos en el que bueno vamos a utilizar escribiendo para personas ciegas directamente en su smartphone van recibiendo toda la información de lo que se van a encontrar en esas en esas salas en esas salas de los museos ¿no? es decir ya vamos más allá de plantear esas maquetas que reproducían para que las personas ciegas pudieran tocar y conocer exactamente cuáles eran las piezas que se exponían en los museos a otras alternativas que pueden seguir conviviendo con esas más tradicionales os invito a que desde a que podáis estudiar estos datos ¿no? porque de verdad que dan muchas claves para poder plantear y poder ver qué es lo que se demanda y qué realmente es una oportunidad de negocio ¿no? efectivamente cuando hablamos de patrimonio cuando hablamos de entornos cuando hablamos de infraestructuras tal como comentaba anteriormente la persona que ha intervenido desde el público ¿no? se puede hacer lo que se puede hacer hay muchos casos que será difícil por cuestiones económicas por cuestiones técnicas pues habrá que aplicar esos ajustes razonables ¿no? que nos exige la normativa pero nosotros como profesionales como responsables del diseño y de la creación de espacios de productos y servicios pues debemos tener tenemos que poner la máxima leña en la hoguera para poder conseguir unas soluciones que satisfagan al mayor número de personas ¿no? Cuestiones de que el patrimonio por supuesto ya hablando ya centrándose en el patrimonio hay que preservarlo esa es la máxima del patrimonio ¿no? el patrimonio debe ser preservado pero también es verdad que el patrimonio y al mismo nivel de importancia es un es un es un bien que es de todos los ciudadanos y cuando hablo de todos hablo de todos es decir ¿por qué una persona porque no pueda andar no puede no puede disfrutar de una de un de un elemento patrimonial si es suyo también es suyo como ciudadano ¿no? de de ese país de esa comunidad ¿no? como os digo siempre como ya hablo ahora hablo de patrimonio arquitectónico patrimonio histórico patrimonio urbano patrimonio natural por supuesto en un entorno natural pues es igual de complicado intervenir ¿no? hacer rutas hacer rutas para que pueda subir todo el mundo nadie está pidiendo como diré más adelante imposibles nadie está pidiendo hacer un tramo accesible hasta hasta la cima del hasta la cima del Teide ¿no? pues porque es imposible pero se pueden buscar soluciones como bien decía Paco anteriormente se pueden reproducir se pueden hacer salas dispositivas con reproducciones sensoriales llegar hasta donde se pueda llegar donde sea accesible para todo el mundo que sea para todo el mundo de verdad ¿no? y efectivamente el accesible como volviendo a hablar del tema turístico es decir que en un destino turístico existan recursos que sean accesibles que sean disfrutables esto afecta efectivamente a recursos patrimoniales se mejora la oferta del destino turístico pues porque las personas cuando van a Santiago de Compostela quieren ir a la catedral pues porque es el icono de la ciudad o cuando van a a Córdoba quieren visitar la mezquita eso que esos 15 millones de personas ese millón de personas con discapacidad o todas esas grandes personas con mayores de 60 o con algún tipo de problema de movilidad o sensorial se puedan quedar fuera pues estás quitando de un plumazo a mucha gente la oportunidad de disfrutar de esos entornos y bajando la calidad de esos destinos turísticos porque estás bajando toda la oferta por supuesto también se comentaba anteriormente si mejoramos la oferta turística perdón cultural dentro de los destinos turísticos obviamente sube los ingresos y siempre irremediablemente tiene que reinvertirse en cuestiones relativas a la conservación del propio patrimonio cultural del propio patrimonio del municipio el turismo cultural aquí tenemos una cultura también aparece en el estudio de que en España solo se hace turismo de sol y playa pues yo creo que se está revirtiendo también la situación cada vez nos movemos más dentro de España cada vez vamos más a destinos culturales es decir los destinos turísticos culturales cada vez van a ir van a ir relegando a otras tipologías de turismo en España a otras posiciones por supuesto se debe tener que poder llegar hasta donde se pueda llegar y cuando se pueda llegar si un elemento está abierto al público un elemento patrimonial deberá poderse visitar de una u otra manera o dar toda esa información que eso también es importante y también se mencionaba anteriormente hablo de un recurso público pero cuando hablamos de recursos privados también en el observatorio que os comentaba anteriormente aparece esa esa falta de comunicación entre los gestores de esos recursos privados y la muestra de información a los turistas a los ciudadanos muchas veces no se dice no se dice las condiciones de accesibilidad o si un recurso es accesible o se dice que es accesible y realmente luego no lo es que creo que es todavía muchísimo peor entonces bueno es importante es importante tener en cuenta estos aspectos desde el punto de vista del turismo y por supuesto unas cuestiones que voy a repetir que también se ha mencionado con anterioridad el permitir que acceda más gente el permitir que haya unos ingresos extras el permitir de que toda esa población sea susceptible de poder visitar esos recursos de patrimonio va a permitir que se continúe conservando la herencia cultural puede incluso llegar a plantearse más creación de empleo se va a mejorar la calidad de vida de los turistas y de los propios ciudadanos de esas ciudades que albergan esos elementos de patrimonio se dinamizan los centros históricos que en muchos casos se encuentran deteriorados y bueno eso hace que haya más gente y más inversiones pues hace que se mejore como os decía cuando las personas con discapacidad hablan de que se hace de poder disfrutar de estos elementos de patrimonio no se trata como os decía antes de llevar a cabo actuaciones imposibles sino se trata de buscar soluciones adecuadas para el acceso para el disfrute para llegar a sentir las mismas sensaciones que una persona que tiene la gran suerte de poder acceder a esos elementos pues que se que se que se haga ¿no? Tenéis ejemplos ¿no? Un edificio patrimonial con el Palacio de Justicia de Burgos en el que bueno si no hace falta tampoco es llenar todo de rampas no hace falta todo llenar con soluciones poco estéticas la accesibilidad tratada desde el punto de vista de los diseñadores tenemos que tener la capacidad y la obligación de buscar soluciones que estén integradas que sea lo más desapercibida posible que la persona con discapacidad o el previsitante que tenga algún tipo de limitación física psíquica o sensorial no tenga la impresión de estar entrando por la puertecita la puertecita para los pobrecitos discapacitados no que entre en las mismas condiciones que el resto de visitantes soluciones que planteen itinerarios alternativos obviamente en muchos casos como el de la imagen es complicado plantear una solución de accesibilidad frente a un elemento patrimonial como este pero si demos la información de que existe un elemento o un itinerario alternativo para llegar si a mí me dicen no, el edificio es accesible se puede llegar bien pero no tengo ninguna señalización no tengo ninguna información difícilmente una persona que va en silla de ruedas vaya a poder subir acceder hasta esta iglesia pero también una persona mayor o una persona que vaya con unas muletas con un mastón o yo que voy con mi hijo mañana con el carrito con la silla de paseo si yo tengo la información si yo tengo el conocimiento de que existen recorridos alternativos para poder llegar a los elementos perfecto siempre que existan ¿no? y aquí es un punto que también se ha mencionado ¿no? perfecto la accesibilidad en el patrimonio pero es menos importante la accesibilidad que los que los coches que los ordenadores que los elementos de climatización de megafonía los extintores las bocas de incendio es menos importante porque yo he visto antes de mencionar esto es un tramo del exterior de la muralla de Ávila de verdad es mucho más agresiva la accesibilidad que colocar como veis en el entorno más próximo de los elementos patrimoniales elementos de señalización elementos de parada de autobús rotondas vehículos es mucho más agresiva la accesibilidad los otros son imprescindibles y la accesibilidad es prescindible pues parece que sí porque desde hace muchos años pues el entorno los elementos patrimoniales eran un veto a este tipo de actuaciones ¿no? afecta mucho más la accesibilidad que la colocación de diferentes stands de souvenirs que aparecen en multitud de elementos patrimoniales de palacios de iglesias hablo en este país y en muchos otros es tiene mucho más impacto el poder colocar una rampa sea permanente o sea temporal para acceder a una a un pequeño a una iglesia una iglesia que al final pues bueno utiliza la gente la visita pero ¿tiene menos impacto esto que una que esa rampa? Estoy dejando ideas que estoy lanzando aquí en el aire ¿no? ¿tiene menos impacto el que haya un panel interpretativo o unas para explicar ¿no? este este retablo que es aparato de aire acondicionado esto existe esto es real no son face ni los he inventado yo ni son fotomontajes ¿tiene menos impacto? ¿la accesibilidad es menos es más prescindible que colocar ese elemento de aire acondicionado? jardineras elementos de alarma focos cartelería indicando que es un espacio vigilado ¿esto tiene menos impacto que la accesibilidad? que buen diseño hay que yo en ningún caso estoy diciendo que hay que poner una rampa aquí con un elevador vertical que te cargues toda la portada de este pequeño convento solo estoy diciendo ¿tiene más impacto buscar una solución que hemos trabajado que hemos pensado desde el punto de vista de diseñadores de creadores de espacios de intervenciones como arquitectos como diseñadores como ingenieros que colocar una alarma como la que aparece arriba a la derecha o el buzón de correos que aparece por el que parece que es un buzón una caja eléctrica bueno habréis visto que existen multitud de municipios en el que se han trabajado antes luego también lo iba a mencionar yo hablamos de patrimonio en los edificios o sea edificios patrimoniales pero también hablamos de patrimonio en los cascos históricos en muchos casos también es muy difícil intervenir intervenir en los pavimentos que hay en las calles en los adoquinados en los pavimentos a base de guijarros esos pavimentos aunque no haya escalones o no haya aceras son insufribles para el tránsito de cualquier persona cuando hablamos de accesibilidad no estamos hablando de accesibilidad de sillas de ruedas sino también del uso de todas las personas quien no se ha torcido el tobillo yo que no suelo llevar tacones pero en las calles que hay guijarros quien no se ha torcido el pie en una calle de esas quien no ha metido el tacón en una rejilla de desagüe de una calle pues bueno eso también es accesibilidad eso también es patrimonio eso es bueno como veis hay soluciones que se pueden llevar a cabo como las que veis en las imágenes que se han llevado a cabo en Vitoria en Santa Coloma en Barcelona o en Andoain en el que bueno se buscan soluciones adecuadas integradas dentro del entorno urbano todos conoceréis las escaleras las rampas integradas en toda la ladera de Toledo bueno pues será mejor o peor solución de accesibilidad pero efectivamente se ha pensado que era una manera de solucionar algunos problemas que tenían algunas personas para llegar al casco antiguo en este ejemplo pues bueno como comunicar diferentes barrios con cotas con cotas muy diferenciadas en altura aquí en España ocurre mucho en el norte pues aquí como veis en Santander pues se ha planteado un sistema de escaleras mecánicas rampas que bueno más o menos podrá ser más o menos del gusto de cada uno pero bueno se ha pensado en dar soluciones para los ciudadanos para los visitantes para los turistas y que va a mejorar inefectiblemente el aumento de la calidad de la ciudad tanto para los ciudadanos como para los turistas veis más ejemplos ascensores urbanos que se han colocado en diferentes municipios ámbitos patrimoniales como puede ser en el Gineraria de Carles en Barcelona o en el barrio del Carmelo en Barcelona en donde se ha colocado un pequeño funicular con una estructura de rampas que bueno pues seguramente todo ese espacio estaría degradado no tendría nada habría unas escaleras que nadie utilizaba salvo para hacer botellones para que estuviera estarían llenas de pintadas de grafitis pues bueno podrá gustar más o menos será una solución mejor o peor pero se ha pensado y se ha planteado para solucionar las necesidades de diferentes ciudadanos como bien decía anteriormente Paco existen iniciativas para promocionar para impulsar que desde diferentes entidades diferentes instituciones se promuevan las actuaciones de mejora de accesibilidad en los municipios os comento aquí por supuesto un montón de ciudades que han sido galardonadas tanto con el premio de Ciudad Europea Accesible promovido por la Unión Europea desde el año 2010 en el que bueno pues tuvimos el horror de que Ávila fuera la primera ciudad europea accesible desde que se inauguró este premio Ávila que como bien decía Paco pues bueno lleva trabajando en materia de accesibilidad muchísimos años consiguió hacer un tramo de la muralla de toda la parte superior de la muralla accesible para personas en silla de ruedas con más de un kilómetro de recorrido dentro de la ciudad prueba desde que desde la gestión municipal se ha apostado por la accesibilidad como mejora de la calidad de vida de los propios vecinos de Ávila pero también impulsando el sector turístico y la recepción de turistas en su ciudad pues bueno hay muchas ciudades de las que se han han sido ganadoras o las que han recibido menciones especiales o que han sido que han estado en el top en el podio de las tres ciudades mejor valoradas que como veis tienen 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 un importante carácter patrimonial de protección sin ir más lejos pues en el año 2017 fue Chester Chester tuvo nominación fue la ganadora finalmente se evalúan muchísimos aspectos tanto de accesibilidad al patrimonio conservación del patrimonio uso de nuevas tecnologías gestión políticas políticas internas en la gestión de la accesibilidad y Chester fue una de ellas en el 2017 como os decía antes fue Ávila Milán que tiene un gran un gran un gran peso en cuestiones patrimoniales el mismo Salzburgo exactamente igual ciudades en el que bueno pues como veis se fomenta mucho aquellas aquellas municipalidades que 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 apuestan por la accesibilidad y sobre todo en entornos patrimoniales porque realmente se conoce y se sabe de la de la dificultad en muchos casos de llevar a cabo algunas actuaciones como también comentaba antes Paco los premios Reina Leticia ante Reina Sofía pues bueno también se han se premia muchas de esas esas ciudades premiadas dependiendo del tamaño de su población pues muchos pueblos que tienen un gran interés patrimonial y que bueno que han sabido gestionar y que han sabido impulsar el que el disfrutar de esos entornos por parte de los vecinos y de los de los turistas tenemos Palencia Badajoz ciudades como Linares con gran interés patrimonial pues bueno ciudades que efectivamente han apostado por la accesibilidad como apuesta de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y de los turistas y por qué no también hablar del patrimonio natural ¿no? es complicado como os decía antes nadie está pensando en hacer una 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 ruta con un 4% dependiente hasta la punta del del Teide pues porque no es viable ¿no? pero bueno se pueden buscar soluciones ¿no? aquí estáis viendo algunas imágenes de algunos proyectos que se han llevado a cabo dentro esto fue se hizo dentro del convenio que en su momento se firmaba entre la Fundación 11 el Inserso y los y los diferentes ayuntamientos o instituciones públicas en el que bueno se planteaban actuaciones no eran específicas de mejora de patrimonio pero en algunos casos sí ¿no? pues bueno como veis en el Parque Natural de la Sierra y de los Cañones de Guara de Huesca pues bueno se han realizado un montón de rutas que bueno pues se han utilizado pavimentos adecuados que no impactan por el entorno se han utilizado unos se han realizado unos bordillos que permiten el guiado y la seguridad para personas para todas las personas pues está pensado para personas con discapacidad visual o para que una persona que va en silla de ruedas no se le desvíe la rueda delantera de su silla del camino pero sirve para todo el mundo ¿no? son soluciones son proyectos propuestas que han sido pensadas para el uso de todas las personas como veis soluciones es importantísimo como en el entorno patrimonial arquitectónico en el entorno natural si cabe no sé si todavía un punto más más sensible la utilización de materiales la utilización de cualquier tipo de trazado de eliminación de vegetación o de elementos de arbolado pues son muy sensibles y bueno pues hay que utilizar materiales adecuados buscar soluciones soluciones adecuadas para cada uno de los entornos en los que se está en este caso siempre ponemos esta diapositiva como veis son dos pasarelas de madera con unas barandillas en el caso de la izquierda es una barandilla en el parque natural del valle del valle de Iruelas en Ávila y a la derecha es en el parque nacional de Timanfaya veis que son dos pasarelas de madera similares con unas pasarelas con unas barandillas en el caso de la izquierda de madera pero se han utilizado unas pasarelas metálicas en el parque natural de Timanfaya en un entorno en el que hay multitud de en un entorno muy agreste porque hay muchos escapes de gases bueno está totalmente totalmente escamada todos los pasamanos que realmente es de todo menos pasamanos porque como pasas la mano efectivamente te dejas la mano directamente en el pasamanos no hay que saber o sea las soluciones de accesibilidad vuelvo a insistir tienen que estar bien pensadas pensadas para lo que son por qué son y cómo se utilizan pero eso vale para las soluciones de accesibilidad y para cualquier solución arquitectónica que se tome no que tenga que ver solo únicamente o específicamente con la accesibilidad una imagen y ahora voy a poner a acabar con dos imágenes como así como impactantes como para decir esto no puede ser accesible el parque nacional de las cataratas de Iguazú en Argentina llevan muchísimos años trabajando en materia de accesibilidad muchísimos se ha vendido lo han contado su proyecto por todo el mundo dando ejemplo de soluciones también lo hemos hecho aquí en España lo que pasa es que los españoles lo sabemos vender mucho peor pero un entorno natural tan salvaje tan protegido como el parque nacional de las cataratas de Iguazú pues permite disfrutar con miradores con pasarelas con recorridos de los diferentes espacios de los diferentes bellezas naturales que se incluyen en el parque deberemos tratar de buscar que las zonas que sean públicas las zonas que sean de uso público realmente sean utilizables y disfrutables por todas las personas en esa línea nosotros llevamos desde Fundación 11 trabajando muchísimos años con el organismo autónomo de parques nacionales en breves fechas vamos a sacar una nueva edición de la guía técnica de accesibilidad en entornos naturales protegidos que bueno que también está disponible en la página web de Fundación 11 y que bueno que ahí se dan unas pautas para las personas que gestionan que diseñan este tipo de infraestructuras en entornos naturales protegidos pues tengan unos mínimos unas pautas para poder plantear adecuadamente las soluciones que en estos entornos se hacen y si me gusta siempre acabar que hablo de patrimonio con esta imagen con la torre de la Catedral de Sevilla la Giralda y me diga ¿y por qué? esto es una la Fundación ACS alguna ha hecho alguna actuación la Fundación 11 ha hecho alguna actuación no yo siempre digo que me gusta ponerlo porque siempre digo que el patrimonio muchas veces es mucho más accesible de lo que pensamos muchísimo más accesible ¿y por qué digo esto? no sé si conocéis habéis estado por dentro de la torre ¿no? sabéis que alrededor está todo el recorrido para subir a la parte superior es una rampa es una rampa una rampa que estaba pensada en su momento no porque en el siglo IX o en el siglo VIII hubiera ninguna silla de ruedas no ni muchísimo menos ni porque el almohicín fuera en silla de ruedas o subiera a la parte de arriba no estaban hechas porque para que subiera el almohicín con su caballo cuando atacaban las tropas cristianas pues subir a avisar o subir corriendo a avisar a llamar a la oración era la mejor manera la forma más sencilla la forma más rápida de llegar a la parte más superior de la torre ¿qué quiero con esto decir? por supuesto la rampa no cumple con los parámetros que que podría necesitar una persona que utilizar unas silla de ruedas por supuestísimo no tiene zonas de descanso no tiene barandillas no tendrá zonas de señalización pero sí que estaba pensada que cuando estos señores construyeron la torre lo pensaron para que lo usaran de la mejor manera posible ese es nuestro nuestro reto como arquitectos como ingenieros como diseñadores el buscar soluciones para que realmente los entornos patrimoniales o no pero en este caso patrimoniales pero bueno los entornos las soluciones que planteemos sean utilizables de la mejor manera posible ya no por cuestiones de accesibilidad sino olvidémonos de eso sino como usuarios usuarios de los entornos de los edificios de las ciudades etcétera poco más no sé si he ido demasiado rápido me deja un poquito de tiempo pero si queréis me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta para cualquier cuestión cualquier cosa que os pueda ayudar y sobre todo desde Fundación 11 ofreceros nuestro apoyo tanto a entidades a profesionales para poder asesoraros poderos ayudar en cualquiera de vuestros proyectos de cualquiera de vuestras iniciativas para promover pues lo que son nuestros objetivos que es de la Fundación 11 que es la inclusión laboral de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal llevamos 30 años este año cumplimos 30 años haciéndolo de la mano de nuestra casa madre que cumple 80 esperamos estar muchos años más y esperamos poder ayudar a que ese patrimonio que todos esos entornos sean utilizables no solo por las personas con discapacidad sino por todas las personas muchas gracias bueno yo no sé si hay alguna pregunta en este ratito si espera hola buenos días quería hacerte dos cuestiones la primera me ha llamado la atención que hayas incluido en la presentación el ejemplo del Palacio de Justicia de Burgos ya que no es un bien cultural como tal declarado es un bien histórico y además no es turístico es el Palacio de Justicia y además fue una obra muy controvertida entonces me ha llamado la atención que la hayas incluido y en segundo lugar entiendo que como arquitecto nos has hablado fundamentalmente de accesibilidad física pero me gustaría conocer qué medidas se están llevando a cabo desde Fundación 11 para el resto de accesibilidades en el caso de la accesibilidad visual pues el braille las maquetas que tenéis además un museo interesantísimo pero me gustaría conocer un poquito más que estáis realizando actualmente bueno sí respecto al Palacio de Justicia únicamente un ejemplo de decir de como que se haya pensado independientemente tampoco conozco mucho no he visitado in situ el edificio pero efectivamente está puesto como ejemplo de que se puede llegar a pensar intervenir en el patrimonio siempre que sea desde el punto de vista máximo del respeto a los elementos patrimoniales en cuanto a diferentes acciones que hacemos desde Fundación 11 bueno os comentaba antes nosotros planteamos proyectos iniciativas apoyamos iniciativas públicos privadas para dar servicio o mejorar la accesibilidad a todos los niveles ¿de acuerdo? me hablabas de otras discapacidades yo lo comentaba al principio para temas de accesibilidad sensorial para personas ciegas pues existe hemos desarrollado desde una de nuestras empresas del grupo empresarial Illunion unas balizas unos sistemas de guiado en interiores para localizar diferentes puntos en diferentes infraestructuras para que te manda la señal a través de la señal bluetooth a tu propio teléfono móvil y te permite dar la información con un pitido te puedes dirigir hacia allí y te dice la información del punto en el que está colocado eso se puede complementar con un sistema de autoguiado como el Google Maps en exteriores pues desarrollándolo desde como complementario esas balizas un sistema de guiado en interiores se han hecho pruebas ya piloto en el metro de Barcelona se está implementando junto con empresas privadas en la red de autobuses también de Barcelona y bueno pues es un ejemplo de algunos de los proyectos que llevamos con temas de accesibilidad visual en temas de accesibilidad cognitiva también con TMB se están planteando muchos proyectos también en Barcelona un sistema de acompañamiento para personas con discapacidad cognitiva en el que se pueda estar siempre monitorizando los recorridos de esa persona con discapacidad intelectual para que no haya ningún problema que se salga de la ruta es decir es un poco más de teleasistencia pero bueno para personas sordas está todo el tema de subtitulado el tema de lengua de signos pero os hablo de que eso ya es son temas que llevan muchísimos años ¿no? desde ONCE también se han desarrollado algunas aplicaciones de audiodescripción en temas de vídeos en temas de películas películas con no sé si conocéis todos el sistema Audesc que son es la audiodescripción de películas ¿no? que te van una persona ciega aunque parezca que no puede ir al cine puede ver una película en la televisión aunque sea solo por lo que le están contando va oyendo y en los espacios en los que no hay diálogos se va describiendo la escena y se le va dando toda la información que él no puede percibir por la vista pues se lo van describiendo ¿no? hay multitud multitud de proyectos que están en marcha ¿no? ahora mismo tienes aquí mi correo si tienes mucho más si tienes más interés sin conocer alguno más en especial estoy a tu disposición para para ampliarte esta información ¿vale? Sí ahí hay una una pregunta Hola buenos días soy Juan Andrés García vengo de la Asociación Española de Fundaciones muchas gracias José Luis ha sido muy interesante tu exposición y yo tenía un interés al escucharte muy concreto en relación con la accesibilidad en relación con el patrimonio natural entonces una pregunta muy concreta si tenéis alguna experiencia algo hemos visto aquí en la Comunidad de Madrid que sea como un ejemplo de accesibilidad en un espacio natural y digo la Comunidad de Madrid ¿por qué? porque es más es lo que en la Comunidad de Madrid ahora mismo no te sabría no te sabría decir pero posiblemente sí que las haya sí que las haya no tengo ninguna definición bueno aquí siempre sea cerquita de Madrid el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel que en su momento fue un algo pionero ¿no? con todas esas pasarelas que cruzaban las diferentes lagunas que ahora por desgracia ya no poca agua tiene ¿no? pero sí que es verdad que ahora en Madrid no te sabría decir pero si de verdad si estás interesado me puedes contactar en esa dirección de correo y yo te puedo pasar información ¿vale? estamos ya te digo como decía antes estamos haciendo una guía técnica de accesibilidad en entornos naturales que ya hicimos una edición en el 2003 y la hemos actualizado ahora para actualizar con parámetros normativos para actualizar cuestiones de nuevas tecnologías y hay referencias pero de Madrid ahora mismo no tengo ninguna sí que es verdad que también hay desde PREDIF la plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad física se hizo una guía de espacios naturales protegidos accesibles y ahí seguramente también existirá referencia a esos que me dices en la Comunidad de Madrid no te lo sé contestar ahora mismo pero si quieres o me das tu tarjeta o me escribes un correo yo te paso para esa información José Luis aquí estamos Marta y yo que representamos al puente colgante de Bilbao es un elemento singular muy esbelto y que tiene ciertas características especiales con vuestra organización hemos colaborado no sé si hemos sido ortodosos en lo que hemos hecho pero aparte de tener por supuesto el braille y en todas las explicaciones que hay arriba hay una cuestión que nos han agradecido mucho la gente ciega cuando han subido arriba que era tanto el sentir la brisa del mar del mar allí arriba sentir el vientecito que corre como el oler la pintura por ejemplo parece una bobada pero hay pinturas antiguas que huelen y nosotros hemos hecho como no pueden acceder a las estructuras como estas estructuras aquí para tocarlas y son relativamente sencillas hemos hecho a escala pues unas U's unas L's luego unas pletinas y ha tenido unos remaches y han tenido mucho éxito entre la gente esta el palpar decirles mira pues todas las torres se elaboran con este tipo de nudos donde una U se engancha con una pletina y con otra U y luego llega en fin una L que es la que hace el de unión y tal o una T mejor dicho son T y nos ha tenido bastante éxito y nos lo han agradecido mucho quizá no lo hemos hecho artesanalmente pero estamos dispuestos a hablar con vosotros para mejorarlo yo creo que todas esas propuestas de elementos interpretativos favorecen a personas con discapacidad visual por supuesto que ellos no tienen esa percepción con lo cual necesitan o que alguien se lo describa o tocarlo directamente antes lo hablaba de las maquetas de las reproducciones y efectivamente sí que lo agradecen pero también para muchos otros colectivos a mí me gusta mucho tocar los materiales las cosas a los niños a los niños les encanta tocar todos los elementos que puedan tocar es decir que pensemos si efectivamente son para personas puede estar pensado para personas con discapacidad visual pero que va a valer como elemento interpretativo de un entorno como el vuestro y va a valer para todo el mundo por supuesto si queréis cuando queráis podemos hablar y dar una vuelta y ver cómo poderlo difundir poder tener más llegada etcétera lo que queráis bueno yo creo que ya ya no hay ninguna más pues muchas gracias buenas tardes a todos bienvenidos vamos a iniciar la jornada ya de la tarde y les voy a decir dos palabras porque he suficientemente conocido a todo el mundo de mi gran amigo y mi admirado amigo Miguel Ángel Truitiño Vimuesa es una persona que ha dedicado toda su vida a demostrar la realidad del vínculo del patrimonio con el turismo y con la economía muchas veces los que empezamos o acabamos la carrera ya por los años 78 en que acabé yo pues teníamos que ser militantes teníamos que convencer a los políticos de que el patrimonio no solo era una identidad sino que podía generar recursos pero no sabíamos cómo explicarlo muchas veces no sabíamos cómo demostrarle a un alcalde o a un presidente de diputación o a una autoridad que aquello se podía convertir en una generación de bienestar para el territorio hasta que personalidades como Miguel Ángel pues de verdad analizaron la economía de verdad analizaron los flujos del turismo y de verdad volcaron el conocimiento de ambas funciones en resultados reales es profesor emérito en la Universidad Complutense en la que ha estado desde 1973 hasta el presente allí dirigió su departamento geografía humana durante siete años largos también ha dirigido allí el grupo de investigación turismo patrimonio y desarrollo y ha trabajado en numerosos proyectos de investigación relacionados siempre con el patrimonio con el turismo con la geografía con la economía no les voy a citar la cantidad de lugares sobre los que ha planteado sus conocimientos porque son todas las regiones de España y muchas de Latinoamérica acaba de venir de México de Morelia de los países fraternos del otro lado del mar y sí quiero destacarles que ha sido un puntal del Comité Técnico Español del programa más de la UNESCO el Comité Técnico Español de Patrimonio Mundial ha dirigido 20 tesis doctorales que hay que ser verdaderamente vocacional en el ámbito de la educación y de la enseñanza para sufrir a 20 doctorandos que sí han sido capaces de acabar porque seguro que muchos se quedaron por el camino y tiene un montón de publicaciones de proyectos firmados de colaboraciones con arquitectos con geógrafos con historiadores y finalmente solo quiero destacar que es premio europeo de urbanismo de la Asociación Europea de Urbanistas del año 2002 como redactor del primer del plan especial del casco antiguo de León también tiene otros premios de transferencia de tecnología y conocimiento de la Universidad Complutense pero para nosotros lo más valioso es que es una persona que ha dedicado toda su vida todo su alma todo su corazón al conocimiento del patrimonio y a convertirlo en auténtico para el bienestar social muchas gracias Miguel Ángel bueno gracias Javier como veis es una presentación de amigo nos conocemos hace muchos años como él decía hemos coincidido en bastantes batallas y esta batalla de la relación turismo patrimonio es bastante vieja quizás a veces lo que un poco quizá la mente es que cuestiones que quizá en la investigación planteamos pues hace lo mismo 20 años pues que ahora parezca que son nuevas entonces en torno a estas cuestiones son a las que yo voy a intentar de armar un poco esta intervención con un planteamiento un poco de reflexión pero sobre todo de ordenar un poco ideas que les ayuden a tener claro un poco esta compleja problemática voy a hacerlo de pie que siempre es más mejor más tranquilo vamos a intentar de acercarnos a esta relación el turismo y las ciudades históricas digamos que es una relación de complementariedad pero también es casi siempre digamos un foco de problemas en realidad las ciudades patrimoniales nosotros siempre las hemos considerado como referentes simbólicos son de valores pero yo siempre he dicho que ante todo son realidades urbanas vivas y por lo tanto están sometidas a cambios funcionales a cambios sociales en alguna medida viven la tensión del cambio y a lo largo de la historia se han tenido que enfrentar a cambios de naturaleza bastante diversos pero digamos que esas realidades vivas y esas realidades multifuncionales va unida también a unas señas de identidad propias y hoy tenemos el riesgo de que en muchos casos se nos han convertido en espacios turistizados la tensión del cambio que siempre ha estado presente en la ciudad histórica se ha manifestado de distintas maneras a lo largo de la historia la prueba es todo el debate en el 19 de la reforma interior de las poblaciones y ahora quizá uno de los elementos de tensión que está en estas realidades como más manifiestas y que yo creo que no es malo que se empiece a ver esa cuestión como problema porque es la única manera de empezar a abordarlo y la turistización empieza a preocupar lo que ocurre que a veces tal como lo planteamos pues quizá no encontremos los caminos adecuados para resolverlo lógicamente hay un conflicto entre por un lado las lógicas del mercado por otro lado la intervención de las administraciones por otra parte las dificultades de los instrumentos de planificación para adaptarse a esas realidades lo que sí es cierto y no hay ninguna duda al respecto es que el crecimiento del turismo en los últimos años es espectacular las ciudades históricas del último año muchas de ellas crecieron más o menos como la media española un 10% España recibió el año pasado 82 millones de turistas extranjeros y esto se focaliza en las zonas centrales de las ciudades y esto ha dado lugar a procesos de cambio funcional de cambio social y sobre todo también quizá que es por lo que ha salido el tema más a la luz del cambio de uso del patrimonio residencial que pasa a convertirse en otro uso que es el uso del alojamiento turístico y esto es lo que en algunos lados ha dado lugar a lo que llamamos turismofobia que yo diría que no es otra cosa que el resultado de la erupción incontrolada de la actividad turística en los espacios urbanos y es digamos una versión distinta de lo que inicialmente empezó a verse como lo que se llamaba una economía colaborativa bueno el que tiene una vivienda alquila unas habitaciones sostiene unos recursos complementarios para que personas de otros lugares vengan lo cierto es que al final no es tal economía colaborativa sino que es que una parte del patrimonio residencial se destina a un uso hotelero con unas características distintas a los alojamientos tradicionales entonces en ese contexto es quizá donde nos tenemos que plantear preguntas sobre todo cuáles son las dimensiones del turismo y las dimensiones del patrimonio en una sociedad global como la que estamos viviendo cuáles son las relaciones entre turismo cultura turismo y economía y sobre todo no olvidar las interdependencias cuando queremos resolver aisladamente los problemas del patrimonio los problemas del turismo los problemas sociales raramente acertamos porque los centros las ciudades patrimoniales son el resultado de interdependencias a lo largo del tiempo y en este contexto complejo en un contexto de tiempos de cambio pues tenemos necesidad de nuevos modelos de pensar de nuevos modelos de planificar y lógicamente de gestionar las ciudades y sus hitos patrimoniales yo creo que el reto fundamental es el reto de gestión porque nuestras ciudades las gestionamos generalmente con lógicas sectoriales pero los problemas son digamos integrales y no tenemos instrumentos de gestión integral de la ciudad podemos tener instrumentos más o menos adecuados de protección del patrimonio instrumentos más o menos adecuados del urbanismo instrumentos de planificación turística lo que ocurre es que con eso sectorialmente no resolvemos los problemas como no resolvemos los problemas en determinados destinos patrimoniales empiezan a surgir problemas de naturaleza diversa algunos de ellos pues por ejemplo por los de Ásterdam piden que por favor que no les visiten tanto que ya les visita demasiado Venecia ha lanzado su SOS SOS porque se ven en alguna medida los residentes acorrolados por el turismo pero en España que este era un tema que no se había manifestado con tanta fuerza aunque ya estaba presente pues quizá este verano en el caso de Barcelona en el caso de Palma de Mallorca en el caso de San Sebastián algunos otros con menor fuerza yo creo que el debate ha salido al público por razones que quizá a veces no son las que nos pueden preocupar a los responsables del patrimonio a los que nos interesan las cuestiones patrimoniales pero en torno a estos temas un periódico como El País este verano le dedicó dos o tres editoriales a estas cuestiones cosa que digamos que era un poco sorprendente incluso los políticos pues algunos ya han salido digamos intentando frenar un poco ese proceso y el consejero de Andalucía en unas declaraciones públicas pues decía que descarta la turistofobia y aboga por distribuir la presión turística evidentemente estamos en una situación compleja que esto nos lleva a veces que bueno en estos contextos parece que nadie quiere ser turista cuando todos somos turistas es decir el problema no es el turismo sino es el problema es cómo gestionamos el turismo pero no es cómo gestionamos el turismo es cómo gestionamos la ciudad en el caso digamos de las ciudades patrimoniales eso es algo digamos más que evidente porque digamos necesitamos alianzas el patrimonio señalaba Javier lo estuvimos viendo durante mucho tiempo demasiado diría yo como una carga en lugar de verlo como una oportunidad pero el conservarlo y adecuarlo para los distintos usos requiere recursos y esos recursos hay que extraerlos digamos de algún lugar si comparamos por ejemplo estas imágenes de Cuenca la de arriba a la izquierda es como estaba el casco histórico de Cuenca a comienzos de los 80 la de la derecha es del año 2010 de abajo es lo que era un convento abandonado ahora es un parador nacional de turismo y un centro cultural el de Gustavo Torner evidentemente la ciudad que tenía poco turismo en ese momento hoy es un destino digamos patrimonial y el turismo soporta del orden del 20% de la economía de la ciudad que es mucho que evidentemente cuando llegan a estos niveles hay que plantearse si hay que limitarlo pero aquí es cuando empezamos a tener un problema importante y es que por desgracia el discurso turístico es como el discurso del éxito y el discurso de los políticos sobre el turismo es como la propaganda política porque incluso en coyunturas críticas salvo 2008 y 2009 que digamos descendió el turismo internacional y también el turismo nacional después durante todos los años de la crisis ha seguido creciendo y los dos últimos años son las tasas de crecimiento más altas en la historia del turismo español con lo cual digamos ese discurso digamos del éxito desde el punto de vista de los políticos pues raramente se abandona y cuando se está en ese planteamiento yo diría que en exceso triunfalista entonces nadie se acuerda de los problemas y no se suelen plantear políticas digamos adecuadas en realidad la singularidad y la autenticidad de estas ciudades patrimoniales está unida a su multifuncionalidad es decir el turismo es una función más lo que no puede ser nunca es la única pero la multifuncionalidad es siempre la clave de la ciudad histórica los monocultivos acaban destruyendo la ciudad patrimonial y por lo tanto las nuevas construcciones los hoteles los equipamientos los museos las viviendas ofrecen oportunidades para enriquecer y ofrecen también para activar los centros patrimoniales pero quizás a veces ahora nos preguntamos que en algunos sitios que hay demasiado turismo pero quizás no nos hemos preguntado hace 20 años que teníamos que hacer en esos centros históricos para que los residentes no se fuesen porque una vez que un centro histórico se ha abandonado entonces digamos está a la lagur de lo que llega si lo que llega es el turismo pues llega el turismo y si llegan otras cosas otras cosas llegarán y por lo tanto en la organización de una ciudad patrimonial siempre hay que tener presente las necesidades y prácticas sociales es decir lo fundamental siempre tiene que ser la población que vive allí es decir los residentes deben ser siempre la prioridad los trabajadores y evidentemente también hay que preparar la ciudad histórica para los visitantes es decir que porque tengamos patrimonio no tenemos un destino turístico un destino turístico se construye con otras cosas lógicamente preservar el patrimonio y preservar la calidad de vida de los ciudadanos sin poner en riesgo los valores es siempre una tarea compleja pero que requieren de participación de la sociedad no es un problema solo político y requiere de alianzas para superar los modelos que tenemos de gestión de nuestras ciudades el modelo físico que deriva básicamente del urbanismo o el modelo turístico que deriva de un discurso fundamentalmente de crecimiento por lo tanto el desafío que tenemos es el de integrar el turismo en la ordenación y en la gestión de la ciudad patrimonial que siempre tendríamos que tener presente que la ciudad patrimonial es una realidad heredada que tiene una estructura y que tiene una organización que no la podemos poner pata arriba es una actividad nueva que se inserta en la vida de la ciudad pero cuando en el mundo nos movemos ya 1300 millones millones de personas y las estimaciones es que al ritmo que vamos en el año 2030 casi llegaremos a los 2000 millones de personas moviéndonos en el mundo evidentemente el problema no se resuelve diciendo no queremos turismo porque es un elemento de nuestra sociedad es un elemento de la contemporaneidad pero lo que sí es que tenemos que integrarlo en la vida de la ciudad y por lo tanto tenemos que innovar en la gestión decía antes un poco en relación con esta cuestión este es un texto que yo escribí hace más de 20 años cuando empezamos a ver yo trabajé sobre todo temas de urbanismo de los centros históricos y vi que el urbanismo los planes especiales etcétera no abordaban las cuestiones funcionales de la ciudad histórica podían ayudar y servir incluso servir bien para conservar el patrimonio pero el problema no es sólo conservar el patrimonio el problema es gestionarlo de manera inteligente y gestionarlo de manera inteligente indica o obliga a prepararlo de forma adecuada para las funciones que queremos o que podemos insertar en una determinada realidad histórica y eso digamos que planteaba en ese momento es decir que entonces todavía en las ciudades españolas no se veía pero que ya se veía en Venecia que ya se vería en Florencia pues en realidad han pasado 20 años y lo cierto es que no hemos avanzado demasiado en esa cuestión es decir que el desafío económico el desafío social que las ciudades históricas tendrían que haber empezado a afrontar hace 20 y tantos años en muchos casos todavía no han empezado a afrontar y por lo tanto el problema que en su momento se podría haber abordado como también algunas de las iniciativas de rehabilitación integral de la vivienda en cascos históricos ayudaron a frenar los procesos de vaciamiento residencial pues también se podrían haber arbitrado medidas adecuadas para frenar esos procesos lógicamente el contexto solo voy a resaltar algunas ideas pero el contexto fundamental es situarnos en un contexto de los cambios funcionales y de los cambios sociales en los que vivimos y como en ese contexto de multifuncionalidad de los centros históricos se empiezan a plantear yo digo excesos turísticos pero también excesos culturales es decir en determinados momentos cuando no se sabe en un centro histórico qué hacer y hay un edificio singular pues se pone un museo y luego a ese museo no va nadie no tiene ninguna función y al final evidentemente nos hemos equivocado por lo tanto en términos digamos de turismo de destino turístico la ciudad histórica es una marca una marca de patrimonio potente y relevante la más relevante son las ciudades patrimonio de la humanidad que al final se han convertido en muchos casos en un referente turístico aunque fundamentalmente deben ser referente patrimonial pero esa diversidad funcional y social tiene que ir más allá de los museos y tiene que ir más allá de los turistas cuando un casco histórico está habitado está bien defendido los que viven allí se encargan de protegerlo y de moverse de conseguir los recursos cuando un casco histórico está vacío o está al lugar de la iniciativa del mercado de la iniciativa hotelera o de cualquier otro tipo de iniciativa ¿qué es lo que ha pasado en estas ciudades patrimoniales? porque se ha producido una simplificación funcional y una simplificación social se han ido vaciando demográficamente en algunos espacios se han producido fenómenos puntuales de elitización la función residencial ha perdido protagonismo el problema de la vivienda de las ciudades patrimoniales que es uno de los problemas viejos del urbanismo ya desde el siglo XIX siguen sin resolverse pero también hay que tener en cuenta que han ido cambiando las formas de habitar y las formas de usar la ciudad histórica las nuevas generaciones no usan el espacio urbano como lo podía usar la mía y eso también hay que ser consciente de esa realidad para buscar soluciones adecuadas por lo tanto en otros casos problemas de integración problemas de revitalización funcional están ahí presentes pero no se puede aunque el turismo sea un factor más de revitalización no puede ser o no debería ser nunca el único lógicamente han entrado en crisis dos funciones claves la residencial y el comercio tradicional y frente a eso pues un avance indiscriminado de la hostelería en unos casos la hostelería arreglada restaurantes hoteles etcétera y la no arreglada que es lo que ahora se llaman alojamientos turísticos las viviendas y pisos turísticos que lógicamente han irrumpido en el mercado y entonces el sector hotelero empieza a verlo como un competidor y verlo como un problema evidentemente surge el debate fundamentalmente por esa razón no se preocupan de otras cuestiones que quizá sean tan importantes o más claro esa presión digamos de los alojamientos turísticos en los centros de las ciudades a distintas escalas indica que a veces hay más planta de oferta de alojamiento no arreglada que arreglada y como se ve en el caso de Madrid pero si vuelve en París se ve en Roma se ve en Barcelona se ve en San Sebastián en Palma en Mallorca prácticamente en todas las ciudades claro donde se focaliza es en el centro porque es donde hay un parque potentísimo de vivienda vacía claro esto tiene un efecto urbanístico muy negativo porque automáticamente genera un incremento del precio de la vivienda pero también está ese otro aspecto que es la pérdida progresiva de estos espacios como espacios de la vida cotidiana y ahora ¿qué es lo que son? pues básicamente son territorios digamos de paso territorios de tiempos cortos es decir frente al el uso que hacía del espacio los que vivían allí que era de tiempos largos ahora los fundamentales de los que están en los cascos están muy poco tiempo a veces solo unas horas los excursionistas muchas veces solo están tres o cuatro horas los que más están están dos días las ciudades históricas la ocupación media hotelera no llega a dos noches y en muchas de ellas no llega a una noche y media por lo tanto son unas relaciones de paso entonces en ese contexto ¿qué es lo que ha pasado? pues una tremenda expansión del turismo y que las ciudades que eran bienes patrimoniales o bienes culturales se han convertido en recurso turístico y eso es un proceso bastante complejo pero que tiene aspectos que hay que analizarlos porque el turismo ha permitido visualizar la dimensión económica del patrimonio que se venía planteando el valor económico del patrimonio desde Campos Benuti en los 70 ya es un debate abierto pero no se hacía mucho caso cuando lo único que se hacía era intervenir por la vía cultural o por la vía residencial el turismo por ese componente digamos de sector económico bien valorado y con tasas de crecimiento altos pues lo ha permitido ver pero lógicamente hay que partir que tenemos que adecuar funcionalmente el patrimonio para esos nuevos usos y que lo tenemos que hacer en función de la capacidad de acogida que tienen las ciudades patrimoniales para esta nueva función y que hay límites no podemos pensar que el crecimiento del turismo es indefinido es decir ¿cuántos turistas caben en España? pues según los políticos todos los que vengan 82 millones pues estamos a ver si llegamos a 100 y nos ponemos delante de Francia que es el primer receptor turístico mundial pero ¿cuántos caben en el centro histórico de Santiago en el de Salamanca en el de Madrid o el de Ávila o el de Cuenca? pues a veces no caben muchos porque son espacios generalmente pequeños que incluso cuando tenían residentes solo tenían unos miles de residentes y ahora los visitantes pueden ser digamos en algunos casos millones y por lo tanto en las políticas de recuperación urbana hay que tener presente el turismo pero no solo digamos para recuperar la ciudad ¿qué es lo que nos encontramos? pues que hay muchísimos desencuentros entre la gestión urbana por un lado la gestión patrimonial por otro y la gestión turística la prueba es la UNESCO viene reclamando las ciudades patrimonio de la humanidad de España que elaboren los planes de gestión y que yo sepa todavía no está aprobado ninguno hay algún plan de gestión aprobado de algún gran conjunto monumental con la Alhambra pero digamos de las ciudades y no piden nada más que un plan de gestión es una herramienta de coordinación de la intervención en un espacio patrimonial como es una ciudad histórica ¿por qué? pues porque si los riesgos de no intervenir de esa manera es que al final vamos a convertir en algunos casos ya están convertidos las ciudades patrimoniales en parques temáticos y evidentemente en parques temáticos a veces hemos dicho no es que el turismo cultural no, el turismo es un fenómeno de masas y todo el turismo es cultural todo el turismo es una práctica social el lenguaje económico lo llaman industria yo digo que no el turismo es una práctica social nosotros somos turistas y para desarrollar esta actividad necesitamos una serie de actividades alojamiento transporte comercio etcétera pero al final es una práctica social desde la perspectiva patrimonial nosotros podemos y en algunas experiencias de investigación lo hemos demostrado que podemos estudiar los niveles de funcionalidad turística que puede y debe tener el patrimonio que puede y debe tener la ciudad tanto a escala de elementos de espacios urbanos a veces de paisaje cultural pero también del patrimonio inmaterial en una lectura integral del patrimonio para diagnosticar digamos los problemas que están relacionados o no con el uso turístico del patrimonio y a partir de ahí poner en marco estrategias que tengan en cuenta las dimensiones urbanístico-territoriales las patrimoniales las turísticas y la de gestión y en ese marco se puede abordar o al menos se podría empezar a abordar algunos de los problemas planteados cualquiera de las nuevas tecnologías que utilicemos las cartografías que se elaboran a través de las imágenes que colgamos en las redes siempre reflejan lo mismo lógicamente donde se concentran los turistas en la zona central de la ciudad o en los principales ejes de funcionalidad económica o de establecimiento hotelero la atención a veces la hemos focalizado en exceso y la hemos focalizado en las ciudades llamemos patrimonio de la humanidad pero estas propias ciudades nunca han sido muy conscientes de los efectos negativos que podría tener el fenómeno turístico inadecuadamente controlado y yo tengo una experiencia bastante poco agradable porque empezamos con ellos a poner en marcha un observatorio turístico y la sensación que yo saqué es que los análisis que hacíamos les interesaba bastante poco lo único que les interesaba era la promoción y que las tasas creciesen y ahora este año después de 5 o 6 años en el observatorio han sacado una convocatoria para volverlo a poner en marcha si realmente les sirve para tomar decisiones pues bienvenido sea ese tipo de trabajo esas realidades digamos tan heterogéneas y tan diversas somos un país que tiene declarados casi 850 conjuntos históricos y hay problemas del turismo en 30 o 40 como mucho en el resto siguen necesitando del turismo y de otras muchas cosas para recuperar el patrimonio para darle uso y sobre todo para darle también una de las principales funciones que tiene el patrimonio que es esa dimensión social sea en pequeños núcleos donde los esfuerzos como luego explicará Antonio de recuperar el patrimonio a veces recuperamos el patrimonio hemos hecho esfuerzos muy grandes y eso implica un desarrollo turístico pero en un momento determinado surge el conflicto y cuando surge el conflicto muchas veces no tenemos herramientas adecuadas para controlarlo sea en Navarra Zin en Toledo o en Santiago tanto del patrimonio material como del patrimonio moral esto nos lleva a algo que es fundamental y que es una de las preocupaciones que nuestro grupo de investigación llevamos planteando es que no nos queda más remedio que abordar las cuestiones del turismo desde una perspectiva digamos transversal y prestar atención a las interdependencias en esa dialéstica permanente entre turismo y patrimonio en un contexto que lógicamente el diálogo no siempre es fácil porque los intereses no son los mismos los organismos internacionales desde la primera carta del turismo cultural de ICOMOR a las últimas declaraciones de la UNESCO o de la OMT o de la última carta de turismo y cultura de Cien Reas en 2015 vienen llamando la atención pero llamamos la atención y el discurso teórico digamos vamos bastante avanzado pero en la fase operativa caminamos demasiado lento y por lo tanto el patrimonio cultural que es clave de la diversidad y que por otra parte es la razón de ser de la atracción turística es decir que el patrimonio aunque sea egoístamente si queremos que un destino siga siendo turístico lo tenemos que conservar bien y lo tenemos que preparar de manera adecuada para esta función pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes las oportunidades evidentemente que hay muchas pero también tenemos que ser conscientes de los límites algunos hitos patrimoniales han hecho estudios de capacidad de acogida pocos pero algunos los han hecho pero de ciudades todavía no hay ninguna ciudad que haya planteado un estudio a fondo para decir vamos a ver con las características que yo tengo qué capacidad de acogida o qué capacidad de carga turística tiene mi ciudad o tiene los distintos barrios de mi ciudad normalmente planteamos por iniciativas que intentan difundir la actividad turística dentro de la ciudad incorporar zonas que no eran turísticas al área más turística como en el caso por ejemplo de Sevilla intentando incorporar todo el sector norte del casco antiguo al proceso turístico pero Sevilla por ejemplo el año pasado tuvo unas tasas de crecimiento del 10% el Real Alcázar tuvo 1.800.000 visitantes la catedral 2.000.000 es decir pues evidentemente un destino que es un destino turístico de éxito que está además muy bien posicionado internacionalmente está a punto de que estos problemas que hasta ahora allí no se han manifestado se puedan manifestar a muy corto plazo lógicamente analizamos la realidad nos encontramos que el conjunto patrimonial de bien cultural que es como lo manejábamos pues se nos han convertido en recurso turístico y generan atracción de visitantes pero no son en muchos casos señalaba Marcelo Brito la necesidad de utilizar una herramienta pues como hay otras que indican la calidad que se pudiese utilizar una herramienta P de patrimonio para calificar aquellos destinos que tienen buenos ejemplos de prácticas turísticas sostenibles y que están controlando en su desarrollo digamos la actividad turística planteaba utilizar una categoría P de patrimonio lógicamente tenemos que adecuar el patrimonio a las nuevas demandas las tenemos que regular las tenemos que controlar quizá el problema se hace más explícito en los hitos patrimoniales pero son quizá donde con poquita voluntad lo podemos resolver mejor porque podemos controlar el número de personas que entra el número de entradas que vendemos pero claro si no ponemos ningún límite y cuando se pone un límite se generan muchos conflictos como en su momento se planteó en la Alhambra pues evidentemente cuando luego llega al problema grave no sabemos o no podemos abordarlo lógicamente las ciudades tienen una gran potencia patrimonial tienen un caso de Toledo pero la dimensión turística se concentra en siete o ocho elementos y dentro de la ciudad histórica hay una parte que es la ciudad turística que no es todo el conjunto histórico los elementos patrimoniales pueden ser los elementos pero lo mismo nos ocurre con las calles unos tienen funcional turística principal otros la tienen secundaria otros la tienen incidental en los espacios urbanos nos pasa exactamente igual si lo cartografiamos podemos sacar ideas que nos ayuden a abordar esas cuestiones igual que podemos trabajar con escalas de análisis a nivel de elementos patrimoniales nosotros hicimos un ensayo con el Instituto Andaluz de Patrimonio en Carmona para ver los niveles de funcionalidad turística de los distintos espacios de la ciudad histórica porque si conocemos bien los niveles de funcionalidad que tienen los distintos espacios podemos empezar a tener indicadores y elementos de cuando se desbordan unos determinados límites por lo tanto en la misma línea que os planteaba señalaba antes la clave es contemplar el turismo como una función más un elemento más de la funcionalidad y lógicamente da oportunidades para diversificar funcional los cascos también digamos se convierte en un potente motor de cambio de cambio morfológico de cargo funcional de cambio social de cambio paisajístico hay que ser consciente de esas realidades pero también es un atractivo para invertir mucho de la inversión que se ha hecho en patrimonio en España en los últimos años era pensando por lo menos desde la esfera política que de esa inversión se podría obtener cierta rentabilidad económica y la vía digamos más clara de esa rentabilidad económica ha sido la turística por lo tanto da oportunidades oportunidades de mejora de renta de recuperación patrimonial de empleo pero hay también los riesgos no se puede solo como solemos hacer el discurso del éxito del turismo solo ve los aspectos positivos pero no ve los negativos el monocultivo la banalización el control externo los impactos sociales los impactos paisajísticos la presión de los alojamientos turísticos nos ha nos ha cogido a casi todas las ciudades digamos sin instrumentos para controlarlo porque no se podía controlar por la normativa hotelera pero tampoco por la normativa urbanística el caso de Madrid ayer se planteó el ayuntamiento plantea la moratoria digamos hotelera durante un año en el centro histórico para poner en marcha lo que hicieron ya en Barcelona que es un plan especial urbanístico de alojamientos turísticos en la ciudad y esto es algo que lo que refleja es que el urbanismo que tenía muy vigente no resolvía problemas funcionales como los planteados problemas de naturaleza diversa de presión porque muchas veces por ejemplo en el caso de Toledo localizamos el comercio turístico es muy difícil sacar la conclusión simplista de que el comercio turístico ha expulsado al comercio tradicional no el comercio tradicional de Toledo se ha ido porque el centro de Toledo se ha quedado casi sin residentes y lógicamente ¿quién va a ir a comprar? pues el comercio unido a los cambios del nuevo comercio los centros comerciales las superficies comerciales pues evidentemente el comercio tradicional ha desaparecido y ha ocupado un hueco el comercio turístico lógicamente intervenciones hoteleras pues plantean problemas que a veces estuvieron 10 o 15 años sin resolverse como en el caso del hotel en el entorno del acueducto de Segovia pero también plantea la necesidad de dotar a los centros históricos de nuevas infraestructuras de nuevos servicios vinculados a esta función ¿por qué? pues porque evidentemente el turismo plantea la evolución de la planta hotelera entre de 1993 y 2016 en Ávila es decir prácticamente ha más que triplicado la planta hotelera pero eso en Ávila no es que sea solo en Ávila es que prácticamente todas las ciudades han triplicado digamos la planta hotelera a veces tenemos dificultades de normativas urbanísticas hasta digamos regular la señalética para evitar que los carteles los anuncios de los hoteles restaurantes se conviertan en impactos en el paisaje urbano pero el turismo permite recuperar el patrimonio ponerlo en valor si lo rehabilitamos de manera adecuada puede servir para el uso residencial puede servir para el uso educativo puede servir para el uso cultural es decir que no podemos pensar solo en que vamos a rehabilitar el patrimonio para el uso turístico si es cierto que en todas las ciudades al final la afluencia turística se focaliza en el centro o en los entornos y normalmente genera presión presión digamos de los turistas presión de los medios de transporte procesos de saturación que en el caso español pues Barcelona es la que se ha llevado la palma pero que es un proceso que se plantea si planteamos digamos donde se localizan los hoteles en el caso de Madrid pues nos encontramos también que la mayor parte están o bien en el distrito centro o están en lo que decimos de Madrid la almendra central y evidentemente el distrito centro es donde se manifiesta con mayor claridad ese conflicto entre turismo y patrimonio mantener esa diversidad aprovechar oportunidades a veces hay espacios vacíos espacios sin usar que se pueden utilizar turísticamente que ayudan a recuperar espacios urbanos que a veces llevaban décadas sin utilizar y por lo tanto tenemos que ser conscientes también de esas oportunidades y de otro aspecto que a veces desde el patrimonio no lo consideramos pero este plano hicieron en el Ayuntamiento de Madrid viendo los establecimientos atoleros que están en edificios con algún nivel de protección del catálogo urbanístico nos plantea algo bastante significativo es que la conservación de ese patrimonio ya está en muchos casos vinculada directamente con el uso turístico y por lo tanto tenemos que abordar con rigor esa realidad una oferta cultural automáticamente dispara la exposición de edades del hombre en Ávila pues tuvo casi 800.000 visitantes y significó un salto en la evolución turística de la ciudad pero podemos compatibilizar usos turísticos con espacios residenciales con espacios culturales con pequeñas instalaciones hoteleras que no generan grave impacto que es un poco la estrategia que en algunos casos se ha venido utilizando en algunas ciudades como Santiago del Compostela que hasta hace poco tenían el fenómeno bastante controlado aunque ahora en los tres o cuatro últimos años la situación también tiene esas manifestaciones claro cuando al final estudiamos el tema y hablamos con nuestro grupo de investigación estaba el año pasado un trabajo sobre el centro de San Sebastián pues claro los impactos identifican los vecinos evidentemente la relación de los precios de la vivienda las implicaciones en la vida cotidiana el uso que a veces el espacio público se convierte meramente en terrazas de bares o terrazas de restaurante el impacto que tiene sobre la cultura el impacto sobre la economía local la turistificación esos son fenómenos que están más o menos presentes en todos los destinos quizás lo que nos permite o que nos llama más la atención son los flujos turísticos y es la herramienta que nos permite acercarnos a la capacidad de acogida o a la capacidad de carga de los destinos o los hitos patrimoniales ¿qué es lo que ha pasado? pues que las motivaciones culturales de la visita se han reforzado y lo que era un turismo de minoría y que por lo tanto tenía muy buena prensa el turismo cultural tenía buena prensa frente al turismo de sol y playa que tenía mala prensa y todo el mundo quería turismo cultural al final son fenómenos de masos y los turistas que vienen al centro de Madrid que van a Ávila que van a Salamanca o que van a Sevilla evidentemente formamos todos parte de un fenómeno que es un fenómeno de paz en otros casos además pues ha crecido muchísimo el excursionismo el contacto con el patrimonio es muy superficial hay en las encuestas que hemos hecho pues los turistas visitan uno o dos monumentos uno o dos museos y la mayor parte del tiempo se está caminando digamos por el espacio urbano pero lo cierto es que los centros los conjuntos patrimoniales tienen límites límites físicos porque llega un momento que no se cabe la Alhambra tiene fijado el techo de visitantes al año en dos millones setecientos mil pero ya hay bastantes días del año digamos que ya no se pueden ver de entrada porque hay más demanda y porque simultáneamente dentro del patio el espacio más crítico que es los palacios nazaríes no pueden no caben más de cuatrocientas personas simultáneamente bueno pues evidentemente estudiando esas realidades podemos fijar límites no límites matemáticos sino como una herramienta más de gestión y podemos ya que quizá es lo que todavía nos cuesta plantearnos que en muchos casos ya no tenemos que seguir apostando por políticas turísticas cuantitativas es decir de seguir creciendo o seguir creciendo más y hay una serie de destinos que tienen que apostar por políticas más cualitativas porque eso además puede ayudar a redistribuir mejor el turismo en el territorio y poder también ayudar al desarrollo turístico digamos de otros destinos los casos digamos de la Alhambra es uno de los más llamativos pero en general esos fenómenos de presión excesiva del turismo o de la hostelería sobre los centros históricos está presente en nuestros conjuntos patrimoniales pero mucho antes estaba presente en Venecia o está presente en los museos vaticanos etcétera a veces prestamos atención al centro patrimonial a veces lo limitamos mucho turísticamente eso lo que hace es focalizar la visita en uno o dos hitos y al final esos hitos están saturados esta es la curva digamos de visitantes a lo largo de distintos conteos que hicimos en un trabajo de la Catedral de Santiago se veía como había unos espacios críticos que eran entre las 12 y la 1 aproximadamente que llegaba a ver dentro de la Catedral de Santiago 3.000 personas y eso significaba que cada persona disponía aproximadamente de un metro cuadrado había muchísima más presión que en las manifestaciones y Santiago es de los sitios que ha hecho esfuerzo importante para crear un centro de recepción de visitantes en el borde del casco para no dejar que las autobuses se lleguen al centro ha petonalizado el centro pero hasta ese momento por ejemplo en la Catedral no había ningún límite y a lo largo de distintas fechas nos encontramos en el interior de Catedral con situaciones como las que reflejo es cierto que cuando hay turismo tenemos problemas y el entorno de la Mezquita Catedral de Córdoba pues es evidente pero también hay muchos problemas cuando no lo hay como se puede ver por ejemplo en esa imagen de la calle Santa María en Trujillo es decir que el turismo puede ayudar a poner en valor el patrimonio debe ayudar a hacerlo pero lo debemos hacer de una manera adecuada claro cuando ya llega al extremo como lo que reflejan estas imágenes de Barcelona pues ya hemos llegado al punto crítico pero esto ya se empezó a plantear hace 10 años y es más a una concejala le costó el puesto por querer poner límite a este tema y digamos dejó la corporación eso hace 10 años claro si hemos dejado 10 años sin actuar pues ahora cuando queremos actuar a veces no tenemos oportunidades porque lo cierto es que la mayor parte de nuestros centros históricos de nuestras ciudades patrimoniales el turismo es un pilar clave de la economía de las ciudades pero tenemos herramientas para poder estudiar la distribución diaria de los visitantes imaginaros un sitio ya como el Real Alcázar de Sevilla nosotros hicimos un conteo la semana pasada un sábado del mes de enero en temporada baja el Real Alcázar tuvo 4.200 visitantes es decir que ya en temporada baja había determinados espacios con graves problemas de presión turística en el patio de las doncellas digamos en el patio de las muñecas en la sala de la justicia que indica que evidentemente tenemos que plantearnos la realidad tal como es y buscar soluciones a esos problemas y esto nos lleva a la última parte que quiero plantear muy rápidamente lógicamente a abordar de una manera adecuada las cuestiones de planificación urbana pero también de gestión patrimonial y de gestión turística es decir tenemos que conseguir destinos que sean sostenibles en términos patrimoniales y que garantitemos la conservación del patrimonio pero que también tenga un modelo de gestión turístico sostenible es decir porque la defensa del patrimonio la conservación la planificación tienen que ir orientados a resolver digamos a gestionar mejor las cosas ya no podemos solo decir y aunque seguimos teniendo muchos problemas de conservación del patrimonio porque por suerte tenemos mucho patrimonio y no tenemos siempre los recursos adecuados pero justamente también por eso tenemos que apostar fuertemente digamos por una gestión distinta una gestión más inteligente es decir tenemos que preparar el patrimonio para los ciudadanos las estrategias los planes tienen que ser explícitos seguir apostando como señalaba antes por la multifuncionalidad tender puentes de comunicación entre políticas diversas somos un país que no tenemos cultura de la cooperación nos cuesta mucho cooperar dentro de las propias administraciones incluso a veces dentro de las propias concejalías de los ayuntamientos pero también para hacerlo tenemos que dotarnos de infraestructuras y equipamientos que no los tenemos que teníamos para hacer otras cosas y tenemos por lo tanto que plantear organizar infraestructuras de gestión de nuevo cuño conociendo bien los problemas sea estudiando la funcionalidad nosotros colaboramos en algunos proyectos que tenía Caja Madrid antes de poner en valor un edificio recuperar un elemento patrimonial plantearnos previamente para qué lo vamos a usar y plantearnos en el contexto funcional y social del sitio del conjunto patrimonial donde está y quizá a veces muchos de los usos que hemos adoptado en determinadas circunstancias deberíamos haberlos cambiado para evidentemente a medida que intervenimos podemos mejorar el espacio público podemos resolver problemas sociales pero claro si al final hemos hecho un esfuerzo importante en recuperación del espacio público de conservar el patrimonio de los centros de nuestras ciudades y al final los ciudadanos lo usan poco evidentemente tendríamos que plantearnos si la inversión ha sido la adecuada y esto lógicamente plantea que a la hora de formular estrategias hay que trabajar con unas maneras distintas plantear digamos estudiar los temas debatirlos discutirlos analizarlos y al final ya buscando el contraste institucional el contraste social el contraste con el sector turístico después de todo eso aprobar los documentos y comprometernos a gestionarlos en una determinada dirección hay que conocer también el perfil de los visitantes igual que tenemos que conocer la realidad social de un centro histórico pero digamos podemos hacerlo tenemos herramientas tenemos instrumentos cada vez tenemos más información y más documentación para estudiar la realidad de los centros históricos en esa lógica que nos permite analizar en profundidad para poder diagnosticar y después proponer a veces pues diagnosticamos sin analizar en profundidad las propuestas no nos ayudan a resolver los problemas que tenemos planteados partiendo de una realidad así con esto digamos caítea un poco terminando porque se me está acabando el tiempo digamos que la recuperación y gestión de las ciudades patrimoniales es un tema muy complejo tenemos que plantearlo dentro de la complejidad en esa lógica de estrategias cualitativas trabajando y forzando intentando elaborar planes integrales de gestión que nos permitan pasar del modelo tradicional de la acción sectorial a la gestión integrada e innovadora del patrimonio pero también del turismo y eso las experiencias demuestran que solo se ha podido hacer a través de instrumentos distintos en unos casos fundaciones en otros casos consorcios en otros casos agencias para resolver los problemas y abordarlos y para intentar en muchos casos articular de una manera correcta digamos el patrimonio para saber dónde podemos tener problemas cómo los tenemos que resolver y a partir de ahí trabajar en esa línea de estrategia de multifuncionalidad que nos ayude a resolver los problemas planteados porque evidentemente ya nuestros hitos patrimoniales más potentes ya imaginaros prácticamente la Alhambra ya tiene casi un tercio de los días del año que ya vende todo su aforo y no hay temporada baja ya el caso que os decía del Alcázar de Sevilla un día de enero un sábado de enero la semana pasada tuviese cuatro mil visitantes pues evidentemente demuestra que muchas ciudades patrimoniales el turismo ya no es de temporada es anual y que por lo tanto eso nos puede ayudar también a racionalizar los procesos de intervención o de gestión y hay instrumentos se pueden formular instrumentos nosotros hicimos un ensayo que está en el cajón de un plan de visita pública y conservación lo que los expertos en patrimonio llamáis conservación preventiva pues los problemas del impacto que tiene todos esos puntos que ve que la imagen de arriba la planta de los palacios son puntos donde se plantean conflictos de relación entre los visitantes y el patrimonio y lógicamente cuando se supera un determinado umbral de visitante los costos de conservación se disparan por lo tanto el conjunto monumental pero eso está demostrado en los hitos patrimoniales pero ocurriría lo mismo en los centros de las ciudades patrimoniales es decir que a partir de unos determinados umbrales los costos son mayores que los beneficios y por lo tanto no tiene ningún sentido seguir apostando por esas estrategias esos planes digamos de relación entre la visita pública y la afluencia de visitantes permite trabajar en esa línea de conservación preventiva porque se identifica los espacios críticos desde el punto de vista patrimonial se pueden cambiar los itinerarios se pueden afonar espacios críticos y racionalizar los procesos de gestión de la visita y digamos con esto terminaría un poco señalando unas cuatro o cinco ideas el turismo hay que controlarlo no se le puede dejar a su libre albedrío que es lo que hemos estado haciendo y seguimos haciendo tenemos que integrar intervenir desde esa perspectiva integradora que todos los que trabajamos en urbanismo sabemos que es muy difícil y asumir la transversabilidad del patrimonio porque el patrimonio también es transversal no es sectorial es transversal igual que turismo empezar o apostar mucho más por estrategias cualitativas frente a crecimientos cuantitativos incontrolados y que a corto plazo ya no a medio sino a corto plazo se revelan como insostenibles buscar alianzas para resolver los problemas claro también eso nos conduce a innovar o a tener que innovar en la planificación y en la gestión eso a veces es difícil porque hay que innovar el urbanismo y nosotros tenemos un urbanismo que innovó bastante en una década pero que ahora lleva un par de décadas que no solamente no ha innovado sino que en muchos casos ha ido hacia atrás y por lo tanto cuando tenemos que abordar determinadas cuestiones no lo podemos abordar si tenemos un urbanismo neoliberal cómo podemos controlar determinadas cosas limitar como es el caso de los alojamientos políticos y esto solo se puede hacer si hay un protagonismo del destino el protagonismo son las ciudades son los destinos patrimoniales las ciudades patrimoniales tiene que haber un liderazgo institucional de la ciudad si no lo hay no se avanza tiene que participar la sociedad y en el caso del turismo también hay que conseguir o tratar de conseguir una implicación mayor del sector empresarial y esto a veces yo recuerdo en la Alhambra que cuando se pusieron las primeras medidas de límite de visitantes el sector hotelero se echó encima de Mateo Revilla que era entonces el director del patronato de la Alhambra y uno de los primeros estudios que yo tuve que hacer para empezar a abordar el problema fue demostrarles a los hoteleros que desde que se había puesto el límite en el visitante de la Alhambra ellos habían hecho mucho más negocio porque las tasas de ocupación hotelera habían subido es decir que hay medidas que bien planteadas y correctamente utilizadas es decir Sevilla Granada etcétera son de las ciudades que ahora mismo tienen unas tasas de ocupación más altas bueno pues trabajar en esa línea es también una manera de resolver los problemas pues nada más y muchas gracias yo estoy dispuesto si hay alguna pregunta la que quieran me parece que tenían por ahí un micro bueno primero felicitarte me encantó un montón la exposición quería yo preguntarte cómo se podría un poco extrapolar esto de las alianzas público-privadas a la parte del turismo natural porque bueno de lo que logré captar todos los puntos pueden ser aplicables a lo que es turismo natural en el caso del turismo natural obviamente el patrimonio es la naturaleza entonces si me podrías un poco explicar y en qué estado está al menos aquí en España de las asociaciones porque lo que he visto y he estado un poco investigando es más en otros países que están trabajando con eso bueno yo el caso de los sitios de patrimonio natural lo conozco menos porque nuestro grupo de investigación ha trabajado sobre todo sobre ciudades patrimoniales pero creo que el problema es muy parecido sitios patrimonio natural o espacios naturales protegidos yo creo que tienen alguna ventaja con respecto a las ciudades es que territorialmente son ámbitos más amplios tienen unos espacios núcleos donde se puede restringir mucho pero después tienen unos entornos donde se puede tener más flexibilidad y también desde el punto de vista de la gestión ellos desde hace bastante tiempo tienen planes de gestión y algunos han desarrollado lo que llaman planes de visita turística que bueno el tema es un poco distinto porque ellos tienen el territorio acotado y tienen unidad de gestión dentro del espacio protegido sería una cosa más fácil gestionar la Alhambra si hay voluntad política de gestionarla que gestionar el casco histórico de Granada porque ahí se plantea un problema distinto es que a veces los modelos de gestión de los espacios incluso de gestión de los flujos turísticos en los espacios naturales protegidos no siempre han considerado adecuadamente el entorno el entorno social y el entorno funcional de donde estos espacios protegidos se ubican eso es lo que yo le puedo si no hay no hay más preguntas o todo está claro muy oscuro gracias gracias muchas gracias a Miguel Ángel por su espléndida conferencia y ahora tengo también la oportunidad de presentar a un buen amigo buen amigo y admirado amigo a Antonio Jiménez Martínez que podemos enlazar muy bien con el final de la conferencia de Truitiño en la que hablaba de la importancia de las alianzas de la importancia de la relación social la importancia con las instituciones y yo creo que esta jornada ha traído a uno de los mayores expertos en este campo una persona que ha sido capaz para defender el proyecto en el que se ha implicado durante los últimos lustros reunir a todos los colores políticos reunir a todas las administraciones reunir a todos los especialistas para proteger una de las ciudades más bonitas de España al barracín Antonio Jiménez es el director gerente de la Fundación Santa María de esta población en la que ha sido promotor y patrono y ha conseguido desarrollar iniciativas que han generado empleo que han generado riqueza y que han permitido salvaguardar un patrimonio riquísimo extraordinario que habíamos heredado de nuestros antecesores y que en muchas localidades ha desaparecido o se ha deteriorado pero en el barracín ha tenido la fortuna de contar con él y con un equipo dirigido por él que ha permitido convertirlo en uno de los lugares de ensayo fundamental en esa España vacía de la que hemos hablado hace unas horas y que está dañando a todo el interior de la península ibérica Antonio ha recibido numerosos premios el premio Europa Nostra la restauración por el Palacio Episcopal la placa del mérito turístico la mejor iniciativa turística de actualidad económica la lista es importantísima el Rotary Club yo quiero recordar uno en el que participé el premio ARPA y otro que le dio Hispania Nostra también muy reciente en 2014 como factor de desarrollo económico y social para su territorio es aragonés de mérito y un defensor del patrimonio de gran valor y que debe ser un modelo para todos nuestros profesionales dedicados a esta riqueza extraordinaria que todavía poseemos y que gracias a él se conserva Antonio muchas gracias por tu presencia bueno muchas gracias Javier en fin pues uno hace lo que puede en esta vida y yo me he dedicado a hacer pues eso lo que he podido en un lugar muy especial he sido muy afortunado porque he podido trabajar en uno de esos lugares especiales y allá verdad en esa zona interior en esa Extremadura aragonesa que se llama Teruel y en concreto a la Barracín que existe antes de que lo digáis existe ¿vale? bueno me vais a permitir a modo de introducción dos cosas una felicitar a España Nostra de verdad a Celi Javier es es impresionante ya es hora que alguien hable de buenas prácticas y que se constate una realidad que hay 200 inscritos es impresionante llevan 5 años organizando estas jornadas es un éxito que alguien se empiece a preocupar por estos temas y es Hispania Nostra se merece que nos quitemos el sombrero en hora buena de verdad de verdad y bueno lo que es ya asombroso y perdonarme es que haya gente joven hombre es que yo he asistido a algunas otras donde no había gente joven y siempre estábamos los mismos de siempre ¿no? parece que nos autoalimentábamos en este caso veo mucha gente joven con lo cual es una satisfacción me imagino como organización y desde luego para los que nos dedicamos a estas cosas muy gratificante gracias por asistir también depende de todos ¿no? y es muy importante que estemos aquí y que nos empapemos un poco de los problemas enhorabuena por la organización gracias por invitarme lo que yo puedo aportar pues bueno no sé si calará o no calará desde luego experiencia tenemos y me voy a levantar también porque quiero dominar el aparato yo me voy a centrar evidentemente en mi experiencia y en mi Albarracín no puedo hablar de otras cosas es en mi trabajo punto pero sí que es verdad que he pensado un poquito bueno si me centro en Albarracín es porque creo que el problema que puede padecer Albarracín y el proceso que ha seguido Albarracín puede afectar a muchos sitios es más diría que todos los conjuntos históricos de España si no padecen tienen el mismo problema y han seguido casi con diferentes singularidades pues han seguido un proceso similar al de Albarracín por eso el caso de Albarracín puede servir de momento como un estudio de caso entonces efectivamente me centraré en lo que sé yo Albarracín pero antes he querido hacer una pequeña reflexión introductoria y por eso me voy a pasar aquí yo no soy investigador ni técnico universitario ni esas cosas yo solo sé bregar en la calle y mi experiencia se basa en ese trabajo en la calle por eso en esa reflexión cuando me llamó Javier de este tema que yo iba a presentar pues me llevó en un momento de concentración a pensar cosas como estas desde luego como emprendedor público que me consideran emprendedor público y desde luego como gestor de patrimonio que efectivamente soy mi visión sobre el dúo de patrimonio y turismo rural es una percepción empírica de mi larga implicación profesional en el conocido caso Albarracín yo no sé hablar de otras cosas sé hablar de lo que ocurre en Albarracín porque es a lo que me he dedicado es por eso una visión muy real y directa con sus ventajas y sus inconvenientes el binomio patrimonio cultural y desarrollo turístico suele ir de la mano siempre en la mayoría de las ocasiones plantear la necesaria conservación del patrimonio y lo ha dicho Miguel Ángel que para mí es una de las grandes figuras que se necesitan en este país plantea siempre la necesaria o sea en la mayoría de las ocasiones decía plantear la necesaria conservación del patrimonio o su puesta el valor suele argumentarse por su consiguiente repercusión turística en positivo ¿quién no argumenta que voy a recuperar tal patrimonio para que traiga turistas? no hay alcalde de este santo país que no hable de patrimonio para traer turistas aunque el patrimonio sea mínimo recuperan la casa del pueblo pero la casa del pueblo para traer turistas siempre se argumenta con lo mismo se trata de traer turistas y efectivamente es así las mejoras patrimoniales suelen despertar un interés turístico eso sí directamente proporcional a la singularidad o excepcional del patrimonio mejorado quiere decir que los lugares que son más excepcionales traen más turistas y los lugares que son un baldío que también los hay pues traen menos turistas eso se constata también el problema se plantea cuando la balanza de este dúo de patrimonio y turismo se desequilibra en favor del revulsivo turismo como monocultivo es decir yo considero que el patrimonio y el turismo deben estar en completa armonía y que en una balanza deben estar en una situación igual cuando y eso empieza a ocurrir el turismo es el monocultivo y sólo nos preocupamos del turismo y utilizamos solamente el patrimonio como mero pretexto argumental empiezan los problemas el contexto general no ayuda el incremento del turismo en España en estas últimas décadas ha posibilitado igualmente el despegue del denominado turismo rural hasta niveles insospechados cuando se hablaba de este recurso genérico en el último tercio del siglo pasado es verdad yo recuerdo algunos que hablaban de turismo rural en los años 80 y decíamos pero estos que estos que dicen a qué puñetas van a venir aquí al pueblo estos son unos trastocados y hoy resulta que tenían razón porque el turismo era de sol y playa solamente el turismo rural además con desprecios o de rural ahora no está muy de moda pero eso no era así en los años 80 con lo cual dice la penuria del mundo rural se ve esta panacea económica su gran aliado de futuro efectivamente insisto no hay alcalde que no quiera desarrollo turístico y para eso mejoran la casa al cura es así lo ven como una panacea económica es la única tabla de salvación a la que se amarran como pueden vale eso sí a costa del todo cabe para atraer turistas y ya empezamos con problemas el turismo puede ser pero para atraer turistas hay que saberlo hacer no el todo cabe hay que intentar evitar el todo cabe ¿no? y ello se manifiesta con especial crudeza en los denominados conjuntos históricos de referencia en nuestro país paisajes patrimoniales está en boca de todos como Santillana del Mar Pedraza La Alberca Cudillero Comillas Ainsa Olite vuestro pueblo es decir es que esto está en boca de todos resulta que por tener ese atractivo empezamos a padecer un gran problema y Albarracín es un ejemplo empezamos digo empezamos y efectivamente tiene razón nuevamente Miguel Ángel cuando se hablaba de planificación y se elaboraban los planes especiales de conservación de conjuntos históricos si es que los tienen jamás se hablaba del uso funcional es que no preocupaba la preocupación era atraer turistas el problema es que los turistas han llegado ya ahí empieza el problema no se ni se planificaba el caso de Albarracín es un ejemplo ahora digo creo creo y ahí estamos y miro siempre a Miguel Ángel porque para mí es la tabla de salvación digo creo y quiero pensar que la reglamentación del uso turístico puede contribuir a equilibrar la balanza que he mencionado entre el patrimonio y el turismo y me atrevo a decir más y esto es reflexión de hace un momento no se reglamentó la intervención en los conjuntos históricos no se hicieron planes especiales de conservación de conjuntos gracias a eso se han conservado algunos conjuntos como el mío pues igualmente habrá que empezar a reglamentar y ordenar esas afluencias turísticas habrá que empezar si no queremos que quizás el turismo se nos lleve perdonarme esta pequeña intervención con algunas imágenes de algo habitual que no era habitual en los años 80 en lugares diferentes de nuestro país y que me permite centrarme en Albarracín el caso concreto de Albarracín digo que se puede extender a otros muchos quiero pensar y eso es mi última reflexión que en Albarracín ha habido tres fases y digo y estas tres fases no se han dado en todo el país una primera cuando se empezaba a hablar de ese turismo incipiente ¿vale? del turismo rural que se veía un poco raro años 80 los que pintamos canas sabemos perfectamente de lo que estamos hablando ¿vale? después ha habido un despegue más o menos armónico más o menos armónico racional sensato y medido y tengo la impresión y me lo llevaría al 2015 en algunos sitios incluso antes que estos últimos años empezamos a ver la amenaza a lo mejor es el efecto catalán de la turismofobia y nos ha obsesionado a todos quizás pero quiero pensar que eso está ocurriendo en lugares tan especiales como Albarracín de hecho ya sabéis Albarracín como otras ciudades es una ciudad de origen medieval colgada en las montañas perfectamente conservada si algo diferencia Albarracín es el alto nivel de conservación del conjunto siempre rodeada por la muralla arriba y por el foso del río abajo siempre que ha dependido de esos dos hitos históricos de el castillo principal cuando se asentaron los árabes el asentamiento de los bereberes en ese Albarracín más original allá estamos hablando siglo IX siglo X y de la catedral palacio de hecho me atrevería a decir algo es que la catedral y palacio han dirigido desde la edad media hasta la actualidad pero eso ha ocurrido en Albarracín y en todas las ciudades episcopales es que tener obispo era un mérito perdón y tener catedral es un mérito y eso ha condicionado el desarrollo urbano evidentemente es una ciudad episcopal y pensando en estas cosas pero y todas las ciudades episcopales tienen un pedigrío especial que lo hayan conservado o no pero todas esas ciudades que han tenido obispo pues tienen un halo diferente es lo que le ocurre a Albarracín el caso es que esta ciudad tiene esa primera etapa solo hay que recurrir a los textos de Antonio Almagro sobre todo de los Almagro que también a los que pintamos canas nos suena mucho esa primera etapa que yo me llevo desde mediados del siglo pasado hasta los años 90 fijaos se comienza y afianza la restauración de patrimonio es que esto era una novedad es que entonces restaurar era una novedad es que no había restauradores perdón es que eran cuatro ilusos raros que se preocupaban por ese patrimonio y menos en lugares interiores como Albarracín a ver quién se va a ocupar del patrimonio tuvimos la gran suerte de tener un don Martín Almagro que se preocupaba de aquellas cosas y que hizo entonces años 50 60 y 70 y 70 que diferentes administraciones de aquella época intervinieran y se peleaban entre ellos por intervenir ¿vale? que si regiones devastadas es que eso existía ¿eh? regiones devastadas que si la Dirección General de Arquitectura que si la Dirección General de Bellas Artes todos ellos confluían en esos lugares para intervenir unos con una visión muy historicista creando itinerarios turísticos que le llamaban entonces se trataba de quitar la porquería ¿eh? y sanear para que los turistas encontraran ese paisaje ordenado y eso lo hacían y lo hicieron también en Albarracín la Dirección General de Arquitectura ¿vale? esa fase dio pauta a la intervención casi directa y exclusiva de la Dirección General de Bellas Artes el planteamiento cambia la Dirección General de Bellas Artes ya va con unos criterios mucho más conservacionistas mucho más de restauración ordenada ya no tanto pensando en el turismo sino pensando en la recuperación del monumento eso fue importante pero eso ¿por qué es así? pues porque este don Martín Almagro oye que no pasa en vuestros pueblos en estas ciudades puede ocurrir o no puede ocurrir pero en los pueblos lo mejor que le puede ocurrir es que haya una persona con sensibilidad con criterio con cultura y con posibilidades de hacer cosas porque por mucha sensibilidad que tengas y no tiene posibilidades de hacer cosas nada y eso ocurrió con Albarracín y don Martín Almagro y claro este Martín Almagro hizo todo lo que pudo no solamente para traer fondos y apañar sino también para declararlo conjunto histórico artístico de hecho fue uno de los primeros conjuntos histórico artísticos que se declararon en España estamos hablando de 1961 si no recuerdo mal ¿vale? bueno en el momento en que se declara conjunto histórico desde ese momento es la dirección general de Bellas Artes la que interviene tabla de salvación porque si no ya veíamos por donde iba la cosa ¿vale? son simples coincidencias que pasado el tiempo podemos analizar ya nos analizarán a nosotros después ya empiezan de hecho a analizarnos bueno es normal el caso concreto de Albarracín el hecho de ser conjunto histórico artístico fue tremendamente importante y en el expediente claro que se habla ¿de qué? desarrollo turístico si allí no iba nadie si lo que ocurría era todo lo contrario que se iban todos absolutamente todos pero ¿quién va a aguantar allí? es más el progreso estaba en la urbe aquí no estamos todos aquí Madrid y Barcelona y Valencia y Zaragoza el ser rural se llevaba mal el progreso urbano estaba en la ciudad y todo el mundo emigraba a la ciudad aunque fuera para malvivir mucho peor que vivían en el pueblo y hacinaos en los barrios obreros de cualquier manera pero se iban y ese es un fenómeno que ha llevado a la despoblación de la España interior evidentemente claro cuando se habla en ese conjunto en ese proyecto de conjunto histórico se habla pensando en el desarrollo turístico claro que llegaban algunos es que había viejos románticos que llegaban a esa España interior descubriendo las Américas claro que sí se lo pasaban en grande porque descubrían de verdad hay cada anécdota de muerte un gran pintor le decía Falla que en mi pueblo he descubierto el paraíso solo tiene un inconveniente está repleto de moscas las moscas no me dejan trabajar pero era el paraíso y lo descubrían ellos cosa que nosotros no valorábamos y nos íbamos de ese paraíso pensando que eso las mieles estaban en las grandes ciudades fijaos otro segundo hito importante no solamente la declaración del conjunto sino la elaboración del plan especial de protección del conjunto estamos hablando del año 97 ya un poquito más maduros segundo hito importante muy importante pobre alcalde que no sabéis cómo es la España rural hay alguien de pueblo pues habrá lo que es la España rural pues ese alcalde lo padeció tremendamente era un tío con visión y le costó sudor y lágrimas sacar el plan especial de conservación del conjunto pero lo sacó ¿vale? y eso ha hecho que cuando han venido los momentos de dinerico en el bolsillo y de sacar adelante los proyectos pues se hayan hecho con criterio se atacó por todos lados la administración la primera era un plan conservacionista no dejaba hacer nada ¿cómo puede ser que a estas alturas no dejéis que entren aires frescos? gracias a eso tenemos un conjunto histórico vivo qué pena que resulta que ese plan que entonces dirigían unos ahora lo dirigen otros y lo interpretan otros y resulta que lo que antes no se podía hacer ahora se puede hacer depende de la interpretación pero la realidad es que hubo dos hitos uno la creación del conjunto histórico y dos la elaboración del plan especial ¿qué turismo teníamos entonces? bueno fijaros las imágenes que yo me lío hablar y no paso las imágenes a pesar de que me he venido aquí fijaros las imágenes estamos hablando de 1960 la muralla de caída las calles como eran ¿no? eso les encantaba a los viejos románticos que profundizaban en la España interior evidentemente empieza un turismo inicial ese turismo inicial turismo inicial muy muy inicial le llevó al ayuntamiento a hacer un hotel que es este el primero este primer hotel que es el de máxima categoría que no es el de máxima categoría pero es el hotel estándar curiosamente junto a este hotel el desarrollo turístico de entonces estaba en torno a la carretera si había carretera había hostales y veis ahí tenéis un hostal que pervive el hotel está colgado justo arriba el hotel Albarracín que propuso el propio ayuntamiento es decir había una pujanza y curiosamente la iniciativa privada ya no dejó hacer parador nacional el hotel Albarracín iba para parador nacional no quisieron de ninguna de las maneras pensaban que el parador se iba a acabar con todo lo demás y con sus iniciativas con lo cual estos hostales de carretera de aquella etapa pues eran los que predominaban pero me vais a perdonar yo recuerdo en años posteriores que tuve una gran discusión con un gobernador civil que mandaba mucho estáis me decía totalmente equivocados para que un negocio hostelero funcione se necesita que entre un autobús es decir la concepción de los años 60-70 la tenía todavía en mente si no hay autobús no hay nada que rascar y el presidente del gobierno me echaba una mano de entonces me decía estás equivocado las nuevas directrices van por otros derroteros os lo cuento ahora el caso es que hay el patrimonio pesaba mucho más que el turismo en esa balanza el patrimonio era decisivo y solamente lo veían cuatro ilusos que soñaban con esa ciudad restaurada esa es la realidad viene una segunda etapa y esa segunda etapa donde la fundación es decir nosotros empezamos a ser protagonistas digo que va desde el 90 aproximadamente hasta el 2015 ese es mi análisis que me ha llevado a hacer Javier por invitarme a contar estas cosas aquí ¿no? entonces en esa segunda etapa yo creo que hay una creación y afianzamiento fundacional hay una herramienta que propicia y que da continuidad a lo que empezaron los anteriores eso es muy importante y hay un impulso privado del turismo muy 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 importante me atrevo a decir que hay casi un equilibrio se ha logrado casi un equilibrio evidentemente para empezar por la creación y afianzamiento fundacional decir que bueno me vais a permitir soy el director de la fundación y yo creo que el motor de ese desarrollo último ha sido la fundación con lo cual evidentemente tengo que hablar de esa fundación dice oye pero ¿qué hacéis? algunos de vosotros lo conocéis pero no todos somos un proyecto somos gestores del patrimonio gestionamos el patrimonio de forma integral y subrayo el término integral aunque me ha hecho dudar hoy truitiño continúo pensando que gestionamos de forma integral el patrimonio pero fijaros para restaurar el patrimonio de forma integral restauramos la arquitectura restauramos los bienes muebles activamos culturalmente y atendemos todo lo que restauramos lo digo porque si hay representantes institucionales veas y políticos lo que hacen es cortar cintas y después ¿qué? me vienen a la mente ejemplos que en fin mejor que me calle pero es así hemos dejado un palacio maravilloso pensando que eso va a ir solo después claro el después es tan importante como el durante y el proceso y eso es lo que nos ha hecho singulares por eso hablo de gestión integral del patrimonio tan importante es hacerlo como atenderlo después y darle contenido eso es lo que ha hecho la fundación fijaos voy a ser muy sintético esta imagen los que me conocéis siempre la llevo por ahí pero es que no tengo otra porque es que es la realidad son 31 intervenciones las que se han hecho en Albarracín ¿sabéis lo que significa en aproximadamente 20 años abordar 31 intervenciones? pues es todo el pueblo y sobre todo lo más importante lo público lo público me estoy convirtiendo en un defensor de lo público ¿vale? segunda cosa seis renovaciones integrales claro es que muchos de los museos que se crearon hace 20 años ha habido que actualizarlos cuando la reina inauguró el palacio episcopal el museo que teníamos era un museo curil de cura de sotana ¿vale? ese museo ha habido que actualizarlo y todo llega entonces no nos dejaban ahora dicen por favor hacer algo ¿cuál es la diferencia? ¿ha habido que renovar? ahora mismo estamos renovando una de nuestras residencias pues porque tiene goteras es que hay que hacerlo pero no solo eso hay que mejorar los baños claro es que hay que hacerlo es que tan importante es hacerlo como mantenerlo y actualizarlo y por eso hablo de seis dentro de nada hablaremos de siete y fijaros la fundación tiene un holding no sé si se dice así de trece infraestructuras diferentes es decir nuestro puzzle en Albarracín son trece cosas medio pueblo digo no es nuestro lo gestionamos somos la imagen de Albarracín pongo algunos ejemplos el viejo palacio de reuniones y congresos maravilloso con una actividad increíble cuando te decían ¿y quién se va a reunir en Albarracín? es que el escepticismo del ámbito rural está garantizado también palacios, reuniones y congresos traigo la catedral que ha sido la última intervención ¿cómo ha quedado? es una iglesia de pueblo con pedigrí es que estamos allá en Teruel en Albarracín la catedral de Albarracín no es una iglesia grande pero con mucho pedigrí mucha sustancia histórica que hay que rescatar eso es lo que nos hace diferentes que hemos hecho una intervención ordenada de los restos que hay perdonarme en el siglo XXI todavía hay intervenciones que dejan bastante que desear por no decir mucho cállate Antonio la restauración de bienes muebles la segunda faceta nos dedicamos a restaurar bienes muebles igual es tan normal que en un pueblo de 1.100 habitantes se hayan recuperado 1.429 bienes muebles 1.429 lienzos cerámicas textiles es una barbaridad 1.400 cosas que hay dentro de lo que no se ve a primera vista pero fijaos otra cosa que todavía me parece más excepcional si casi somos una escuela de restauración fijaros 1.443 restauradores no hay restaurador de este país igual hay alguno por aquí que no quiera tener en su currículum los cursos de Albarracín pero que para un curso de 10 plazas igual hay 50 inscritos es una barbaridad y ese fenómeno está ocurriendo ahora mismo ¿vale? 1.443 restauradores por Albarracín eso es para para esos que dudaban de qué íbamos a hacer el escepticismo ya ves recuperan un palacio para reunirse ¿quién? recuperan la casa de los pintores que ¿quién va a alojarse aquí? me decían digo los restauradores pero déjame que de un pasito más ¿no? si no damos pasos más no hay nada que rascar bueno fijaros pero es que se ha creado un centro de restauración perdonarme en Aragón es el único centro de restauración nos dedicamos a restaurar y nos estamos nos estamos sirviendo de asesores a buena parte de la provincia de Teruel de la provincia de Zaragoza y algunos de Huesca que están muy lejos ¿vale? eso se nota pero en Teruel es curiosísimo oye ¿qué te queremos que hacer con mi iglesia? ya ya que va Antonio véase yo a ver qué hacen con su iglesia os puedo contar muchas anécdotas hace cuatro días en una iglesia que nos piden recuperar el Cristo digo ¿a qué pintor habéis hecho rico? las señoras del pueblo se me quedan mirando que estaban orgullosísimas del acabado de esa iglesia digo ¿a qué pintor habéis hecho rico? porque ya sabéis vamos a dejarlo mágico esto mágico significa utilizar todavía los botes de titán luz y pintarlo como el comedor de tu casa digo pues eso que habéis hecho al de Cella rico y encima os habéis cargado vuestra iglesia me teníais que haber llamado antes no para el Cristo sino para la iglesia eso continúa pasando ¿vale? bueno centro de restauración fijaos he traído algunas imágenes de restauración es que esto está ocurriendo en mi pueblo de mil habitantes en Teruel perdonadme documento gráfico restauración de cerámica los restauradores con Fabián a ver es tan normal muy práctico todo muy práctico en 20 días han puesto en solfa un retablo que dura meses se ponen las pilas se remangan el mono y a trabajar ¿qué es lo que ocurre en la calle? que no nos podemos engañar que en las escuelas y en los institutos te forman te forman te forman pero luego tienes que ser tienes que ser rentable real y práctico en la calle y yo les ponía como ejemplo digo yo tengo un problema con ese retablo a ver qué hacéis tenéis 20 días para hacerlo no hay más y en 20 días recuperaron por ejemplo este retablo y algún otro ¿vale? evidentemente yo os he dicho si sí podemos dejar un albarracín precioso pero ¿y después qué? pues yo siempre llevaba la idea de darle de inyectarle cultura que la cultura fuera la promoción ordenada de ese patrimonio ¿vale? eso viene ocurriendo ah igual es normal se lo digo a mi alcalde se lo digo al alcalde de Alao y a mil más igual es normal que en un pueblo de mil habitantes se desarrollen 146 cursos y seminarios 269 conciertos de calidad en Madrid en el ámbito musical nos conocen perfectamente 102 exposiciones de calibre o 10 estancias creativas que es el último proyecto Albarra Cineso y una ciudad cultural ya lo era ya lo era no hemos hecho sino subrayar lo que ya lo era no es un conjunto histórico no es cultura el conjunto histórico ah claro pero si además le inyectas cultura es más cultura y es más es que eso es lo que contribuye a una promoción ordenada en mi más modesta opinión hay más problemas y traigo también algunas imágenes ah por eso porque igual es normal tener a 200 fotógrafos y periodistas en un seminario no sé si os gusta la fotografía pero es impresionante lo que ahí se organiza en el mes de octubre pero también ocurre con ilustración también ocurre con el curso de historia medieval también ocurre con el curso de música con uno de filosofía literatura arte e infancia es que aprendes la leche en contextos fuera de aquí nos movemos en el mismo sitio esto los empresarios lo saben muy bien los empresarios dicen yo me voy con mi equipo al barracín porque tengo todo resuelto y además me muevo en un escenario que me inspira y las cosas fluyen si tú estás utilizando un marco excepcional estás disfrutando del marco y de lo que te cuentan oño cuatro días extraordinarios digo en el curso de corral por ejemplo bueno efectivamente la joven orquesta nacional de España es otro ejemplo de actividad cultural las trece infraestructuras gestionadas por la fundación fijaros las residencias he traído un ejemplo de una residencia otra otra tres residencias pero museos ¿alguien sabe por ejemplo que tenemos la mejor colección de materiales islámicos del siglo XI de España? es que está en el Barracín ha habido que sacarlo ha habido que hacer la excavación restaurarlo presentarlo pero es que se ha hecho o una colección de tapices maravilloso del siglo XVI con unas joyitas extraordinarias como el esenciero o como el pez de cristal de roca bienes que son tan interesantes como la arquitectura incluso más y que nos definen y eso hay que presentarlo ¿dónde? ¿en museos ordenados? bueno los diferentes museos y empieza el impulso privado del turismo y pongo algunos ejemplos pero me vais a permitir todo empieza con esta casa con casa de Santiago era un pariente sí, ya lo sé era un pariente lo saben algunos de los que hay por aquí pero ¿sabéis lo que significa en los años 80 sacar un hotel de calidad que llamábamos entonces y ahora están muy de moda no hay hotelito que se precie que no tenga ese pedigree pero entonces no casa Santiago junto con la casa el cura de Asturias eran los primeros hoteles de interior que se crearon en España y recuerdo perfectamente la discusión que os decía con el gobernador civil cuando le presentábamos esto decía ¿pero cómo puede ser? yo decía pero si vamos a atender la cultura la cultura quiere disfrutar de los espacios armonizados no se quiere ir ni a un NH ni a un hostal de autobuseros es el disfrute interior de los espacios bien armonizados de esos hotelitos que son baratos que hay para todas las economías que son baratos y que respetan el patrimonio y eso también empezó en Albarracín con estas iniciativas privadas lo curioso os he traído algunas lo curioso es que en ese conjunto por ejemplo hay con esa fotografía pues igual hay cinco o seis hotelitos de esos y hoteles y bares como este y restaurantes como este perdonarme esto se llama calidad esto se llama calidad a mí me asombra hombre lo digo porque era tremendamente casposo los hoteles de toda la vida donde sacaban el arao el no sé qué no sé cuántas y lo ponían allí como si descubríamos el universo como si solo hubiera araos en Albarracín resulta que vamos diversificando y se van creando sitios especiales pues la nueva pastelería de Albarracín perdona y aquí si eran en Madrid tener alguna pastelería como esta no es que a veces pensamos que aquí descubrimos el universo porque en la ciudad está todo bueno en algunos lugares del mundo rural también y lo saben hacer muy bien además bueno y fijaros la diferencia entre el año 80 y el 2015 estos son datos de una colaboradora de Miguel Ángel que trabaja en el caso de Albarracín y a mí me pareció espectacular me pareció espectacular fijaros que el número de alojamientos turísticos eran cuatro y hemos pasado a 36 hasta el 2015 pero fijaros que el número de plazas hoteleras eran 160 y tenemos 1.221 incluido el campín pero un 82 o un 86% de incremento me parece una barbaridad el número de bares y de restaurantes eran 11 o recuerdo que somos mil habitantes que nos mantenemos que no hemos hecho más maletas que todo lo contrario han venido algunos no nos vamos a la ciudad no vienen los de la ciudad que es diferente 11 y tenemos ahora 27 en el 2015 y creciendo y el número de plazas de restauración de 365 hemos pasado a 1.200 a pesar de todo eso continúo pensando que es un proceso bastante equilibrado hasta el 15 vuelvo perdona Miguel Ángel no te voy a borrar el nombre pero es que me viene a la mente permanentemente yo veo las orejas al lobo por ahí veo que la cosa empieza a ser preocupante y por eso hablo de la tercera fase los últimos añicos empiezan a cambiar las cosas y antes de que nos pille el toro habrá que sacar la capa porque si no se nos llevará ¿vale? y fijaros lo que pongo ahí el turismo se puede apoderar del patrimonio primera cosa continúan creciendo los establecimientos hoteleros pongo algunos ejemplos los aparcamentos se han empleado considerablemente increíble el espacio protegido de los pinares de Rorredo se ha convertido en una colonia casi permanente de escaladores alguien me ha hablado esta mañana de los escaladores del Rodeno el efecto televisión calleja las masas turísticas inundan las calles de Albarracín eso está ocurriendo que no ocurría ocurre digo al menos temporalmente dice cualquier fin de semana incluso en invierno hay turistas y el lunes y el martes y el miércoles y me pregunto ¿pero hay temporada baja? hombre porque todo el mundo da por hecho que la alhambra es la alhambra ¿vale? pero en Albarracín ¿quién se pierde por ahí un lunes? los que saben que no van el fin de semana ni cuando todo el mundo sale los que salven los que saben quieren aprovechar el disfrute de todo eso ¿cuál es el problema? que a lo mejor no toman un café ¿por qué? pues porque se cierran los chiringuitos y yo con trabajar el fin de semana tengo bastante alguien va diciendo sí si vivís en contextos rurales lo veréis fijaos un hotel spa digo continúan creciendo un hotel spa en pleno conjunto histórico pero ahí tenéis otro hotel que no sé cuántas habitaciones tendrá ya en la carretera jamás hubiéramos pensado que en la carretera se iba a hacer otro hotel horroroso en un chalé que había allí increíble y que le importa la del chalé si la ha vendido y ha sacado una pasta pues saca una pasta y hacen lo que les dé la gana si yo no vivo allí ¿me entendéis lo que quiero decir? la pasta manda los aparcamientos a buenas horas si hubiera hecho un aparcamiento en cualquier lugar coherente en torno al patrimonio aprovechando la vega la vega zona útil aprovechable se ha hecho un aparcamiento brutal hombre es que esto es de antes de ayer perdonadme no hay imágenes está ahora encargado un proyecto quiero que se haga un reportaje de lo que yo considero la amenaza que nos va por ahí de hecho ya hemos hablado con un reportero digo es que ¿hay otra realidad? que no puedo presentaos porque ya lo que me falta parezco el hombre orquesta igual hago fotos que hablo que llevo que traigo y bueno pues tenemos algunas imágenes como estas son turistas y turistas en lugares especiales pero cinco autobuses en Albarracín es una barbaridad fijaos más turistas más turistas en las calles no pueden pasar yo cada vez que veo a una señora de Albarracín digo háganle espacio háganle caminico y casi aplaudanle porque es que hace falta sudor y lágrimas cruzar entre todos esos para ir a comprar el pan que lo haces todos los días os voy a contar un chascarrillo lo siento mi suegra dice ¿por qué me tengo que poner yo guapa para ir a comprar el pan que es lo que hago todos los días? si estoy en mi pueblo eso mide todo eso mide todo pues efectivamente si tú no has salido de tu contexto si todos los que son de fuera son de fuera es una realidad fijaros esos tapones de gente en casa y esas estrechas medievales claro esos son auténticos tapones y bueno mi debilidad última si la amenaza está en el conjunto histórico a cuatro kilómetros en espacio protegido de los pinares de Rodeno hay otra colonia de nueva generación totalmente nueva ¿cómo íbamos a pensar que se iban a poner de moda la escalada? la escalada libre igual hay alguno por ahí que practica eso que llaman boulder que no deja de sino de trepar por las rocas por las areniscas como buenamente puedas pero esto es un ejemplo esto es solo un mínimo ejemplo porque son fotos bonitas si quieres desesperarte con sensibilidad patrimonial solo tienes que darte una vuelta por allí y como decía esta mañana a menos de 50 metros de las pinturas rupestres protegidas protegidísimas tener a unos tíos escalando con 18 perros cuarenta colchonetas y machacando las areniscas y si es turismo si eso produce eso no produce nada pero en fin ahí está esa es una realidad fijaos lo que hace bueno Calleja ya lo ha puesto en solfa vamos se habla del Rodeno de Albarracín como la segunda catedral de Europa para la práctica de este deporte todos los jóvenes de nueva generación lo siento porque igual hay alguno por ahí pero todos los jóvenes de la nueva generación van a esa práctica de la escalada lo que han puesto en práctica son los apartamentos patera que no solamente son para los inmigrantes también para ellos la Mari tiene un apartamento y dice aquí se meten todos y me pagan 20 euros por tender una colchoneta un garaje se ha transformado con unos servicios pues en el alojamiento de 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 50 chavales y cuidado espacio protegido de Rodeno y vuelvo a subrayar donde a los lugareños no nos dejan coger una piña porque es espacio protegido estos tíos tienen rancho abierto para lo que quieran claro no deja de sorprenderse yo estoy todo el día estoy todo el día tirando de la campana todo el día tirando de la campana es una nueva amenaza fijaos es espectacular y no digo que no yo como todo si está controlado y está ordenado perfecto no deja de ser un nuevo uso pero controlado y ordenado me decían no si hay normas digo pero para cumplirlas si no las cumple no es para que te sirve 10 aparcaderos en espacios privilegiados en sitios fantásticos donde se olvida uno de todo el auténtico paraíso está inundado de escaladores digo no solamente el turismo nos empieza a estropear el conjunto histórico sino también el entorno natural más impresionante que os podéis imaginar eso es una realidad hoy y fijaos efectivamente nosotros digo nosotros cuando digo nosotros digo fundación no sé si salen es que lo veo mal 109 acciones en Albarracín conjunto histórico 109 acciones no paramos no sé qué hago aquí porque debería estar predicando pero allí 109 acciones es todos los días hay algo todos los días hay algo pero fijaros bien 5.000 personas en actividades culturales y no somos Madrid que estáis todos aquí ahí hay que ir y hay que ir a Teruel con lo que cuesta y desviarse de Teruel a Albarracín o llevan el pedigrí a Albarracín no hay como tener un sitio especial y llegan digo imagínate si pasara la autovía no lo quiero ni pensar lo digo porque algunos políticos de los años pasados a toda costa había que crear hombre claro aparte que fíjate que falta de visión si me vais a perdonar uno de los valores es intentar llegar y descubrir si te hacen una autovía no descubres nada solo llegas ¿vale? pero la ribera del río con los chopos en otoño en primavera no sé qué entre las piedras tal 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 y de repente encontrarte la sorpresa no deja de ser un valor paisajístico de primer orden la aventura empieza antes eso se lo querían cargar y claro pues fijaos lo que pasa estos son datos de la oficina de turismo recientes recientísimos que no todos pasan por la oficina de turismo esos dos mil diecisiete ciento cuarenta y cinco mil novecientos son ciento sesenta mil o más porque no todo el mundo va a los autobuseros no pasa ninguno y el inserso ha puesto de moda al barracín con lo cual quiere decir que allí llegan más ¿cómo no me va a preocupar? si somos mil habitantes si estemos en pleno monocultivo pero es que llegamos a la tercera fase donde el turismo prima por encima de todo y no sé si voy bien de tiempo no lo sé porque no lo he controlado ¿voy bien de tiempo, Javier? ¿ya he terminado? pues solo una cosa porque es que en mis reflexiones personales veo la amenaza con dos aspectos de primer orden ah sí, perdona es que esto me lo hizo esto es de la imagen estos jóvenes que trabajan mucho la imagen me dicen sí, sí ¿esto cómo se hace para ponerlo grande? que no, que no, que no ah, vale, vale o que me lo tengo que poner yo bueno, ¿veis? ¿veis la imagen del patrimonio? ¿no? cómo va cambiando es decir ¿no ves nada? ah, perdona de hecho venir no ha servido de nada es que ha hecho una cosa que es muy curiosa yo le dije mira por dónde van mis preocupaciones y dijo ay, las balanzas estas pero te voy a crear una cosa que todavía es más interesante son los jóvenes pensantes que descubren cosas como estas ¿no? pues el patrimonio bien se va acomodando ya hay turismo ya empieza aún se puede aguantar paturismonio ¿vale? rotundo rotundo el patrimonio a disposición sólo del turismo me parece que no había más aún hay más alerta roja cuando el equilibrio se rompe alerta roja y claro que es mi inquietud por eso hablo mucho con Truitiño porque para mí la tabla de salvación la tiene él y la tienen que aplicar otros que se llaman políticos y eso es más peleagudo pero fijaros lo que yo considero las amenazas del desarrollo turístico en conjunto son dos uno lo que yo llamo la afluencia masiva de turistas llegan muchos muchos es más hoy no sé a quién le decía digo pero si somos todos trashumantes le he dicho digo pero ¿quién come en Madrid en su casa? nadie pero no solo eso tú vives en Madrid porque trabajas en Madrid en el momento que puedes sales de Madrid y te vas donde sea somos trashumantes tenemos la maleta vamos ya estamos pensando en el próximo eso es nuestra sociedad actual totalmente pero totalmente y claro los sitios especiales lo pagamos digo todos los fines de semana son temporada alta cuando todo el mundo sale cuentos largos es agobiante los puentes largos cuando sale la abuela con el canario el perro los primos todos de excursión que no sé para qué salen porque salen a sufrir hombre que ya hemos aprendido psicología parda que lo vemos no sé para qué salen porque sufren os lo puedo asegurar pero se ha puesto de moda hay que salir y tener las tarjetas de visita de todos esos lugares alguien lo decía esta mañana eso es una romería totalmente por las calles ¿no? y eso que pone en crisis pues la despoblación pobre suegra pero mi suegra me decía lo de ponerse guapa y no me extraña nada ¿qué propicia eso? la despoblación ¿quién aguanta eso? os lo digo yo no te dejes la puerta de tu casa abierta que tendrás cinco turistas dentro porque como vamos descubriendo el universo pues algo habrá en esta puerta que está abierta algunos les invito a sentarse en mi despacho oye sentaos que me ayudáis dice no que hemos visto la puerta abierta digo pues sí 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 es que acostumbramos a tenerla abierta y no pensamos nunca que los turistas por estar la puerta abierta suben a una quinta planta arriba a descubrir el viejo palacio episcopal que es donde estoy yo en la guardia del obispo y suben ¿vale? evidentemente produce un agobio allí no no se puede soportar eso te lo dicen sobre todo las señoras mayores que se se lían más te lo dicen no sé lo que pasará de Albarracín pero yo no lo puedo aguantar tú sabes lo que es estar viviendo en la Julianeta todo el día y me lo decía la señora oyendo chorradas de tu casa tú sabes lo que eso es un martirio ni en la cárcel te hacen ese maltrato vamos y eso a la pobre señora se lo hacían pero más entran en crisis los establecimientos de calidad esta mañana me hacía una entrevista una del diario de Peruel y se lo decía digo la pena es que se han gastado un pastón impresionante esos de las 1200 plazas por hacer las cosas bien y el turismo y la masa están reñidos o una cosa o la otra si dejamos que la masa nos inunde la gente que utiliza esos hoteles no irá porque lo que buscan son lugares especiales no buscan encontrarse su primo en la calle ¿me entendéis lo que quiero decir? alerta roja eso es lo que a mí me preocupa el segunda cosa el segundo factor muy muy importante es el dinero fácil y cómodo también lo hablábamos hoy comiendo yo no tengo nada que rascar en la vida pues monto un bar y vendiendo cafecicos me gano la vida pues es así y les va oye maravillosamente bien yo siempre digo al barracine es una caja de caudales permanente a la directora de Ibercaja se lo digo digo anda que no lo habrás notado esta semana cajero vacío digo inundaos hasta arriba el Ibercaja el otro y el otro y el otro es decir es una fábrica de producir billetes permanentemente eso es dinero fácil y cómodo y eso enturbia la visión de una manera los que me conocéis ya me habéis visto muchas veces que digo que cuando hay mucho aquí y poco aquí peligro 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 y eso suele ocurrir en el pueblo mucho aquí pero muchísimo ¿quién hace esos hoteles? los hacer los que tienen la pasta ¿y quién tiene la pasta? el que tiene el bar en la plaza no para de producir vamos se ha pensado que eso es el maná más maná del mundo evidentemente claro lo han hecho rico o no riquísimo ¿quién le iba a decir que iba a vivir de esa manera? él y 18 más con lo cual tenemos garantizado el crecimiento abusivo de infraestructuras hoteleras ¿y quién para eso? yo no el alcalde Troytiño nos tienes que echar una mano el alcalde para eso hay que ser sensibles con el patrimonio el patrimonio es de todos y hay que respetarlo y ese es el concepto que no tenemos que nos parece que esto cabe todo y de cualquier manera lo he dicho al principio no es posible no es posible entonces crecimiento abusivo de infraestructuras emprendedoras dice los nuevos ricos no paran de comprar y crecer yo no pero yo sí vale vale voy ya además con ejemplos frustrantes uno trabaja perdonarme es que es así decirme ¿quién de vosotros no quiere trabajar tres días a la semana y vivir a la bartola el resto? es que eso está produciendo me hago rico y encima trabajando tres días a la semana los que trabajamos como cosacos somos unos lesusos idiotas digo que bien me hubiera ido si hubiera sido hotelero vale entra el todo vale con bajadas de calidad en productos y servicios en definitiva en la oferta yo me voy a estar preocupando de dar un menú y de buscar unos cocineros pero si hago unos huevos fritos de cualquier manera y la comida de ayer y la de hoy y ya está y me pagan lo mismo y más entra el todo cabe y luego hay un problema grandísimo en lugares como este y lo llevo a todos los de España y eso lo padezco yo también gregarismo interesado de los hoteleros ¿me queréis decir quién va a ser el alcalde de un pueblo de estos? pues si queréis os lo digo yo algún hotelero o alguno del bar ¿y qué quieren ellos? la vaca lechera inagotable ¿qué más me da? ya veremos lo que pasa después y el después no me preocupa si a mí lo que me preocupa es el día a día con lo cual pues es la pescadilla que se muerde la cola ¿tenemos un serio problema? ¿o veo un serio problema? yo sinceramente creo que soy un poco exagerado ahora pero veo la amenaza ahí es que la veo ahí esto o alguien lo corta o se nos echa encima y todo eso que hemos invertido y todos los esfuerzos que hemos empleado en mejorar se nos puede hundir la casa se nos hunde y soy demasiado rotundo pero cada uno es como es conclusión la desmembración de un albarracín de calidad que tanto esfuerzo ha supuesto caracterizado por el buen hacer tan reconocido me pone los pelos de punta si eso ocurre hoy somos un ejemplo de buen hacer hoy y eso lo pueden mandar a hacer puñetas el egoísmo dinero la enturbia que produce el dinero 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 fácil y cómodo y en definitiva son las masas ¿vale? ¿cuál es la solución? y con esto a cabo ya me voy de aquí Javier tranquilo la elaboración de planes especiales de reglamentación turística digo yo le he puesto un nombre que suena bien es decir controlar le eche controlar si solo se trata de controlar poner orden en eso alguien tiene que poner orden en eso y me encantaría que Albarracín fuera el primer lugar que intentara poner orden para eso necesitamos a colectivos especiales que trabajen en patrimonio y turismo que trabajen en ambos casos y que conozcan ambos casos y por eso recurro nuevamente a Miguel Ángel su equipo es la salvación perdonarme yo no puedo hablar más claro se me entiende bien ¿no? pues es que es la realidad la tabla de salvación puede estar en equipos multidisciplinares de patrimonio y turismo que trabajen de patrimonio pero que resuelvan los problemas de esa gran amenaza turística con esta y no más muchas gracias por atenderme y si queréis pasáis por el lugar muchas gracias una pregunta solo una pregunta y rápida a ver como solo es una pregunta muy al principio de lo demás no tengo nada que decir ha sido clarísimo y lo confirmo has hablado de los bereberes establecidos me ha parecido entender ¿de los? bereberes sí bereberes establecidos pero si los bereberes de los bereberes que se establecieron los bereberes venían a cobrar impuestos a caballo y andaban dispersos nunca había oído que se hubieran establecido es la única duda que tenía hombre los banurracín y la mayoría de esos clanes interiores eran bereberes del norte de África eran bereberes que además se hicieron con el poder se hicieron con el poder y acabaron creando una taifa incluso en el caso concreto de Albarracín eran bereberes eran eran norteafricanos de origen bereber bueno no sé si eso tiene que ver con la etimología con el nombre de Albarracín sí, claro los banurracín uy ¿y con barracina también? no lo sé bueno me informaré pero es la única duda no, no, infórmate infórmate porque de hecho se habla del clan bereber de los banurracín primera cosa segunda cosa se habla de Santa María de los banurracín Santa María de Albarracín hasta el siglo XIX nosotros nos llamamos Fundación Santa María de Albarracín porque la ciudad histórica se llamaba Santa María de Albarracín hasta el XIX ese es el los que saben yo mira no me dedico a investigar los que saben digo los que me han enseñado pues eso que os puedo presentar y desde luego mis aportaciones insisto no son de investigación son del día a día de lo que se ve ahí bregando en el día a día ¿querías decir algo? Javier solo hay una segunda pregunta Hola, buenas tardes Buenas tardes quería figurar un poco la escena que podría pasar con Albarracín como lo que sería hoy el Mont Saint-Michel en Francia esa amenaza creo que ya está materializada en un sitio que todas las tiendas son tiendas de souvenirs según uno sube solo está Correos la única que no es que me perdonen los de Santillana del Mar no te vayas tan alto bueno quiero decir que el problema es que al final en este país bueno en este país o en Europa Cunde la situación está como de lugar con encanto y eso del lugar con encanto es una etiqueta muy peligrosa en España tendríamos múltiples sitios que tendrían ese encanto y se han destruido sistemáticamente o sea ya no hay que ir ni siquiera a pueblos en situaciones geográficas espectaculares y perdóname es que mi concepción es que es nuestra sociedad o cambiamos el ritmo de la sociedad y empezamos a cultivar desde la educación y la cultura y lo hablábamos con Araceli antes o lo tenemos perdido porque reglamentaremos basta la reglamentación es verdad sujetará pero no resolverá el problema el problema es más profundo es de concienciación social ¿quién no quiere salir de su casa? ¿y quién no quiere ir a esos lugares? y no solo eso ¿y quién no tiene medios para ir a esos lugares? es una concepción mucho más profunda tiene que empezar en otros contextos pondremos parches pondremos tiritas pero yo continúo pensándolo es más grave de lo que parece y esa gravedad se empieza a resolver en la escuela y hablo de la despoblación lo mismo empieza desde la escuela es un contexto social que deben cambiar los que mandan que para eso los tenemos perdonadme que me enrollo otra vez gracias gracias aplausos Javier ¿sabes cómo se pone esto? ¿sabes cómo se pone esto? ¿te pongo agua por aquí? ¿alguna música? bueno, déjame hola, qué tal ¿cuál es la presentación? patrimonio, turismo y juventud un segundo un segundo que lo ponga esto para que eso lo veamos nosotros no, esta no vale esta no vale esta no vale de acuerdo es que creía que estaba en temprano sí, esta vale, ¿no? sí, a ver vale la pantalla grande a lo mejor está aquí dentro no, no, no ah, vale pues nada, estégalo vale ¿esta es? ¿la primera? patrimonio, turismo no sé vamos aquí abrimos vale puede abrirse perfectamente yo lo puedo bien lo voy a leer ¿quiere comprobarla primero para ver si está todo? sí vale espera, espera un segundo lo podemos ver aquí así en pequeño porque es que así no se ve en la pantalla tiene 21 diapositivas perfecto vale pues aquí está ya la puede ver usted ahí en grande ¿cómo se pasa aquí? pues puede pasar usted desde aquí ¿cuál es? o mira con el de acuerdo con esto ya está vale ahora tengo el honor de presentarles después de la ponencia de Antonio Jiménez la que va a realizar el profesor Antonio Zárate Martín compañero de Hispania Nostra y que también es catedrático de geografía es miembro es miembro de la junta directiva de la Real Sociedad Geográfica patrono de la Real Fundación de Toledo y académico correspondiente de la Real Academia de Villas Artes y Ciencias Históricas de Toledo como se refiere en la nota que nos ha pasado pero nos interesa destacar que ha publicado numerosos estudios en el boletín de la Real Sociedad Geográfica de la que es director participa en el equipo de redacción de estudios geográficos y recientemente ha publicado un monográfico de turismo del máximo interés tiene numerosos premios ha sido invitado a numerosas universidades tiene muchísimas publicaciones y es un experto evaluador de la Agencia Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México él va a abordar uno de los aspectos menos conocidos que es el del turismo el del patrimonio y el de la juventud le agradecemos mucho su colaboración muchas gracias muchísimas gracias por estas palabras de presentación expresar la satisfacción de poder estar en este acto de la invitación a participar en él y de hablar sobre un tema que me parece muy interesante los tres temas relacionados lo son patrimonio turismo y juventud pero el tema de juventud me parece especialmente interesante en relación con los dos anteriores como de alguna manera se acaba de poner de manifiesto en la intervención anterior donde hemos terminado diciendo el conferenciante anterior terminaba hablando de la necesidad de la educación y de la necesidad de formación porque cuando estamos hablando de turismo cuando estamos hablando de patrimonio cuando estamos hablando de turismo sobre todo estamos en presencia de un cambio social pero de un cambio no sólo del turismo que el turismo en sí mismo sea cambio social es que lo que cambia es la sociedad por eso yo creo que habría que empezar a situar las cosas relacionando patrimonio y turismo en la encrucijada de un cambio de civilización vaya si es un cambio de civilización el que pasamos a una sociedad en la que todos nos movemos una sociedad de masas pero una sociedad de masas en la que todos nos movemos no sólo quienes vivimos en los países desarrollados no sólo quienes vivimos en los países del primer mundo sino evidentemente esos que hasta hace poco eran del tercer mundo que ahora son emergentes y que ahora son competidores del primer mundo estamos en ese proceso que es la globalización ahora resulta que empezamos a quejarnos de cuántos turistas nos vienen que también depende de dónde es esa amenaza y ese peligro porque en otros lugares se añora y se llora por la necesidad de que lleguen los turistas como recursos y como forma de vida porque por otra parte en muchos casos no sé si hay otros medios de vida pero no nos desviemos ahí la cuestión sino en el tema central en el de la movilidad de la población en el de que de la noche a la mañana resulta que el país que está a la cabeza del mundo de emisores es China que hay ni más ni menos que 100 millones de chinos se están moviendo en el mundo y evidentemente ya no son los japoneses de finales de los años 90 de esa década los que llegaban a occidente sino que ahora son los chinos los que podemos encontrar en cualquier lugar evidentemente daría mucho para hablar pero no para huyendo del aburrimiento pero si yo simplemente les dijera que ahora en quinto o sexto lugar a una ciudad como Toledo lo que llegan son chinos hombre evidentemente estamos hablando de un cambio social realmente importante de una sociedad extraordinariamente móvil de una sociedad por otra parte dentro de ese cambio social de ese cambio de civilización de esa sociedad que está hiperconectada y que está conectada al mundo en cualquier lugar y en cualquier momento a través de los smartphones a través de la tableta a través de en una misma mesa en la que estamos comiendo con la familia no estamos ya dialogando con la familia sino que estamos interactuando y nos estamos conectando con el mundo estamos en un cambio de civilización donde se nos están apareciendo 50.000 ofertas 50.000 posibilidades estamos en una sociedad que aumenta el tiempo de espacio y ocio en consecuencia hay muchas más posibilidades de moverse hay una enorme capacidad ahora mismo de movilidad que en el pasado no existía luego evidentemente esa presión está llegando está llegando forzosamente a los lugares pero es que es cambio sólo de que de 25 millones de turistas que les pongo ahí en 1950 hayamos pasado a 1.322 millones en el año 2017 y vayamos a los 2030 en 1.800 y también bla 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 lo que podríamos decir acerca del crecimiento intenso del turismo en el mundo que eso es así pero es que además cuando estamos hablando de turistas es que ya el turista no es el que viene de otro lugar sólo el que viene de fuera con una cámara de fotos sino que de alguna manera todos somos turistas pero no somos turistas que vamos a otro sitio sino que hasta somos turistas que estamos en nuestra propia ciudad cuando hablamos de ciudades patrimonio de la humanidad cuando hablamos de Madrid cuando hablamos de Barcelona cuando hablamos de la presión sobre los centros históricos del turismo quienes están también presionando sobre ese centro son los propios habitantes de la ciudad que de la noche a la mañana son turistas porque ¿qué es el turismo? Seguimos utilizando aquella vieja definición de la Organización Mundial del Turismo de que hay que pasar más de 24 horas hay que pernoctar hay que venir de otro lugar o ahora es el concepto de que es por otra parte el concepto que en todos los debates y foros acerca del turismo cada vez cobra más fuerza el de el turismo se basa en el deseo de descubrir de conocer en la alteridad en ver otros lugares otras cosas dentro de la propia ciudad si queremos utilizar los centros de las ciudades pero a veces también y eso se oferta ya hasta como específicamente recurso turístico queremos ir a ver barrios que se consideran degradados barrios que por ejemplo en Francia ahora está de moda también o se empieza a poner de moda visitar los grandes conjuntos que se hacen en los años 60 siguiendo las pautas del modelo de Le Corbusier y especialmente evidentemente alguno es decir estamos en un cambio de civilización en el que todos nos movemos en el que cada vez más población tiene posibilidades de acceder a esa movilidad tiene más tiempo libre y tiene más ganas más deseo de conocer pero una vez que hemos dicho todos queremos ver todos queremos conocer y desde el punto de vista cultural quienes queremos ver todos queremos ver bueno pues yo les pongo aquí algunos ejemplos dentro de la movilidad a escala general a nivel general del conjunto de la población pues los españoles un 8% aproximadamente de los españoles declaran moverse por interés cultural un 8% esos son usuarios de todos estos espacios de estos espacios a los que esta misma tarde estamos haciendo referencia eso sí pero los otros también porque también esas mismas fuentes estadísticas nos dicen que en el caso de los españoles sin salir de los españoles el 65% cuando están de vacaciones realizan eso que generalmente y globalmente se llaman actividades culturales que luego podemos hablar y vamos a hablar un poco acerca y cuáles son esas actividades culturales pero de entrada toda la población quiere ver toda la población quiere conocer o muchos quieren ver y quieren conocer en el caso de los extranjeros pues sí el 10,5% dicen que se mueven por interés cultural de acuerdo pero el 10 pero el 60 el 56% entre el 56% y el 60% también realizan actividades culturales estamos en un cambio de civilización estamos en una masa de población es que esto de la masa de población también hay que relacionarlo no solo con la capacidad de movilidad piensen acuérdense en los años 60 3 millones 3.000 millones de habitantes en la tierra vaya aquello estaba bien pero ahora somos 7.500 esto ha dado un cambio entonces evidentemente si el crecimiento es tan espectacular y la capacidad de movimiento también ha aumentado tantísimo pues entonces lógicamente como no va a haber presión turística como no va a haber prisión no va a haber ganas y afán de conocer lo que no conocemos ese concepto de alteridad incluso hasta como yo decía antes dentro del propio lugar pero aquí nosotros lo queremos relacionar con la juventud porque eso era de lo que yo tenía que hablar relacionar turismo patrimonio y juventud bueno pues vamos a hacer una afirmación de turismo de los jóvenes como un mundo de oportunidades para un turismo sostenible y responsable ahora ya estamos dudando mucho si es sostenible y si es responsable bueno vamos a intentar avanzar un poco de entrada evidentemente sin que ahora me entretenga en la explicación de este gráfico simplemente lo pongo para rápidamente para que se entienda con facilidad que pasamos de un sistema jerarquizado vertical por así decir en el fenómeno del turismo y en la gestión del turismo a un fenómeno multipolar donde las relaciones son múltiples precisamente por esa característica de esa sociedad tan hipertextual de esa sociedad donde nos estamos relacionando a través de la tableta y a través del smartphone absolutamente con todo no necesito para nada una agencia de viajes para moverme por cualquier lugar del mundo y evidentemente eso genera unos cambios realmente importantes que ese turismo de jóvenes sea una oportunidad pues claro es una oportunidad es una oportunidad de negocio de negocio porque de entrada es un mercado es una fuente de riqueza bueno entre otras muchas cosas incluso hay estudios muy concretos donde demuestran como los jóvenes permanecen más tiempo en los lugares como los jóvenes gastan más dinero como los jóvenes vuelven a esos lugares si resulta que el 25% de la población de 15 años el 25% del conjunto de la población es la franja comprendida entre 15 y 35 años pues bueno pues explica que allá hay un volumen muy importante y encima estos son los que vienen y son los que llegan y son los que previsiblemente se van a quedar que los adultos se van y los de la tercera edad más en consecuencia es un mercado realmente interesante como es un mercado interesante pues ni qué decir tiene que desde los organismos internacionales la ONU es para ellos interesantísimo y cuando declaran el año del turismo sostenible el año pasado el año 2017 pues están pensando también en esta relación con la juventud evidentemente y están pensando en los jóvenes pero no solo como negocio sino porque los jóvenes también facilitan el encuentro el intercambio porque se están moviendo con otros conceptos y con otros valores que algo de ello vamos a hablar también porque lo vamos a relacionar con eso que se llama la generación o las generaciones Y y las generaciones Z con unos determinados comportamientos pero dentro de esos comportamientos donde está la solidaridad la comprensión las ganas de conocer las ganas de abrirse las ganas de dialogar con las poblaciones y lugares locales e incluso contribuir al desarrollo local así que evidentemente todo eso hace que el turismo de jóvenes sea importante Y si es para el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea pues evidentemente también tiene enorme interés porque los jóvenes son quienes pueden contribuir a la conservación del patrimonio Y por otra parte dentro de unas políticas interesadas en fomentar la unión de los pueblos de Europa el patrimonio es un elemento común que proporciona sentimientos de unidad al conjunto de la población De ahí entonces ese interés Yo ahí hacía algunos apuntes pero no me entretengo para no alargarme de incluso cómo se contempla dentro de los tratados de la unión el tema de la juventud que no se contempla muy mucho pero sí siempre con atención a lo que es movilidad entre los distintos pueblos dentro de la Unión Europea pero ahora simplemente relacionándolo con la cultura y con el turismo pues evidentemente que ahí hay y ahí he puesto yo en pantalla toda una serie de rasgos de características de qué es lo que se pretende con ese año europeo del patrimonio cultural bueno pues que es un que es un patrimonio compartido porque no está mal esto del patrimonio compartido porque cuántos fenómenos por no decir si es que todos los fenómenos culturales europeos son compartidísimos pensemos en la edad es una historia de cruce de pueblos pero desde el punto de vista patrimonial si hablamos hasta de estilos de románicos de góticos de todas esas cosas qué mayor elementos de compartir en Europa y de hacer pueblo de Europa tomar conciencia sobre esa realidad sí es importante y tomar conciencia sobre esa realidad sí es importante si esto nos aboca que es a donde yo quiero ir en la comunicación que quiero hacerles y un poco en el desafío que planteo con relación a la juventud es en la poca valoración que los elementos patrimoniales tienen para el conjunto para el conjunto de la población pero también para los jóvenes también para los jóvenes porque luego intentaré mostrar qué es lo que entienden los jóvenes por cultura y cuando veamos qué entienden los jóvenes por cultura realmente lo que entendemos los más por patrimonio ellos apenas lo contemplan o lo contemplan muy poco luego no está mal lo del año cultural lo del año europeo del patrimonio cultural y los jóvenes porque el desafío es transmitir esa necesidad de conocer reflexivamente ese patrimonio que eso nos llevará otra vez a un turismo reflexivo y a un turismo responsable y a un turismo sostenible cuando decimos patrimonio cultural ¿qué decimos? decimos muchas cosas decimos muchas cosas pero entre las cosas que decimos cuando hablamos de patrimonio decimos monumentos conjuntos histórico artísticos decimos paisajes decimos eso que se llama el patrimonio inmaterial decimos toda una serie de cosas que en el acervo europeo algunas están desde el siglo XIX porque si habláramos de los monumentos nos tenemos que ir ni más ni menos que a 1790 a 1790 a la revolución francesa para que se tome conciencia desde las instancias oficiales de la necesidad de poner a salvo aquellos edificios que la revolución se está llevando por delante pero volvamos a España y en el año 2003 ya hay un real decreto que dice cómo se recogen los monumentos cómo se recogen las huellas del pasado y que se interesan bueno pues evidentemente eso es patrimonio los monumentos los yacimientos son patrimonio y esos fueron los primeros considerados como patrimonio que luego vendrían los paisajes que luego vendría en 1872 cuando se crea el primer parque natural el de Yellowstone cuando en 1888 en Francia se crea se aprueba la primera ley del patrimonio natural y etcétera etcétera o en el caso español pues llegamos a principios a 1919 para que se cree el primer parque nacional el parque nacional de Covadonga evidentemente eso es patrimonio el patrimonio natural también y el patrimonio inmaterial el saber hacer las tradiciones la cultura también pero habrá que esperar habrá que llegar por lo menos para que tenga un reconocimiento a 2004 pero en cualquier caso eso es patrimonio ¿y cuál es el comportamiento de la población y de la población que es lo que ahora nos interesa de los jóvenes ante el patrimonio cultural? bueno pues podemos manejar algunos datos y algunas fuentes estadísticas una de las fuentes que podemos utilizar es pues la asistencia a la contemplación de monumentos de museos en los últimos 12 meses y ahí tenemos los jóvenes de 16 a 24 años pues hay un 38% que van a ellos que una vez al año han ido que de 25 a 34 pues ha ido un 39% de la población bueno en principio parece que eso no está mal pero ¿y cuándo les preguntamos a los jóvenes pero ¿y qué es cultura? ¿qué es patrimonio? ¿dónde queda el patrimonio? bueno pues yo he utilizado aquí varias fuentes que podría haber utilizado más pero ya era redundante todo y he cogido una fuente francesa evocaciones asociadas a cultura entre jóvenes de 18 a 30 años una estadística del año pasado celebrada de una encuesta hecha en Francia el año pasado y entonces se les preguntaba a los jóvenes franceses entre 18 y 30 años a ver ¿para vosotros qué es qué es cultura y qué es patrimonio? la palabra patrimonio no aparecía en esa encuesta no aparece y cuando se habla de cultura pues sí se dice arte ¿qué es lo que te evoca? pues arte conocimiento cine música por 100 museos para un 12% y en cuanto a las prácticas en cuanto a a lo largo del año vais alguna vez hacéis algo bueno pues lo único que sale es visitar un monumento un 61% y poco más he puesto otro elemento que también me parece interesante extraído de esa misma encuesta que es y esa percepción de la cultura o esa formación cultural que puede haber en la juventud ¿quién la hace? pues según esa encuesta fundamentalmente lo hace la familia y la escuela en segundo lugar vamos a quedarnos con que la escuela en segundo lugar luego volvemos en primer lugar la familia en segundo lugar la escuela vamos a volver luego aunque de entrada ya anticipo pues entonces esta escuela esta escuela no iguala esta escuela no es muy igualitaria porque si resulta que yo fundamentalmente ¿quién va a formar? va a ser la familia eso quiere decir evidentemente que los hijos de familias de clase acomodada con un nivel cultural superior evidentemente van a ser más proclives y van a ser más interesados por la cultura que los que no lo son porque la educación la escuela parece que no lo corrige mucho o no lo corrige tanto como cabría esperar y tal vez como en algunos determinados momentos si ha sucedido si los jóvenes la palabra patrimonio ni la consideran si en todo caso hablan de museos de museos que es lo que más así les puede parecer a ellos a lo que en general podemos entender como patrimonio aún teniendo en cuenta que hay otros elementos que también son patrimoniales pero un museo es algo muy representativo entonces les decimos bueno y cuando viajáis o cuando os movéis un poco ¿qué es lo que hacéis? ¿qué es lo que hacéis? ¿en el tiempo libre qué es lo que hacéis? bueno pues ahí aparece en este caso es más cercano de Castilla-La Mancha pero si lo comparara con los ejemplos que tenía de Francia o también de Estados Unidos los resultados eran muy parecidos ¿qué es lo que hacéis en tiempo libre? ah pues estar con amigos oír música estar con la familia navegar por internet por supuesto hablar con el móvil por supuesto ver la televisión ah y ya y viajar bueno esto de viajar aparece ya ahí ya aparece ya aparece viajar ¿y en vacaciones? bueno en vacaciones en vacaciones lo primero era la playa ya estamos con el turismo ese de sol y playa ya estamos con el turismo de masas y ya estamos nos llevaría a las primeras estadísticas donde dentro de esas motivaciones las motivaciones culturales no aparecen para muchísimas personas desde luego en primer lugar pues ir a la playa lo primero quedarme a descansar hacer viajes por España hombre ya eso parece que puede ser interesante ir a la montaña viajar a otros países bueno eso ya todo es interesante viajar para aprender en otro país todo eso es interesante porque además todo eso nos está relacionando de alguna manera hasta con hasta si queremos en el siglo XVIII y XIX hasta con aquellos ilustrados ingleses que lo que viajan es porque evidentemente el viaje proporciona conocimiento aprendizaje cultura información pues de entrada esos valores pueden o esas actitudes pueden ser realmente realmente interesantes es decir que de entrada al patrimonio parece que habitualmente no llegamos o llegamos poco se llega a poco pero ya si se trata de ir de viaje hombre si se trata de ir de viaje estamos haciendo unas actividades que al menos nos van a poner en contacto con el patrimonio que a lo mejor nos van a permitir llenar todas las plazas de esos centros históricos españoles o no españoles en consecuencia todos esos lugares planteándonos esos problemas a los que antes decíamos esos viajes se hacen a las ciudades históricas fundamentalmente o ciudades que tienen algo que ofrecer que en realidad en el caso europeo pues todas las ciudades tienen algo que ofrecer en ese caso se trata de una información procedente de un proyecto de investigación realizado en la UNED y bueno pues dentro de las ciudades españolas ahí aparece Toledo Madrid Barcelona Granada que da lo mismo casi simplemente como algo que sí que interesa a la población motivaciones de la visita ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que hacemos? cuando yo voy a Toledo ¿qué es lo que hago? recorro calles y plazas lleno las calles y las plazas visito monumentos bueno contemplo algunas vistas bueno pasar bueno hago muchas cosas hago muchísimas cosas pero evidentemente no solo las actividades que entenderíamos más estrictamente por culturales y por uso del patrimonio si nos vamos al caso de los museos pues nos va a ocurrir igual en el caso de los museos que desde el punto de vista de la relación con el turismo evidentemente no puede ser mayor si pensamos en Berlín la isla de los museos si pensamos en Madrid el eje cultural del Prado esto del turismo es muy malo o no es tan malo esto del patrimonio de la recuperación del patrimonio aparte de la bondad el beneficio la importancia que en sí mismo tiene es que ese patrimonio no es capaz de generar riqueza de riqueza en espacios deprimidos porque ese es el problema también porque cuando ahora estamos alarmándonos de la irrupción de la llegada masiva de población ya voy a decir ya ni turista de esos que llegan y nos invaden a ver cosas o a pasear por las calles que a lo mejor no entran ni siquiera en los monumentos en las iglesias pero que nos están llenando las calles y que a lo mejor como antes se mostraba lo que se van es a las piedras entrecomillando a intentar subir y bajar por esas piedras a escalar pero en definitiva ¿eso es bueno o eso es malo? bueno ahí habrá mucho que hablar y mucho que precisar pero en el caso de los museos ¿qué? como poniéndolo como ejemplo de cómo un elemento patrimonial puede ser un detenuante de transformación urbana allá pensemos en Bilbao pensemos en lo que supuso el Guggenheim miren en el año 2000 se acababa de abrir el Guggenheim 400.000 visitantes en el año 2015 800.000 visitantes recibe la ciudad vaya cambio vaya pensemos en Valencia la ciudad de las artes y de las ciencias pues pasan de 400.000 visitantes en 10 años pasan a 1.700.000 es auténticamente espectacular yo he puesto algunos indicadores de evolución del índice sobre una base 100 Granada Madrid Málaga Toledo Valencia les llamo la atención sobre Valencia les llamo la atención sobre Bilbao y les llamo la atención sobre Cartagena sobre Cartagena sobre una ciudad profundamente deprimida si ustedes conocen Cartagena y se han conocido Cartagena en los años 70 es una ciudad prácticamente en ruina porque era una ciudad industrial una ciudad potentísima como resultado de la industria y de las construcciones navales en perfecta y profunda crisis con unas estadísticas de paro auténticamente espectaculares el patrimonio sacar a la luz las ruinas del teatro romano y toda otra serie de cosas más instalar el museo de arqueología subacuática se han convertido en un detonante que han transformado profunda y espectacularmente la ciudad y hoy es una ciudad tan turística tan turística que por ahí ni por ensoñación se le podía pasar a nadie a bordo de un crucero parar en Cartagena pues es que en el año 2017 ahí atracaron 157 cruceros que son muchos cruceros y que es mucha población que hay unos 300.000 visitantes de esa ciudad pero la ciudad está totalmente transformada y hay un plan estratégico hubo un plan estratégico un plan estratégico por cierto de urbanismo y digo por cierto de urbanismo porque también cuando estamos hablando de los planes estratégicos de turismo planes estratégicos de turismo sí y todos pero sí y todos en relación con el conjunto y la visión y el tratamiento global de la ciudad anda que si habláramos de Toledo no tendríamos que decir cosas acerca de la situación actual de Toledo acerca del vaciamiento espectacular de Toledo y acerca de cómo ese vacío lo llenan efectivamente visitantes pero es que si no lo llenan visitantes ese espacio está vacío está muerto y eso era un fenómeno que se veía en los años 80 que yo en un libro en 1983 denuncié cómo aquello acabaría convertido en lo que ya es hoy un parque temático pero eso es resultado de la propia planificación urbana no de la protección del patrimonio que por cierto en 1940 se declaró conjunto histórico artístico al amparo de la ley de patrimonio histórico de 1933 porque ya había una sensibilidad hacia la preocupación por el patrimonio que en 1965 hay unas directrices generales de bellas artes que establecen unas zonas de protección de paisaje porque el valor patrimonial de nuestros espacios construidos no solo son esas calles y esas plazas sino esas vistas de ese conjunto desde fuera y eso en el caso de Toledo está perfecto y profundamente amenazado por los planes generales de urbanismo así que por eso de ese tema que son temas interesantes de debate pero que son temas de debate de los que tendríamos que hablar y evidentemente en los que hay que intervenir desde todos los puntos de vista y con todas las herramientas también con planes estratégicos de turismo por supuesto pero enmarcados en una estrategia global y general de la ciudad en la que tienen que intervenir todos los actores sociales y económicos y cuando digo los actores sociales y económicos son los ciudadanos a través de las juntas de vecinos o a través de los sistemas de participación que hay múltiples no sólo desde la planificación del gabinete que sí pero también desde la otra por eso yo también ponía para valorar el paisaje el patrimonio pues los jóvenes también interviniendo o participando a través del paisaje bueno no quiero ahí insistir mucho pero evidentemente es poner de manifiesto como en el caso de una ciudad en este caso también como Toledo el paisaje es un elemento de valor patrimonial tan de valor patrimonial casi como lo es la catedral o como lo pueden ser otros conjuntos como lo son otros elementos el turismo es negocio para los agentes económicos claro para los grandes claro claro que para los grandes pero y para los mismos jóvenes porque ahí estamos y ahora viene la generación las generaciones y y la generación Z la generación Z es esta generación son los que han nacido a partir de 1995 son los que se están ahora muy jóvenes que se están incorporando al trabajo y que entran a través bueno de información yo he manejado muchísima porque es muy accesible de estudios de cuáles son sus comportamientos cuáles son sus inquietudes hay uno magnífico de la Deusto Business School que hace una y Atravia que da una perfecta radiografía en el caso español porque si cogemos estudios americanos pues de cuál es el planteamiento de estos jóvenes de unos jóvenes que ellos ya saben ya son conscientes en un 77% exactamente dicen no, no si nosotros vamos a tener que trabajar de una forma bien distinta a nuestros mayores que desde luego empleos fijos no vamos a tener pero es que en un 55% tampoco quieren ellos mismos en el caso de Estados Unidos desde luego ellos dicen no, no yo es que entrar a trabajar para la administración o entrar a trabajar en una estructura piramidal en una gran empresa es que no quiero es que lo que quiero lo que prefiero es esa economía vamos a llamarla autogestionaria colaborativa de unos cuantos que creamos y fundamos una empresa y nos ponemos en movimiento en el caso del turismo claro evidentemente esa juventud esa generación esa generación Z la última y la anterior aunque hay diferencias de comportamiento entre los nacidos en los 80 no voy a aburrir con esas diferencias pero sí decir que bueno hay algunas entre esa generación de los nacidos en los 80 y estos nacidos en los en los 2000 en los finales de los 1900 que estos son estos son exclusivamente los digitales esto es lo que lo habrán oído alguna vez a José Antonio Marina Madina hablar de el homo digitalis pues estos son los homo digitalis los homos los que generan la empresa se conectan unos con otros están en contacto con diferentes lugares bueno en el caso de Toledo pues aquí lo tenemos digo en el caso de Toledo porque puedo poner ejemplos de 50.000 lugares pero si ese casco histórico y yo no he explicado ni vamos a hablar para nada de cuál ha sido el fenómeno y el proceso sufrido y experimentado en esa ciudad como en tantas otras españolas pero si eso es una realidad si ese vacío está vacío y no lo ocupan otros pues claro lo está ocupando el turismo y estos jóvenes son los que están creando empresas empresas turísticas empresas turísticas y ahí los tienen empresas turísticas sobre el Cuéntame Toledo una visita teatralizada te cuento las leyendas Cuéntame Toledo en dos horas corriendo por Toledo en dos horas pero corriendo por las calles de Toledo te cuento las leyendas las que son reales y las que me invento te encuentro te hago las veladas teatralizadas venga Cuento no venga Cuento oiga ¿dónde queda el conocimiento del patrimonio y la puesta en valor del patrimonio profundo? no lo sé ya sea luego no interesa eso demasiado porque también estamos en esta generación esta generación Z esta generación pero de la que de alguna manera también todos nos vamos contagiando donde lo que se busca es la imagen lo que se busca es la sucesión rápida de imágenes pero muy poco la reflexión muy poco detenernos para ver qué es lo que suponen y qué es lo que suponen las cosas por eso resumiendo que el turismo es masivo claro y eso no hay quien lo pare porque es un problema de sociedad porque todos somos turistas además por si faltara poco todos somos turistas interés por la cultura bueno la palabra cultura es muy atractiva y simplemente por poner cultura a veces se forman colas pero detrás de lo que hay cultura y de lo que hay un uso un disfrute un aprovechamiento de esa cultura eso ya es otra historia ¿hay alternativa? hombre pues yo les planteo ¿por qué no vamos a un turismo reflexivo? ¿por qué no vamos a un turismo cuando estamos hablando de sostenibilidad a intentar influir modificar esa capacidad esa formación del ciudadano del que utiliza y usa nuestros centros históricos nuestros espacios nuestros elementos culturales si mejoramos esa formación a lo mejor si tendremos un comportamiento responsable aquí hay una serie de ejemplos y les invito a leer no se los voy a explicar solamente como anécdota a uno o a dos de ellos les invito a que entren en la revista árbol en el último número sobre turismo sostenible porque forma parte de un artículo de un profesor francés de Rémi Gnafou y ahí hay una explicación de estas muestras de reflexión dentro de estas muestras de reflexión bueno por una parte ahí aparece el arco de la sangre de Toledo y en el centro aparece una columna se llama la columna de la tolerancia eso casi como es un poco anecdótico pues para un poco jugar también dialécticamente si quieren pues se lo comento en el sentido de que la columna de la tolerancia es en la plaza vamos a decir principal en una plaza muy central de Friburgo ciudad universitaria donde la mayor casi actividad es la de la universidad una universidad como ustedes saben creada en el siglo XV con unos 300.000 estudiantes aproximadamente que es un volumen realmente importante y esos jóvenes pues se juntan en la plaza como si fueran los españoles al botellón y en esa plaza claro organizan jaleo y perturban evidentemente a los vecinos y molestan a los vecinos y entonces el ayuntamiento lo que tiene es la buena ocurrencia de poner una columna luminosa que según el ruido sonoro según la intensidad de los ruidos se pone de uno y otro color mientras está verde aquello funciona y allí se puede hablar y se puede hacer lo que se quiera prácticamente si se pone en rojo por favor hay que bajar el tono que aquí ya estamos ya estamos molestando esa es la anécdota si yo voy a Friburgo seguramente me interesa la catedral sobre todo como yo pertenezco a esa élite culta a los sitios de patrimonio pero hombre como también pertenezco a esa élite que tiene una capacidad de leer de mirar la ciudad pues me llamará seguramente la atención esa columna y entonces me estará motivando me estará contando me estará indagando me estará haciendo lo que hace el turista descubrir indagar y mover a la curiosidad preguntarme qué es aquello y comparar con otras ciudades eso es un turismo reflexivo no es ya solo el que va a llenar por llenar una catedral sino que es que hay toda una serie de elementos de múltiples elementos que se convierten en motivos en recursos para el turismo lo que por otra parte nos llevaría a el 7 de noviembre del año 2017 se reúnen 60 ministros de turismo en Londres bajo la dirección del secretario general Taleb Rifai de la Organización Mundial de Turismo para debatir este tema y este problema de la turismofobia bueno pues allí concluyen que y aquí ya se ha dicho también que el problema fundamental más que la masificación es la gestión como lo gestionamos en esos casos más o menos puntuales de espacios sometidos a esa fortísima presencia de visitantes y lo voy a decir así en un sentido muy amplio y entonces ellos dicen hombre bueno pues claro cosas que ya sabemos pues hay que reducir la estacionalidad que en algunos casos sí es un problema grave en otros no pero en otros sigue siendo un problema grave y hasta en la misma ciudad de Toledo claro que hay estacionalidad bueno eso sigue siendo un problema en el caso de aquí les pongo otro ejemplo que no les voy a explicar pero sí les voy a decir de una iniciativa de una iniciativa de los jóvenes los jóvenes son los que en este caso ponen ni más ni menos que a la luz ponen en valor el importantísimo descubrimiento de Guarrazar bueno en lo de Guarrazar no había que descubrir lo que era el tesoro ya lo sabemos pero y el lugar pues el lugar no el lugar no estaba puesto en valor y esto es un simple un joventísimo arqueólogo que crea una empresa se pone de acuerdo con la alcaldesa del lugar de Guadamur para excavar explotar y poner en turismo también ese tipo de ese tipo de centro otra vez ahí son los jóvenes en el caso de los museos pues evidentemente los hay muy diferentes en función de la adecuación a esas demandas de los jóvenes de esos jóvenes digitales de esos jóvenes super conectados hay quienes proporcionan medios para favorecer la intercomunicación la interrelación con unos jóvenes que rechazan cualquier discurso aseverativo y cualquier discurso largo porque uno de los problemas de los que no voy a hablar es la falta de capacidad para asimilar explicaciones largas y detenidas por lo tanto que se olviden aquellos museos que basan su explicación en guías tradicionales o en recorridos con guías que a los jóvenes les resultan aburridos y tediosos bueno hay ejemplos también dentro de Toledo que algunos lo podríamos poner simplemente de éxito el Sefardí pero de auténtico y espectacular fracaso por muchas razones del de Santa Cruz empezando por la ocultación de un edificio de importancia singular como es ese hospital que incluso algunos visitantes creen que es cualquier cosa menos un hospital las instituciones culturales evidentemente participan con jóvenes pero ahí nos lleva al tema de la educación y de la formación hay que recuperar la escuela bueno a través de las instituciones culturales pues esto es un ejemplo de la Real Fundación de Toledo con un concurso sobre patrimonio y paisaje en el caso francés eso se hace en el caso yo pongo aquí las necesidades de la escuela y la universidad para en resumidas cuentas y para no aburrir voy a terminar con la última frase que tienen ahí con ¿cuál es el desafío? pues hibridar procesos digitales y procesos neuronales hibridar procesos digitales y procesos neuronales conseguir aunar que los jóvenes que está muy bien el manejo de las novísimas tecnologías y el manejo de la inmediatez y el manejo de la imagen pero también hay un rechazo por parte de ellos manifestado perfectamente a través de esos estudios de las clases las explicaciones convencionales y en general de la escuela a la que se tacha de escuela tradicional prefiriendo aprender a través de esos MOOC de esos cursos online masivos y abiertos por otros procedimientos algo que habría que recuperar en resumidas cuentas los jóvenes son una oportunidad para el turismo los jóvenes son una oportunidad para la conservación para la puesta en valor del turismo lo son como mercado pero lo son como agente de valoración de puesta en valor del patrimonio y el turismo es un elemento de recuperación y de puesta en valor del patrimonio con excesos puntualmente sí que hay que gestionar también pero en cualquier caso muchos lugares y muchos lugares de nuestra geografía veamos y ese podría ser otro desafío a ver qué otras alternativas tienen si no es la del turismo muchísimas gracias por su atención bueno pues no sé si hay alguna pregunta pues parece que no no pues nada muchísimas gracias nada por favor a vosotros un placer no por dios muchos hemos ido además todos nos hemos extendido al final no hemos cumplido para nada lo que habíais propuesto para que son temas que quedan de sí todos claro oye sabes cómo y luego te lo paso a ti sí yo te paso a ti la palabra y que lo he hecho ya hemos acabado no sé si José María también porque está programado ya ha venido el hombre ¿sabes? José María ¿quieres venir por favor? hace que la gente se duerma ¿no? con esta luz con esta luz vamos a intentar avanzar en la jornada para dar tiempo a la presentación y conclusiones de nuestra presidenta se nos ha ido un poquito el tiempo así que muy rápido muy breve vamos a hacer la mesa redonda y me van a permitir que les presente también aunque no es necesario esta mañana ya oyeron ustedes a don José María Ballester que fue comisario de Cultura del Consejo de Europa y ahora tiene la palabra cualquiera de los dos podían presidir este acto puesto que son mucho más importantes que yo ahora va a presidir a dirigirle la palabra un catedrático de derecho constitucional muy importante también miembro de España Nuestra como nuestro querido José María Ballester y que es vicepresidente de la organización es un gran experto en temas de patrimonio director de la revista de patrimonio y derecho en fin no les hablo mucho porque nos entendríamos y lo importante es oírle a él muchas gracias muchas gracias Javier buenas tardes mi amigo Javier Rivera me ha pedido que participe en esa mesa redonda yo creo que el único interés que puede tener esta intervención mía es una pequeña reflexión sobre lo que he oído a lo largo de este día la reflexión mía es la siguiente creo que estamos en un fenómeno en este momento en el tema del patrimonio la conexión el patrimonio cultural y el turismo estamos en una situación muy peculiar que ha hecho que se vuelvan a juntar dos líneas paralelas que durante mucho tiempo están separadas van a permitir la idea siguiente en el siglo XVIII cuando Europa empezó a estar ser un poco más pacífica después de la paz de Vesfalia se empezó a dar el turismo minoritario el turismo de élites que respondía al nombre del Grand Tour simultáneamente en el siglo XVIII y ha hablado de ello hace muy poco también el profesor Zarate en el siglo XVIII sobre todo a finales del XVIII también se da un aprecio por los bienes culturales pero de una perspectiva igualmente elitista es decir en el XVIII tenemos un turismo de élite y una valoración elitista de los bienes culturales expresado como ha dicho el profesor Zarate por el aprecio que se da en Francia después de la revolución para tratar de salvar los bienes que estaban destruyendo mucho del Louvre evidentemente también en España la instrucción de 1803 es decir que al comienzo del siglo XIX hay un turismo de élite y una valoración elitista del patrimonio durante el siglo XIX esos dos fenómenos se siguen reproduciendo es el turismo de los viajeros románticos es el aprecio igualmente elitista de los bienes culturales y eso va a durar probablemente durante todo el siglo XIX hasta que llega al siglo XX y en el siglo XX se producen fenómenos que quitan el carácter elitista de ambos fenómenos por un lado después de 1918 después de la guerra del XVIII los nuevos procesos constituyentes que hay en toda Europa hacen que aparezcan nuevas constituciones mucho más democráticas y en esas constituciones ya hay ya hay el derecho al disfrute del patrimonio histórico en la constitución de Weimar del año XIX la constitución austríaca de 1920 muy poco después la constitución republicana del 31 resulta que lo que era un aprecio minoritario del patrimonio se convierte en un derecho de los ciudadanos eso en cuanto a los bienes culturales en cuanto al turismo minoritario hay una circunstancia que cambia todo aunque tardará mucho tiempo en tener efectos en 1936 en Francia se forma el gobierno del Frente Popular y entre las primeras medidas que toma el gobierno del Frente Popular son las vacaciones de 15 días ahí tenemos ya ahí tenemos ya la ruptura del turismo de élite y la transformación en un turismo de masas pero un turismo de masas que lógicamente va dirigido sobre todo a la playa al disfrute de la naturaleza no tanto del turismo ese es un fenómeno interesante que sin embargo tiene muy poca eficacia porque en el año 39 se inicia la nueva guerra mundial y solo después de que acabe la guerra en el año 45 y sobre todo en los años 50 cuando se va asentando el estado el estado de derecho el estado social de derecho es cuando ya la gente está en unas condiciones en que ya puede disfrutar mucho más de sus vacaciones y esas vacaciones de playa de montaña se empiezan a transformar también en unas vacaciones evidentemente culturales ahí tenemos el origen de dos fenómenos que se van acercando progresivamente ¿cuál es la situación actual? que ha hecho eclosión es decir por un lado el turismo de masa ya se ha hecho un turismo cultural si volvemos durante el siglo XVIII pero con una diferencia es un turismo cultural masivo y ese turismo cultural masivo tiene como consecuencia lo que hemos estado viendo a lo largo de este día que es que el deterioro de los bienes culturales la dificultad creciente de acceder a los bienes culturales la necesidad incluso de controlar el acceso a los bienes culturales pero es un fenómeno que otra vez nos vuelve a tener tenemos ya turismo cultural de masas y ese elemento que en principio es muy positivo resulta que cada vez tiene más problemas y el ejemplo más claro lo ha planteado la intervención de Jiménez respecto al Barracín entonces esta es la situación que tenemos es decir un elemento que primero fue elitista que fue para las minorías cultas para las minorías que tenían posibilidad de medios económicos y de la que estaban excluidas la mayoría de la población la mayoría de la población se ha ido incorporando poco a poco pero la consecuencia es que al día de hoy en el año 2018 ya no tenemos capacidad de gestionarlo fíjense un caso muy curioso que expresa ese cambio la palabra excursiones hace exactamente 125 años se creó en España la sociedad la sociedad española de excursiones y ¿qué era la sociedad española de excursiones? un centro que trataba de fomentar el turismo cultural evidentemente en un ámbito muy minoritario y curiosamente esa sociedad creó una de las revistas más importantes de la historia de la arte que ha habido en España el boletín de la sociedad española de excursiones pero evidentemente era un ámbito muy minoritario ahora estamos en lo contrario por consiguiente ahora tenemos que plantearnos una ordenación que evidentemente supone un cambio de paradigma supone plantearse unas políticas públicas absolutamente distintas de las que tenemos para poder asegurar que el disfrute de esos bienes culturales sea posible para el máximo de la población porque ahora ya cada vez nos acercamos más al fenómeno de la absoluta imposibilidad de que los ciudadanos disfruten de esos bienes culturales por consiguiente esos son los retos que tenemos en este momento es decir tenemos el reto de volver a que el disfrute minoritario de los bienes culturales sea un disfrute mayoritario pero con unas posibilidades de gestión que hoy por hoy se están perdiendo esa es la reflexión que me ha provocado las intervenciones de todos los que han participado hoy en esta jornada y yo creo que es el reto que tenemos en Hispania Nostra que tienen las asociaciones dedicadas al patrimonio y que evidentemente tienen las administraciones públicas y nada más muchas gracias bueno muchísimas gracias Javier y voy a comenzar más o menos enlazando lo que tú acabas de decir querido profesor porque claro es cierto lo que dices esto comenzó siendo algo elitista ¿por qué era elitista? porque se produce en una época en que la educación sólo llegaba a determinadas clases sociales en que la educación era elitista y eran muy pocos dentro de esas élites los que podían hacer un gran turco en Europa como parte de su educación y parte de su formación ahora tenemos eso se ha invertido tú nos has explicado y se ha convertido en masivo pero nos damos cuenta una cosa de que la enseñanza ahora llega a infinita más gente de la que llegaba en el siglo XVIII tenemos una masa afortunadamente estudiantil enorme como nunca había existido en Europa y desde luego en nuestro país y era una gran esto debería haber supuesto una gran oportunidad para formar para hacer posible a las nuevas generaciones a las que también se ha abudido del tema al barracín yo llegué un poco tarde a tu intervención Antonio y en esta última intervención que ha habido hacer posible que los jóvenes tengan una intelegibilidad de los bienes culturales que les falta les falta absolutamente y no por culpa de ellos no porque sean unos descuidados ni porque no les interese es porque nadie se lo ha enseñado es que en los sistemas educativos han desaparecido todas o la mayor parte de las materias humanísticas que eran las que nos formaban las que nos enseñaban a saber quienes éramos y nos hacían comprender quienes eran los otros yo recuerdo mi bachillerato por ejemplo en un colegio religioso donde me enseñaban dogmas sobre todo lo que era la doctrina cristiana pero me enseñaban los protestantes me enseñaban los ortodoxos me enseñaban los los baumetanos es decir los musulmanes yo salía del bachillerato yo salí sabiendo que había muchas religiones y que era lo fundamental de cada una ahora no se sabe nada no se sabe historia no se sabe historia del arte ¿cómo queremos que los jóvenes lleguen a los centros históricos? unos centros históricos por otra parte yo estoy de acuerdo con el último orador absolutamente unos centros históricos donde faltan los planteamientos globales quienes me conocen saben que yo soy mi partidario de tratar globalmente el territorio ayer Hispania Nostra tuvo la amabilidad de que doña Sofía nos entregar un premio por ese programa patrimonio y territorio que es un programa de desarrollo rural a partir del patrimonio y a partir del patrimonio en sentido amplio que incluye el territorio incluye los valores naturales el paisaje los valores culturales que incluye la participación de la población y los saberes de la población pero esos planteamientos globales esas estrategias globales no suelen coincidir iba a decir nunca pero iba a decir por prudencia casi nunca con las estrategias turísticas estamos en un momento en que quienes deciden dicen ah que bien aquí tenemos aquí tenemos esto puede ser turista y puede ser una fuente de recursos y les tiene completamente sin cuidado lo que eso significa yo lo insinuaba un poco esta mañana lo que eso significa para la población para la convivencia y para la conservación de unos centros históricos lo que tú has evocado de Toledo de Segovia es algo que se podría estudiar en cualquier universidad del mundo como el tratamiento antipatrimonio de la humanidad el tratamiento ante ciudad histórica y como tú has dicho muy bien el decreto de protección de Toledo de su paisaje data del año 40 el de Segovia es de la misma época del año 40 y sin embargo hemos perdido 60 años viendo como crecían y se ponían además cerca del acceso al centro histórico polígonos industriales los tanatorios en fin todas aquellas cosas que desaniman a la población no hay más que llegar a Toledo o llegar a Segovia tanto además han tenido desde el punto de vista estratégico el enorme cuidado de poner el tanatorio justo enfrente de la plaza de toros con lo cual se han acabado las ferias porque claro no hay torero que toree se sea partidario o no del fenómeno taurismo cuando están citando al toro y enfrente están viendo el tanatorio hay cultura taurina quien la tenga la tiene y quien no la tenga no la tiene pero quiero decir que bueno y claro al final esto no coincide y si los jóvenes no tienen esa capacidad de entender el patrimonio esa inteligibilidad de los bienes culturales que comienzan a tenerla una buena parte no solo los jóvenes una buena parte de la población y si no hay tratamientos globales y si hablamos del paisaje pero luego el paisaje vemos lo que ocurre con él al final podemos dar buenos ejemplos de buenas prácticas pero podemos dar muy pocos y podemos dar muchos de buenas prácticas si además pensamos que se tiene el patrimonio hoy en día como una fuente de recursos de cualquier manera miren ustedes yo ahora presido una comisión para la conservación de un importante conjunto de pinturas de pinturas ropestres digamos a mí no se me hace presión a mí no se me hace presión para decir hombre aquí entre más gente porque no entra más gente que es la presión que todo el mundo cree que yo estoy y que yo estoy soportando que están soportando las autoridades responsables de la conservación a mí se me dice se me ha dicho qué manía te ha entrado con que esas pinturas se conserven y yo contestaba pero llevan 20.000 años allí puestas y me dice pero es que estás pero qué manía te ha entrado si tú te vas a morir y yo también pues que entre todo el que quiera y que se mueran las pinturas yo al final sin argumentos dije bueno pues yo propongo una cosa que no nos caigan ni a ti ni a mí que nosotros procurar que no nos toque y hacer todo lo posible para que no nos caigan pero quiero decir que ese es el espíritu que hay esto puede traer turistas y esto puede ser negocios ¿qué ocurre? que el turismo de masas que es muy sabio yo he dicho esta mañana que nosotros y con esto ya termino no hemos sido capaces y hablo en general no solamente no cargo las tintas sino institucional hablo en general si no hemos sido capaces de definir un modelo de turismo cultural y un modelo de turismo de patrimonio pues al final nos encontramos con que los operadores las personas los actores por no centrar tampoco en los operadores los diferentes actores proponen y lo malo no es que propongan es que encima forman y transmiten modos de comportamiento a aquellos que ellos piensan que va a interesar a los jóvenes y por eso decía yo esta mañana cualquier centro histórico tiene un zócalo tremendo de unos con unas tiendas de souvenir que yo nunca he entendido quien se puede llevar una cosa así a su casa pero sobre todo si se dan ustedes cuenta en estos últimos años lo que hemos ganado en la mayor parte de las ciudades históricas y yo he pasado 25 años casi en Estrasburgo quiero decir que donde hay una gran gastronomía es que todas las esquinas huelan a caldo huelan a chorizo y huelan a morcilla porque lo que han crecido son los restaurantes han crecido los bares de copas y han crecido toda una serie de incitaciones a los jóvenes para que en vez de meterse a ver un museo que siempre hay que tener unos conocimientos previos hay que tener una cierta costumbre de verlos se metan en lo que está más generalizado una de las costumbres que es una copa otra copa y ahora vamos a comer y el chorizo que es rico y la morcilla y todas las esquinas que me desmienta alguien por favor de todas las ciudades históricas centros turísticos en estos momentos a partir de las 12 de la mañana huelen a caldo huelen a chorizo y huelen a morcilla y eso quiere decir que hemos fracasado en la estrategia turística y que nos la tenemos que replantear muchas gracias muchas gracias yo muy brevemente voy a poner el acento en algunas acciones que me parecen positivas en el patrimonio y algunos peligros o algunas amenazas como ya se ha expresado durante todo el día de hoy nos sentimos seres de la posmodernidad personajes que es de un territorio extraño que es la memoria como decía David Lowe y como decía François Choy pues también habitamos en un mundo en el que el placer es no solo un mero pasatiempo sino también es un ejercicio para muchos sectores pero el patrimonio tiene ángulos muy positivos y muy negativos yo tengo la fortuna de trabajar con jóvenes en una universidad en una escuela de arquitectura y trabajar con el patrimonio desde hace 8 años soy delegado del patrimonio de la universidad de Alcalá y veo enemigos y amenazas gravísimos por ejemplo la misma François Choy hablaba de la posible saturación del sistema que se ha manifestado pues en Toledo se ha manifestado en Venecia se ha manifestado en tantos lugares que está provocando el excesivo turismo cultural que está convirtiéndolo en un supermercado estamos viendo también como muchos centros históricos se están musealizando y museificando el caso de Roma el caso de Toledo el caso de Sevilla con lo cual también estamos poniendo en grave peligro su conservación pero además estamos viendo como los profesionales de la arquitectura de la restauración están rehabilitando edificios de forma forzada violentándolos muchas veces sin capacidad para responder a los nuevos usos las nuevas funcionalidades y a la par en muchas de nuestras plazas se están llenando de mobiliarios nuevos sin respeto al patrimonio histórico peligro gravísimo junto a ello se teatraliza el patrimonio lo importante es hacer actos teatrales para que la gente disfrute no de los monumentos no de las calles sino de obras teatrales que se representan allí fíjense ustedes si tenemos gravedad también en el patrimonio se está creando un gran culto a las copias tenemos la neocueva Santander que permite ver la que no es fácil y porque ya no es accesible que defiende nuestro amigo José María Ballester estamos viendo cómo se están creando teatros de Shakespeare en Londres en Roma pinturas románicas en Aragón y en Cataluña una nueva Venecia en Las Vegas el pabellón de Mies ahora el teatro el pabellón de España en la República va a ir a Colombia se va a inventar uno nuevo y junto a ello pues ya hay otros factores también negativos que voy a permitir señalar muy rápidamente la demagogia comunicacional de lo patrimonial el museo ya no enseña la gente quiere ir a los museos porque ha estado su vecina su amigo su compañero pero no disfrutan no produce esfuerzo intelectual se ven obras y obras sin sentido en las exposiciones y en los museos y la presión turística está provocando una renovación de los centros históricos gravísima el turismo es importante según el baremo de visitas que haya si ya hemos rebasado tal cantidad esa ciudad tiene progreso esa ciudad avanza con lo cual todas estas exposiciones innecesarias todas esas actividades medievales de ciudades que están llenas de color a chorizo como decía nuestro compañero que están celebrando actos verdaderamente insólitos sin ningún valor antropológico inventadas falsificadas y entre los aspectos negativos voy a citar uno muy peligroso y quizá terrible el factor patrimonial la patria como emoción que es excluyente que es politizada ahora acabamos de ver un enfrentamiento en Canarias por unas pinturas porque a la a la nativa los colonizadores españoles la quitaron su propiedad como se manipula la historia fuera de su contexto tenemos cientos de ejemplos tenemos el Brexit tenemos el caso catalán hace un mes y medio Emmanuel Macron al que yo no voy a votar nunca evidentemente porque no se va a presentar por España en Atenas decía el peligro que tiene Europa y la salvación que tiene Europa que es otra vez el patrimonio y hablaba del patrimonio gótico el patrimonio románico hablaba de muchos factores para crear un nuevo europeo que se encuentre en ese año cultural del siglo XVIII de 2018 como un nuevo hombre de esta Europa en peligro bondades del patrimonio también hay muchas también se han resaltado aquí democratiza la cultura todos tienen acceso a los bienes culturales es un gran valor crea cohesión social cuantas poblaciones cuantas ciudades están cohesionadas gracias al patrimonio tienen relación es una utilidad pedagógica como referencia del pasado que se puede tocar cuando hablamos de nuestros reyes medievales o de nuestras catedrales estamos viendo su espíritu estamos tocándolo estamos pisando donde estuvo Napoleón o donde estuvo Santa Teresa Jesús es decir tocamos el pasado el patrimonio entendido como conocimiento humano acumulado es bueno y beneficioso para la sensibilidad y la economía no olvidemos por ejemplo como los italianos venden su diseño porque lo hacen arrastrar desde las artistas de la edad media como nosotros vendemos nuestra moda también porque se fundamenta en la sensibilidad que tenemos hacia el patrimonio al final el patrimonio creemos que tendrá un papel muy trascendente tenemos que regularlo tenemos que controlarlo se va a convertir en hegemónico en algunos aspectos culturales y va a ser un soporte en el lado bueno de las identidades nacionales y locales al final va a ser importante desde el punto de vista económico siempre y cuando lo regulemos siempre y cuando lo controlemos siempre y cuando sepamos protegerlo como se está haciendo en algunos lugares que son ejemplares para todos nosotros nada más muchas gracias tenemos dos o tres preguntas una por cada miembro de la mesa es insistir en la idea de que hay un problema evidente en la utilización del patrimonio y en la valoración del patrimonio y que hay que gestionarlo pero insistir en que no hay gestión sino es a través de la formación y la formación es a través de la escuela a través de la educación por el breve espacio de tiempo que yo no he tenido no he podido entretenerme para explicarles los comportamientos sociales de esta generación los problemas que tenemos en España son los que tienen en Francia y los que tienen en Inglaterra los jóvenes estudiantes ingleses vienen a practicar el balcón a las playas de Mallorca no vienen a la catedral aunque también puede haber alguna visita de la catedral pero lo fundamental es el balcón los estudiantes españoles tradicionalmente desde luego cuando yo era estudiante de bachillerato a mí me llevaban a Andalucía o me llevaban a ver lugares de patrimonio con los profesores específicos de esa materia ahora mismo los profesores incluso de las materias huyen piensen ustedes en una situación en la que efectivamente la educación se ha extendido a amplias capas de la sociedad pero donde los profesionales de la educación se jubilan en cuando tienen oportunidad a los 60 años en el mundo de la enseñanza secundaria algo grave está pasando cuando a través de estas encuestas se observa que los alumnos que los jóvenes no hay alumnos los jóvenes rechazan la enseñanza recibida porque es una enseñanza formal porque no es una enseñanza basada en la imagen en la sucesión constante de flases de fogonazos algo está pasando y es un problema de la sociedad de la sociedad europea por eso muy bien venido este año del patrimonio cultural porque evidentemente debe valer para tomar conciencia de todos estos problemas y mejorarlos pero yo lo que insisto y resumo es que la gestión empieza por la formación del ciudadano porque hasta un ciudadano consciente responsable bien formado cuando se produce una masificación del lugar evita evita él mismo sin que nadie le tenga que decir nada acudir a ese lugar cuando sabe que está masificado ya irá en otro momento es decir que hay muchas actitudes que dependen de la propia responsabilidad que entre las actividades que han desarrollado ahora los jóvenes empresarios de esta generación Z figura la preparación de despedidas de soltero como no en los centros y en lugares más simbólicos del centro histórico de Toledo de Segovia de Ávila de donde ustedes quieran como queda ese lugar pues como podemos imaginarnos una vez que ha terminado la despedida de soltero pero eso lo hacen las empresas empresas que responden a una demanda social en consecuencia mejoremos mientras no consigamos mejorar la formación no conseguiremos nada y por otra parte hay materias formativas que ya existen pero hay que introducir correcciones mejoras y desde luego hay que hacer un canto en favor de la unidad y de la necesidad del patrimonio recogiendo exactamente las mismas palabras del Parlamento y del Consejo de Europa acerca del patrimonio Buenas noches a todos mi pregunta brevemente va a dirigir al doctor Javier García en la segunda mitad del siglo XX se hicieron un montón de instrumentos jurídicos para proteger el patrimonio cultural sobre todo de la industrialización y viendo un poco el potencial que tiene el turismo sobre todo en los mercados como China la India o Rusia ¿es necesario se ha llegado al punto de que se pueda estar viendo la necesidad de crear un instrumento jurídico para proteger el patrimonio cultural del ingente la actividad turística que viene en los años siguientes? Gracias No lo he entendido muy bien pero más o menos lo que deduzco que usted ha planteado vamos a ver desde que en el siglo XIX empiezan a aparecer en algunos países europeos normas de protección del patrimonio cultural que luego en España pues empezará a verlas también a partir de 1911 ya hay una digamos vocación protectora por parte de los poderes públicos dirigido sobre todo al campo de los bienes públicos después a partir del pacto Roerich que no llegó a entrar en vigor en 1935 ese fenómeno se da también en el campo del derecho internacional y sobre todo a partir de la convención de la Haya de 1954 empieza a haber también una vocación de protección de los bienes culturales en el campo de la sociedad internacional en este y bueno y en este momento y se ha aludido en algún momento en las intervenciones anteriores tenemos en Europa que no ha sido suscrito por España un documento importante que es la declaración de Faro que precisamente trata de conectar el disfrute social del patrimonio y su protección ¿qué quiere decir todo ello? que evidentemente en la sociedad hay una sensibilidad que se traduce a las normas jurídicas tenemos que dar otros pasos pues al final más allá de las decisiones que tome la sociedad internacional y que el Consejo de Europa o la UNESCO promueva algún tipo de nuevo tratado internacional para proteger ámbitos específicos de los bienes culturales al final es una cuestión de gestión por parte de cada Estado de ver cuál es la situación que se da en cada Estado y tratar de tomar medidas que muchas veces ni siquiera son medidas legislativas medidas normativas que probablemente lo que se trata es de hacer unas políticas que aseguren y que controlen pues como nos ha contado José María Ballesta respecto a las cuevas de Altamira pues que traten de conservar eso disfrute y protección porque está claro y con esto a cabo que como dice la ley española la ley estatal del patrimonio histórico el patrimonio sirve también no solo para el momento presente sino para conservar las generaciones futuras habrá que seguir por esa línea tenemos tiempo para una pregunta más nada más lo sentimos muchas gracias he disfrutado mucho de esta reunión yo estando de acuerdo con todos los análisis que se han hecho incluso con los parámetros que se han funcionado que han funcionado aquí si quería reivindicar una cosa que ha dicho Pilar Rubio esta mañana y que parece que la hemos obviado el ser humano es un ser con una vocación natural para moverse cosa que está reprimida desde que empezó la historia básicamente es decir tenemos yo trabajo mucho el mundo de la toponimia la toponimia es un recurso abundantísimo gigante inmenso que no se ha tocado nunca profundamente y que menciona nos da a entender que nuestros antecesores su vida era un continuo viaje un viaje que yo ahora mismo yo trabajo toda mi vida soy ingeniero y geógrafo trabajo toda mi vida en el mundo del impacto ambiental yo podría presentarles ahora 800 pueblos ciudades localidades construidas habitables que merecen que tienen que son dignas de ser visitadas y no digamos si hablamos por ejemplo de zonas de avifauna de zonas rocosas de zonas de procesos diversos es decir el mundo merece la pena verse en todas partes tenemos focalizado casi todo en muy pocos sitios y sobre todo en las ciudades que son los entes que han devorado que han devorado la riqueza de todo lo rural y ahora tenemos una gran desproporción porque la zona rural está un poco abandonada yo reivindico la ruralidad reivindico ruralidad para los topógrafos hoy digo perdón para los geógrafos medimos la ruralidad por la tasa de feminidad en aquel sitio donde no hay mujeres donde hay pocas mujeres de cada 100 son rurales es decir la mujer tiene un centripetismo hacia la urbe que ha modificado el mundo en los últimos 7000 años nada más la solución no es fácil yo vamos hacen falta relatos cada vez que voy en un autobús con gente que sabe menos que yo que es poquísima disfrutan mucho de un relato casi insignificante que les cuento recorremos el río Turia y les cuento cuatro cosas y están felices no tenían idea que esto era así que esto se llamó de tal manera es decir tenemos un país riquísimo España fisiográficamente es seguramente el país más rico habría que irse a Manchuria para tener algo parecido nada más solo quería decir eso reivindicar la prehistoria muy bien muchísimas gracias ahora damos la palabra la última nada más tenemos que irnos el turismo como ya se ha comentado en el futuro va a ser verdaderamente masivo por varias razones el progreso de la informática la robótica etcétera pues va a crear muchos espacios libres para la población sobre todo en los próximos en los próximos años pero muy próximos España es un país distinto en muchos aspectos respecto de Europa pero uno de ellos es la diferencia que tiene con la inmensa mayoría de los países europeos entre la densidad de población y por supuesto relativamente relativo con ello con la extensión y ese ha sido un problema centenario en España y luego por otra parte ha habido una serie de circunstancias que han motivado la concentración como no de la riqueza en las grandes ciudades uno de ellos es fundamentalmente que en España se constituyó como un reino o como un estado muy precozmente con lo cual la nobleza migró rápidamente alrededor de la monarquía donde estaban los monarcas luego vino el problema de la desamortización la desaparición de los señoríos y todo ello ha dado lugar a que el campo a que los municipios pequeños los pueblos que poseen una gran parte del patrimonio nacional hayan quedado completamente abandonados entonces aparte de muchos discursos y muchos apoyos que se pueda tener desde la escuela etcétera es una cuestión política los pueblos Aillon por ejemplo tiene mil habitantes y tiene un patrimonio histórico artístico impresionante pero Aillon da muy pocos votos a los políticos los únicos que dan votos a los políticos son las ciudades y ese es el problema que hay que resolver porque el problema de la turismo turismo y digamos las crisis que se están ocurriendo ya en Florencia en Barcelona etcétera en Sevilla en las ciudades en Toledo con un masivo turismo están no solamente deteriorando quizá de alguna manera como ya se ha dicho aquí los bienes patrimoniales sino que están creando la repulsa de la población que no quiere ya vivir en esas ciudades yo hice un proyecto para Aillon en el sentido simplemente de llevar la gran cultura a Aillon esto les parecerá algo fuera de lugar pero es que parte del patrimonio es o la mayor parte del patrimonio quizá sea estático pero hay un patrimonio cultural que puede ser móvil que puede ser trasladado al medio rural por ejemplo una exposición que se hace en el Museo del Prado y lo digo ya de los grandes maestros pero con los fondos inmensos del Museo del Prado el costo de una exposición fundamentalmente está en la creación de un catálogo en la la formación de la reunión de las obras etcétera el traslado de esa exposición a un medio rural que pueda aportar luego la visita no solamente de un núcleo de población que pueda acudir desde el medio rural que lo va a culturizar y que por otra parte va a haber gente que va a ir de otras partes y que va a crear riqueza es un problema político político en todos los puntos de vista y en España es mucho más ardua que en el resto de los países europeos por ese problema que he dicho de densidad de población los pueblos se mueren y en cambio las ciudades se 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 deterioran por el exceso de de visitantes muchas gracias tenemos que avanzar porque nos echan le damos la palabra a nuestra presidenta para que les presente las conclusiones gracias javier ahora mismo os presento estamos fuera de tiempo yo creo que las conclusiones casi javier nos podemos comprometer a que como tenemos la dirección de de todos las redactamos y las pasamos y que la gente se le parece porque prácticamente lo que habéis hecho en esta mesa casi pueden ser las conclusiones pero teníamos mucho interés y no a pesar de que vamos tarde habíamos previsto algo que ya tenía que estar hecho y que todavía no se ha hecho que es la presentación del año europeo del patrimonio cultural esta mañana el director general nacional de bellas artes y ha dicho que el 14 de febrero se hará la presentación por fin la presentación oficial en palencia del año europeo del patrimonio un grupo de asociaciones y fundaciones fundamentalmente de fundaciones bajo el patrocinio y el acogimiento de la asociación nacional de fundaciones cuyo representante para la cultura está aquí nos hemos venido reuniendo desde que el 17 de mayo de 2017 el parlamento europeo y la comisión europea declaró 2018 como año europeo del patrimonio cultural y con una definición que me parece muy propia es Europa como futuro compartiendo sentido de pertenencia formando parte de una herencia común unidos en la diversidad contra peligrosas formas de populismos y nacionalismos como decía Donald Tusk me parece que un país como el nuestro con un patrimonio de los más ricos del mundo con unos profesionales muy cualificados con una experiencia tanto en el campo nacional como internacional en el campo de la cooperación para el desarrollo del patrimonio con una experiencia de este tipo tendría que estar muy presente en Europa llevamos haciendo un esfuerzo y queríamos contarles un poco lo que desde el mundo de las fundaciones y de las instituciones sin ánimo de lucro hemos venido trabajando desde prácticamente desde mayo junio por eso invito a Juan bueno habíamos fundamentalmente algunos representantes de los proyectos más importantes Pedro Tomei para el congreso de Lorca una de las actividades que vamos a hacer con el ayuntamiento con el ayuntamiento de Lorca y San Millán Mariola Inmaculada Inmaculada Ballesteros si no tenéis inconvenientes subís mínimamente porque disponemos de muy poco tiempo hacemos una presentación mínima del trabajo que llevamos haciendo algunas fundaciones por lo menos las instituciones sin ánimo de lucro por empujar el año europeo del patrimonio tienes ahí arriba tienes la palabra Juan bien muchas gracias Araceli la Asociación Española de las Fundaciones es una institución que agrupa y representa más de 800 fundaciones españolas para no agumarles y contarles lo que hacemos en la asociación este año se cumple el 40 aniversario de la Constitución Española donde se reconoce el derecho de fundación son fundaciones instituciones que persiguen fines de interés general y estaba pensando que tiene algo que tiene más interés general que la conservación del patrimonio para las fundaciones con lo cual el cartel que tenemos aquí de Juntos por la conservación del patrimonio el hecho que este año sea el año europeo de conservación del patrimonio nos compromete de hecho en esta jornada han intervenido varios directivos de varias fundaciones de alguna manera esta foto aunque no lo hagamos todavía formalmente nos compromete a la asociación española de fundaciones y a las fundaciones que forman parte de ese grupo sectorial de fundaciones culturales el año pasado nos reunimos en cuatro ocasiones liderados por Araceli Pereda y de Hispania Nuestra nos parece que es una buena ocasión esta es la declaración del año europeo de conservación del patrimonio para que las fundaciones cuenten expliquen lo que están haciendo y llaman la atención a la sociedad española sobre la importancia de la conservación del patrimonio cultural europeo y español entonces bueno yo no sé si es ocasión de contar las cosas las iniciativas que España Nuestra ha puesto en marcha y que las cuales nos vamos a sumar como asociación española de fundaciones y como grupo sectorial pero si te parece Araceli yo creo que podríamos dar la palabra la inmaculada la inmaculada que no forma parte de los proyectos en los que estamos con otras fundaciones Hispania Nuestra contigo de momento no inmaculada lo mío además es muy breve yo vengo representando a la fundación alternativas que como ustedes saben es un cintán con un laboratorio de ideas en el que hacemos un análisis de la realidad que nos ocupa y bueno intentamos aportar propuestas para el desarrollo de normativas e iniciativas de todo tipo para actualizar el contexto nacional a la realidad en este caso lo que nosotros podíamos aportar desde el Observatorio de Cultura y Comunicación que es el que yo dirijo es nosotros realizamos todos los años el informe sobre el estado de la cultura y bueno en él hacemos un análisis un documento de referencia en el que el sector cultural se suele apoyar para elaborar documentos propuestas y otras cuestiones y este año habíamos pensado dedicar uno de los capítulos específicamente al patrimonio así es que trasladamos el encargo a un experto excelente como ustedes han podido comprobar que es Javier Rivera Blanco y vamos a contar este año con ese capítulo en el que se hace una revisión de la normativa española de la ley 16 barra 85 y en el que se intentan hacer propuestas para la reforma y para la adaptación del contexto legal a la problemática vigente y bueno a partir de ahí ustedes ya pueden utilizar esa documentación y esa información que aparecerá en el informe para desarrollar sus propios proyectos o sus propias iniciativas y ese es nuestro aporte Muchas gracias Inmaculada pues en la fundación junto con otras instituciones comenzamos Hispania Nostra hizo una primera apuesta digamos o apuesta por el año europeo con una reunión de gente que representaba a Europa Nostra a la Unión Europea al Ministerio de Cultura algunas fundaciones Hispania Nostra allí eso nos reunimos en La Palma se produjo que se lo voy a circular porque es interesante la declaración de La Palma y fundamentalmente porque como se ha insistido aquí el primer punto decía para el profesor Zárate afirmar la importancia llegamos a una serie de conclusiones es un documento que queremos trabajar sobre él en profundidad afirmar la importancia de la educación para consolidar el sentido y la función del patrimonio cultural en el mundo en el que son necesarios nuevos acercamientos pedagógicos hacia el patrimonio generando nuevos valores y nuevos marcos de referencia incorporar medidas que promuevan el intercambio de experiencias con las instituciones autoridades europeas y que difundan las mejores prácticas en tercer lugar un sistema de colaboración público-privado que también hace falta que sí no hace falta insistir si ha hablado aquí de ello de consolidar las redes de asociaciones y la participación bueno, etcétera esto se lo haremos circular la segunda actividad es esta para celebrar estas jornadas de buenas prácticas la siguiente actividad tendrá lugar y para ello de ello nos hablaba quizás Mariola a continuación no, la tercera no hay un representante es un queremos que suenen las campanas en colaboración con la con la asociación de campaneros de la albaida hemos fijado probablemente será el 21 de abril intentaremos que las campanas manuales que son tocadas manualmente es una tradición además que se ha perdido que muchos jóvenes ni siquiera saben para qué sirve el toque de campanas nos reconocen los sonidos el 21 de abril para conmemorar el año europeo comenzaremos con un toque de campanas en toda España en algunas ciudades de Europa también en honor de esto pero que queremos que esta actividad continuara haciendo el inventario de torres campanarios campanas y campaneros manuales en España y en Europa y que querríamos que finalmente a finales de este año próximo proponer el repique de campanas como bien como patrimonio de la humanidad de carácter inmaterial después tendría lugar una reunión de asociaciones sobre los itinerarios culturales y en San Millán de la Cogolla y de la mano de la Fundación San Millán y de la Fundación SM hacer un curso de educación en patrimonio para terminar en el Congreso Internacional de Catástrofes y Patrimonio Cultural para eso nos acompañan Mariola y Pedro Tomei que son un poco los almas mater de esta actividad Mariola Hola, buenas tardes yo represento a la Fundación San Millán de la Cogolla como han dicho esta fundación se creó en el año 1998 para implantar la Convención de Patrimonio Mundial en los monasterios de Suso y de Yuso y desde la fundación uno de los objetivos principales es desarrollar aquellos artículos que se refieren a la importancia de la educación y dentro de este en relación con esto se desarrolla desde el año 2007 un programa de educación patrimonial destinado especialmente a grupos escolares con niños desde cuatro años hasta los 18 también universitarios y para familias con niños y en relación con esto hemos decidido organizar este curso de formación del profesorado porque uno de los aspectos que vemos es que muchas veces estamos planteando actividades para estos jóvenes como han comentado y no sabemos exactamente cuáles son sus necesidades sus intereses sus carencias con respecto a ese patrimonio y también las necesidades que tienen esos profesores cuando van a venir a hacer la visita entonces en este curso lo que vamos a tratar es de ponernos en relación y crear grupos de trabajo para tratar de buscar bueno la respuesta a estas preguntas y tratar de crear un método de trabajo que permita acercarnos más a estos niños y a estos jóvenes que van a ser esos turistas culturales del futuro y que esperemos pues que que vayan a los sitios y hagan este turismo reflexivo del que del que se ha hablado aquí buenas tardes a todos ha sido un placer compartir con ustedes esta jornada de buenas prácticas dos dobles circunstancias son las por las que estamos aquí la fundación AON una es que pertenecemos a la asociación de fundaciones y la segunda es que también formamos parte de Hispania Nostra cuando la presidenta pues nos anunció que el año cultural del patrimonio cultural europeo el 2018 ya hace ya casi siete o ocho meses empezamos a pensar qué podríamos hacer para que tuviese relevancia en España y dado que en la fundación AON pues tenemos dos finalidades una finalidad es la protección del patrimonio y otra finalidad es las catástrofes empezamos a pensar que el patrimonio también está afectado por las catástrofes y nos parecía muy oportuno el celebrar un congreso internacional en Lorca tomando Lorca como referencia puesto que había sido una ciudad que como todos ustedes saben en mayo del 2011 sufrió un terremoto un terremoto devastador que afectó mucho bueno hubo nueve víctimas pero además afectó mucho al patrimonio cultural solamente al casco histórico le afectó a 33 edificios históricos y luego el plan director de recuperación del patrimonio cultural pues actuó sobre 75 monumentos con más de 50 y tantos millones de euros y el consorcio de compensación de seguros más de 500 luego nos parecía además por ser una recuperación ejemplar la que se hizo en Lorca nos parecía que el celebrar un congreso en Lorca un congreso internacional donde se pusiesen de manifiesto pues otras experiencias de otros países pues era poner en valor el patrimonio era también hablar de cómo protegerlo y vamos a tener un congreso en Lorca los días del 3 al 5 de octubre donde pues efectivamente pues pondremos sobre el tapete pues experiencias de desastres internacionales cómo se actúa o cómo se actúa durante durante la catástrofe también se celebrará el observatorio de catástrofes de la fundación AON donde se pondrá de manifiesto lo que hacemos en materia de investigación y prevención para proteger al patrimonio con dos universidades donde tenemos una cátedra de catástrofes hablaremos de la recuperación del patrimonio de Lorca visitaremos edificios restaurados y de la gestión del riesgo en el patrimonio cultural y esa será la aportación fundamental de la fundación AON junto con Hispania Nostra que es quien organizará este congreso internacional Nada más muchas gracias simplemente yo creo no es estamos quizás ya muy cansados pero no quiero lógicamente despedir que nos vayamos sin despedirle sin darle las gracias porque llega el final de un intenso día yo creo que es el de estas quintas jornadas que nos han permitido parece solo abordar levantar un poquito la cortina o la alfombra sobre un tema complejo que es turismo cultural la conservación la accesibilidad no era sencillo yo creo que hoy solo hemos recorrido un pequeño trecho hemos de continuar en el futuro probablemente lo de hoy ya les digo que parece solo un inicio a pesar de que los análisis todos los analistas los ponentes han sido los ponentes han sido brillantes y sumamente interesantes yo les agradezco muchísimo a José María Esther a Pilar Rubio que ya no está a Paco Menor que tampoco nos acompaña a José Luis Borau en la mañana a Miguel Ángel Truitiño a Antonio Jiménez y a Antonio Zarate que nos hallan cada uno además desde una perspectiva muy diferente muy brillante realmente a pesar de que ha sido una jornada intensa para los que estamos aquí desde las nueve de la mañana aún yo podría seguir escuchando cosas tan interesantes como las que habéis dicho pero yo creo que es el momento porque además las personas que nos acogen nos piden ya que nos vayamos a ellos les quiero al personal que nos ha atendido muchas gracias gracias al Colegio de Arquitectos de nuevo gracias a ACS aunque en este momento no haya ningún representante a la Edición General de Bellas Artes y a la Comunidad de Madrid que nos acompañó esta mañana muchas gracias Javier por todo el esfuerzo que has hecho para organizarlo y les convoco yo creo a las sextas jornadas para el año que creo que estas son las del 17 en realidad porque es enero pero corresponden a las del año pasado creo que antes de que termine el año tendremos las sextas jornadas de buenas prácticas en patrimonio que así haremos algo relacionado con el patrimonio creo yo con el año europeo el patrimonio cultural pero seguiremos reflexionando sobre la importancia de la educación para el patrimonio de la incorporación de los jóvenes a la valoración de la cultura del valor de la participación social de la compatibilidad entre calidad de vida conservación y turismo es decir en este complejísimo mundo que es conservar difundir fenómeno de masas frente al elitismo es decir seguir reflexionando así que les invito a todos síganos síganos también en Hispania Nostra saben que tienen la página web hágase socios los que no lo son y hasta la próxima reunión gracias gracias aplausos gracias